Gracias. Creo que ya me aparece en Facebook. Sí, ya. Ok, gracias. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta séptima edición del Simposio Iberoamericano en Farmacia Social de la doctora Marina Altagracia Martínez, que en esta ocasión trataremos el tema de una política farmacéutica para México. Tengo el gran privilegio, el gran honor de presentar a nuestro presidium que nos acompaña esta mañana a nombre del doctor Fernando de León González, que es el rector de la unidad. Él se disculpa por tener algunas actividades que salieron de improvisto. Tenemos también a la maestra María Elena Contreras Garfias, que es la directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de nuestra unidad de la UAMS Uchimilco. Bienvenida. Gracias, maestra. El doctor Juan Esteban Barranco Florido, quien es el jefe de departamento de sistemas biológicos, también de nuestra unidad. Bienvenido, doctor. Gracias. Igualmente. El doctor Martín Gómez Hernández, que es coordinador de la maestría y del doctorado en ciencias farmacéuticas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Vamos a trabajar muy bien este día. Gracias. Tenemos también al ingeniero José Manuel Cárdenas Gutiérrez, quien es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Tenemos a la COFI de Yanira Chinas Ramírez, quien es presidenta del Colegio Nacional de COFB. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida también. Muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos con ustedes. Gracias. Tenemos también al COFI, Josué Bautista Arteaga, presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Bienvenido, Josué. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y desde aquí les envío un cordial saludo a todos mis colegas que me honran por ser parte de este presidio y, por supuesto, a todos quienes están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias. También tenemos con nosotros, que va a ser parte de los conferencistas, al doctor Enrique Soler Company, que es director de la revista Ophil y la FARC, presidente de la CEFAF y es jefe de servicio de farmacia hospitalaria en Arnaud de Vilanova, Valencia, en España. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Hola a todos. Tenemos también con nosotros, también parte de nuestros ponentes, que estarán con nosotros en estos tres días, a la doctora Adela Estudillo Vázquez, profesora investigadora del Departamento de Biofísica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días, doctora, y bienvenida. Muchas gracias. No se oye su micrófono, doctora Adela. Perdón. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Y, pues, que sea un evento exitoso. Muchas gracias. También está con nosotros, a ver, permítame, la doctora Pamela Mila, quien ella es este, consejera, ay, ya lo acabo de perder, de, bueno, es de la, es representante de la OPS de asunto, por la parte de los asuntos regulatorios. Bienvenida, doctora. No la vimos tampoco, doctora, pero bienvenida. Ahora sí, muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Este, bueno, pues, como parte de, de este evento, que fue nombrado a nombre de la doctora Marina Altagracia, tiene como objetivos generales distinguir las fortalezas y áreas de oportunidad en materia de regulación, control y fomento sanitario de los medicamentos en México, analizar el estado actual del desarrollo profesional farmacéutico en México como personal sanitario, fundamental en el ámbito comunitario, hospitalario e industrial. Asimismo, pues, repensar los retos que enfrenta la investigación y el desarrollo de fármacos y medicamentos en México para atender las necesidades prioritarias en salud. También fomentar la participación y discusión de la comunidad estudiantil, académica, científica y profesional del área de las ciencias biológicas y de la salud en temas relacionados con el establecimiento de una política farmacéutica en México y generar en la población estudiantil tanto de la licenciatura en CUFB como en la maestría en ciencias farmacéuticas y en otras carreras y áreas afines a nivel nacional e internacional un interés sobre la situación actual de la instauración de una política farmacéutica y, pues, dentro de esto su importancia. Para pasar a lo siguiente, pues, también quiero agradecer a todas las personas interesadas en el evento de los diferentes estados de la República Mexicana, de los diferentes países que también nos acompañan, de Bolivia, Perú, Chile, obviamente todos aquellos de México, las instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Casa Marsam, el Centro Médico Dalinde, de aquellas personas de COFEPRIS, de el Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, de tanto el FES Zaragoza, FES Iztacala, de la Facultad de Química, del Hospital Médica Sur, del INCAN, del INSARVI, de INEDUFARM, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, del Instituto Tecnológico de Durango, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, del Issste, diferentes laboratorios que nos acompañan, de la UAPO, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de Morelos, del Estado de México, de Guerrero, obviamente de la UAM Xochimilco, también de la Universidad de Michoacán, de Guerrero, de Chihuahua, Nayaritza, Luis Potosí, Zacatecas, etcétera, 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 pues muchísimas gracias a todos ustedes por su interés y participación y pues ahora les cedo la palabra al ingeniero José Manuel, si nos quiere dar unas palabras, por favor. Muy buenos días a todos, un verdadero honor estar en este foro del Simposio Iberoamericano en Farmacia Social, pues que permite recordar, como bien se comentaba, a una figura de nuestra profesión, a la doctora Marina Altagracia Martínez, a quien tuve el gusto verdadero de conocer hace 35 años tranquilamente y ver todo su recorrido por los caminos de la profesión farmacéutica y ver todo lo que sembró y todo lo que ha florecido de su arduo trabajo en la defensa del profesional farmacéutico, de sus contactos con las entidades internacionales, ha sido asistente a los congresos de la AFIP, a las distintas agrupaciones americanas de donde hacían vínculos y traían a nuestro país esas ideas de la farmacia social muy en particular este ella dentro de este espectro trabajó con bastante profundidad de hecho su doctorado si mal no recuerdo fue en esta área de la farmaco economía que bueno hace algunos años en los temas de inclusión de medicamentos al cuadro básico fue uno de los requisitos y yo recuerdo que fueron de los primeros en desarrollar estudios de farmaco economía con este objetivo entonces la verdad es recordarla en los congresos distintos de nuestras agrupaciones profesionales el la claridad de pensamiento que tenían y la influencia que ejercían aparte en ese medio de cultivo que es la Guam Xochimilco que desde que nació pues forjó químicos farmacéuticos biólogos digamos que diferenciados en un modelo distinto más pensante en otro enfoque diferente a lo que estábamos acostumbrados en otras universidades y que bueno ha sido un un medio que ha desarrollado el impulso a estas nuevas áreas de la F de la farmacia del QFB que nuestro país cada vez requiere más que ahora tiene un respaldo ya finalmente legal en la ley general de salud pero que nos corresponde a todos este demostrar e ir creciendo nuestra presencia en todo este tipo de actividades el desarrollo de una política nacional farmacéutica para nuestro país es una gran oportunidad que esperemos aprovechar para que se enriquezca esta política con toda la gama de servicios farmacéuticos que pueden hacer que se alcance los objetivos finales del acceso universal a los servicios de salud muchísimas gracias y en memoria de la doctora Marina Altagracia un honor estar con todos ustedes muchas gracias muchísimas gracias ingeniero muy amable por sus palabras bueno pues ahora le pediré al doctor Esteban Barranco si nos puede dirigir algunas palabras por favor gracias doctora Karina buenos días a todas y todos me es grato estar en este evento en el que ya señalaron anteriormente el ingeniero José Manuel respecto al papel que ha jugado la doctora Marina Altagracia yo creo que junto a ella estuvo otra gran persona el químico Jaime Microsoft que juntos impulsaron la farmacia social es decir como se señaló un QFB con un sentido de proximidad a nivel social es grato también que dentro de este simposio que ya es el séptimo que se ha ido fortaleciendo de acuerdo con lo que ha señalado Karina con las distintas instituciones a las cuales se han integrado cada vez tiene un valor nacional muy importante y creo que también internacional con la presencia también del doctor Soler aquí en el presidio y que agradezco el estar presente junto a dicha personalidad es también señalar que se establece ya como un propósito de este simposio la política farmacéutica entendiéndola esta como una posibilidad en el que se intercambian experiencias en relación a que haya un acceso equitativo y equilibrado de los medicamentos que son esenciales para la salud de la población así como dentro de este congreso también se maneja lo que podríamos señalar como farmacovigilancia en lo que se busca una calidad inocuidad y eficacia de todos los medicamentos y yo creo que también va ligado a otro objetivo que puede tener la política farmacéutica el uso racional de los medicamentos y que de cada uno de los ejes temáticos que yo veo de este congreso y que es grato saberlo que participan miembros del departamento de sistemas biológicos y que están a cargo de la doctora Karina Sánchez y del doctor Martín Gómez y veo la presencia también de otros compañeros del área de tecnología farmacéutica que han buscado este enfoque con una posibilidad de desarrollo también para los estudiantes de licenciatura de CUFB estamos en momentos en que los planes y programas de la licenciatura tienen que ser tener una visión hacia el futuro y siento que esto es muy importante y que con este evento fortalece esa visión y para no ser muy extenso pues felicitar a todos los que participaron en este en la organización de este evento y que sea lo mejor para todos y que se logren los objetivos gracias muchas gracias un micrófono Karina muchas gracias doctor según yo ya le había dado click pero no no agarraba muchas gracias doctor por esas palabras muy emotivas también quisiera darle la palabra ahora a la maestra María Elena Contreras Garcias si es tan amable maestra por favor muchas gracias doctora Karina Sánchez yo coordinadora de la licenciatura de CUFB de la UAM de Xochimilco de nuestra universidad autónoma metropolitana unidad Xochimilco nuestra casa abierta al tiempo su casa abierta al tiempo hoy en este séptimo simposio iberoamericano en farmacia social y que lleva el nombre de la doctora Marina Antagracia Martínez política farmacéutica para México me parece que este simposio bueno ya es en su séptima edición está siendo bueno pues muy concurrido yo quiero agradecer y dar los buenos días a todas y a todos los que me acompañan en el presidio que no voy a nombrar porque si no se los envía mucho tiempo a los cuales agradezco a la doctora Carolina Sánchez al jefe del departamento al coordinador de la maestría del doctorado de ciencias farmacéuticas y a quien nos acompañan de otros lugares que ya han sido mencionados y que van a participar de manera pues directa frontal en este séptimo simposio a mí me da mucho gusto también de dar los buenos días a quienes están siguiendo a través de la página de Facebook de la licenciatura en UFD yo creo que esta es una cuestión muy importante hoy en día porque bueno si bien si bien es cierto que esto pues nos permite acortar las distancias nos permite escucharnos cada vez desde el lugar en donde estemos y es una parte muy importante pero sin lugar a dudas como lo comentábamos con el doctor Soler a casi dos minutos antes de entrar la parte también de la convivencia del aprendizaje de otros conocimientos otras formas otras culturas me parece que también esa es una parte importante y que seguramente no puedo decir en breve seguramente con el tiempo vamos a poder rescatar nuevamente esta cercanía que vamos a tener pero que también sin duda se podrá quien no pueda asistir a estos eventos que están lejanos podrán asistir y estar presentes en ellos hoy esta es una facilidad que esta pandemia nos ha desde antes de la pandemia con la pandemia se ha acercado muchísimo más yo quiero felicitar al comité organizador de este séptimo círculo de la farmacia social por pues el continuar a pesar de toda la situación que se ha dado desde el año pasado dos mil veinte dos mil veintiuno yo espero que haya una octava edición estoy segura que sí porque este compartir de desde la desde el análisis la discusión de lo que significa la farmacia social pero sobre todo de lo que significa el llevar el nombre de la doctora Marina Altagracia ya el ingeniero José Manuel Cárdenas que me antecedió la palabra habló de lo que es o lo que ha significado este la doctora Marina Altagracia Martínez con quien bueno yo creo que la mayoría de nosotros tuvimos la oportunidad de convivir y bueno ella participó en el ámbito de la farmacia social en donde pero que es la farmacia social bueno porque ustedes todos lo tienen lo han trabajado lo tienen incorporado porque la farmacia social debe ser un eje desde desde donde se hace un llamado al trabajo colectivo que es una parte muy importante ya mencionaron la ley general de salud pero aquí yo creo que uno de los centros medulares es el trabajo colectivo con el equipo de salud me parece que el UFB en estos momentos tiene un papel fundamental y preponderante en el equipo de salud para poder desarrollar esta parte de la lucha que la doctora Altagracia pues inició junto con compañeros que están aquí dentro de la UAM en otras universidades no solamente en el ámbito nacional sino internacional y me parece que esta parte de poder tener en el centro al individuo a la familia a la comunidad en donde siempre preocupada por dar cobertura a cobertura farmacéutica a la población me parece que es una parte muy importante de la lucha que ella estableció además del trabajo incansable que tuvo por el uso destacar el uso de los fármacos huérfanos entonces me parece junto y al lado de otro gran otra gran figura de nuestra universidad el doctor Jaime Crabzon como ya lo mencionó el doctor Juan Esteban Barranco entonces me parece que es un hoy tenemos un simposio con participaciones de pues varias universidades tenemos a la universidad a la doctora Lucía Isabel Castro Pastrana de la universidad de la UDLA que esa es una parte pues digo importante la participación de las universidades no solamente nacionales sino también internacionales me parece que habría que destacar la participación de ella pero también la participación del doctor Enrique Soler en la importancia de una política nacional de medicamentos desde una perspectiva ética y humanitaria que es esta parte central y fundamental de la farmacia social y por otro lado en las mesas de análisis que ustedes han preparado y que me parece que son en estos momentos muy atractivas que los estudiantes que nos están escuchando no solamente de licenciatura sino de postgrado los profesores el personal académico los investigadores me parece que hablar de las fortalezas y las áreas de oportunidad en materia de regulación control y aumento sanitario de los medicamentos en México bueno pues es un tema que desarrollarán el doctor Fernando Fon director de asuntos médicos y regulatorio de la AMIR el ingeniero José Manuel Cárdenas Gutiérrez a quien está acompañándonos aquí en el presidio en el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas y bueno la doctora Lucila Isabel Castro Pastrana que también estará participando con nosotros y la doctora Marcela Girón de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la unidad de la Universidad de China y bueno esto lo lo coordina la doctora Copichi Cruz Cruz a quien está también acompañándonos aquí en el presidio muchas gracias doctora y bueno pasamos por una conferencia en donde se hablará de lo que son las materias primas para la producción de medicamentos en México y que la impartirá el doctor Diego Antonio Campo Gutiérrez de Velasco que es el vicepresidente de Innovación y Desarrollo del Grupo Neofar hay otra conferencia que es los alcances y los recursos de la profesión farmacéutica en el ámbito comunitario y hospitalario que es el caso de Chile y yo creo que es muy importante no solamente analizar el caso de Chile sino el caso de los países que hoy están participando y que pudieran participar con la experiencia que tienen dentro de esta área y que va a ser impartida por la doctora Marcela Girón por otro lado en la segunda mesa de discusión cultura farmacéutica y formación yo menciono los nombres de los participantes porque luego a veces se queda diluido y a veces entre que se escucha y no yo quiero destacar la participación de la CULTB Norma Ophelia Martínez Guerrero que es consultora independiente de la maestra en ciencias Patencia Cristina Molina anterior jefa de los servicios de farmacia del centro de especialidad de Veracruz del centro doctor Rafael Lucio de la maestra María Teresa Hernández Galindo profesora investigadora de la FES Aragosa de la UNAM de la doctora Adeles Astudillo Vázquez profesora del departamento de IBE física de la Escuela Nacional de Ciencias Teológicas del Instituto Politécnico Nacional y quien moderará será pues el doctor Mati Pómez que es actualmente el coordinador de la maestría y el doctorado en ciencias farmacéuticas de la unidad socialista por otro lado el desarrollo de la investigación farmacéutica en México aspecto por demás importante lo impartirá el doctor Alejandro Azaola Estinosa quien junto con la doctora Marina Altagraza y el doctor Jaime Crazó trabajaron juntos y han potencializado la formación de jóvenes profesores que hoy se encuentra con nosotros y que han seguido su escuela que han seguido pues el trabajo que ellos han desarrollado y me parece que este es un aspecto a desarrollar porque los que estamos hoy en algún momento tendremos que partir pero pero uno de los aspectos muy importantes que yo quiero resaltar de la doctora Marina Altagraza es que justamente formó los recursos y los profesores las profesoras investigadoras que hoy están con nosotros y que siguen este trabajo entonces yo saludo ese aspecto del trabajo y a quienes están hoy aquí con nosotros y que forman parte del del presidio y bueno y saludo al doctor también Alejandro Azaola Estinosa y por último la tercera mesa de análisis que es investigación farmacéutica en donde el doctor Jorge Esteban Miranda Calderón profesor investigador del departamento de sistemas biológicos de nuestra unidad va a participar así como la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia la doctora María Brenda Valderrama Blanco investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y el moderador será el doctor Juan Manuel Martínez y bueno habrá presentación de carteles sin lugar a dudas esto también crea pues una una parte importante de lo que es el trabajo de este séptimo simposio la participación de los trabajos que se realizan no solamente en las aulas sino en los laboratorios que hoy ha sido muy poco el trabajo que se ha desarrollado en los laboratorios pero estoy segura que poco a poco nos podremos nos vamos a encontrar nuevamente en los pasillos no solamente de esta nuestra gran unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana sino en los espacios de cada uno de ustedes y seguramente nos podremos ver nos podremos volver a ver mientras tanto pues a través de este videosum a través de esta videoconferencia saludando a través y bueno enviándoles un saludo cordial por parte del doctor Fernando de León González el rector de nuestra unidad que por compromisos y agenda de trabajo no pudo estar con ustedes pero les envío un cordial saludo y felicita a los coordinadores de este evento y a todos los participantes agradezco la oportunidad que he tenido a mi nombre y al nombre del doctor Fernando de León González por estar aquí con ustedes en la invitación de este séptimo impusio que han organizado seguramente con un largo trabajo y un largo labor y las felicito los felicito por estar aquí con nosotros el día de hoy muchas gracias muchísimas gracias maestra por esas palabras tan bonitas y emotivas quiero darle la bienvenida también está con nosotros el CUFB Julio Pérez quien es el presidente de la red latinoamericana de farmacovigilancia y tecnovigilancia bienvenido Julio hola buenos días muchas gracias bienvenido muchas gracias y quiero darle un agradecimiento especial a la ingeniera Ileana Fleitas por todo su apoyo por este estar aquí con nosotros y a la doctora Pamela Mila consultora de la OPS para asuntos regulatorios no sé si quisiera darnos unas palabras doctora Pamela si nos escucha no bueno no hay problema si alguien quisiera decir algunas palabras o también agradecer a parte del comité organizador si adelante bueno es un honor y en realidad una alegría estar en este espacio mi profesión es químico farmacéutico de la Universidad de Chile y me ha tocado por gracia de la vida estar en muchos aspectos ligados a los regulatorios ¿ya? los regulatorios desde distintos espacios mucho fui directora del Instituto de Salud Pública que viene siendo el equivalente a la Cofetri y en ese espacio me tocó certificar también al Instituto y ligarme con muchas entidades regulatorias de América Latina ¿ya? también en el aspecto profesional fui secretaria general de la Asociación Gremial de Farmacéuticos de Chile así que sé lo que significa ir logrando espacios y ir colocando nuestra digamos nuestra visión en los espacios más en los distintos ministerios en la parte regulatoria etcétera ha sido grato ya llevo cinco meses trabajando en México y ha sido muy grato ver la fortaleza que tiene México al respecto si sospecho y veo que la la atención farmacéutica y lo que es la todo el devenir de un farmacéutico no está tan asentado en México a pesar de que tienen una tremenda formación y en lo que me queda y en lo que esté mi compromiso por también aportar en eso ok muchísimas gracias interesantes tus palabras bueno pues si alguien alguien quisiera decir algunas palabras está abierto el micrófono hablen ahora callen para siempre hasta el próximo buenos días ¿me escuchan? sí adelante bueno nosotros antes que nada en nombre de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia pues celebramos el que se lleven a cabo estos trabajos del séptimo simposio iberoamericano en farmacia social sobre todo honrando a la doctora Marina Altagracia Martínez desde la perspectiva de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia nos parece muy interesante y de hecho es un modelo que estaremos intentando de alguna forma utilizar como ejemplo para el mejor hacer de la farmacovigilancia porque en este esquema de la farmacia social como ya bien lo han comentado tanto la maestra María Elena como los diferentes amigos y miembros de este presidium busca una colectividad y en esa colectividad pues la farmacia social ha logrado incorporar estos factores tanto sociales como psicológicos en términos de los usos tanto terapéuticos como no terapéuticos de los medicamentos y esto nos parece muy interesante ¿por qué? porque plantea como eje de acción el ejercicio de este profesional farmacéutico de los farmacéuticos que somos nosotros con esta interacción entre el paciente y sobre todo entre sus sistemas sociales y hoy en tiempos de pandemia la farmacovigilancia la tecnovigilancia nos han mostrado el cuán importante resulta ser el no solo centrarnos en un esquema meramente físico-químico biológico industrial o administrativo necesitamos integrar sobre todo a estos aspectos sociales antropológicos bioéticos de psicología conductual y por supuesto cognitiva del bien hacer de los ámbitos de la farmacia y sobre todo de cómo la farmacovigilancia la tecnovigilancia pueden pueden conjuntarse en pro en pro de esta farmacia social y pues una vez más muchas gracias por esta invitación gracias doctora Karina Martín Gómez Copix y Cruz y si alguien por ahí me faltó gracias por esta honrosa invitación que le hacen a la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y les deseamos que los trabajos de este simposio sean trabajos de mucho éxito y sobre todo gran valor e impacto para la comunidad de farmacéuticos y los pacientes muchas gracias José gracias muy amable bueno pues también quiero agradecer también a la COFB Noemí Lugo Maldonado quien también ella ha sido promotora de esta parte de las políticas farmacéuticas en México desde la DGPLADES para su implementación en este nos acompaña en esta sala muchas gracias Noemí Bueno pues si nadie más quiere hablar pues le pediría a la maestra así Deyanida adelante Gracias si se me permiten decir unas palabras también yo quisiera comentar que para los que tuvimos el gusto de de compartir tiempos y eventos con la doctora Marina Altagracia la realidad es que fue una gran experiencia ella fue una gran luchadora en pro del concepto general del farmacéutico siempre buscó la forma a través de los diferentes foros simposios congresos de hacer ver que el papel del farmacéutico era mucho más que el que normalmente se tenía en el entendido en la población general en realidad el farmacéutico estaba mal interpretado el papel del farmacéutico estaba mal interpretado porque nos atribuían la función básicamente de atender una farmacia y eso pues bueno llevó muchísimos años ir haciendo esos cambios del conocimiento verdad y sí creo honestamente que en estos últimos años la función del farmacéutico se catapultó el hecho de que la doctora Marina junto con el doctor Jaime Krabzoff hayan sembrado en todas las generaciones de farmacéuticos egresados de la universidad metropolitana y que estos mismos farmacéuticos hoy sean incansables luchadores por abrirnos un espacio en la política farmacéutica del país es justamente la semilla que ellos sembraron y que hoy está floreciendo ¿verdad? y esperemos ver en corto plazo que estemos cosechando finalmente sí quiero agradecer por invitarnos a mí como representante del colegio nacional de químicos farmacéuticos biólogos de México y quiero también hacer reconocimiento de todos que un grupo muy entusiasta muchos integrado por farmacéuticos de varias universidades del politécnico de la metropolitana y de la universidad nacional autónoma de México han elaborado un libro que denominamos servicios farmacéuticos y que esperamos esté siendo lanzado para nuestro mundo ¿verdad? el próximo primero de diciembre como parte de la celebración del día del químico entonces este trabajo que ha llevado un esfuerzo de no menos de dos años ¿verdad? el libro de servicios farmacéuticos está integrando le está dando justamente la integralidad a todas las funciones en las que participamos nosotros los farmacéuticos entonces lo vamos a compartir con todos estará a la disposición de nuestras generaciones de farmacéuticos en donde sabemos que podemos participar y también quiero comentar que el colegio y a través de los expertos ha sido invitado a integrarse como parte de las mesas de trabajo con el Consejo General de Salubridad ¿verdad? en esas mesas de trabajo para elaborar para la elaboración de la política farmacéutica nacional entonces estamos más que involucrados muy muy puestos a apoyar todos los frentes en donde el farmacéutico como profesional tiene que participar ¿verdad? y pues bueno qué bueno que estemos aquí en este foro recordando la gran labor de la doctora Marina Altagracia ¿verdad? y ojalá y ella en donde esté sepa que lo que ella sembró hoy está floreciendo gracias muchísimas gracias de Yanira química de Yanira bueno pues si alguien quisiera hablar Julio decir unas palabras hola si nada más algo breve para de igual manera como parte de la red latinoamericana de para vigilancia y termino vigilancia pues agradecer la invitación y pues también algo que nos ha enseñado la pandemia es de que el uso de la tecnología nos puede ayudar para unirnos ¿no? algunos que de repente nos costaba un poquito más de trabajo y otros ya le vamos agarrando un poquito más la onda pero eso nos permite traspasar esas fronteras que antes nos costaba mucho trabajo y que ahora pues es mucho más fácil y lo cual nos permite traer este con mayor facilidad a ponentes de otros de otros países ¿no? y poder seguir creciendo con tus conocimientos y pues de alguna manera poderlos aplicar también aquí en México y pues no me resta más que desearles todo el éxito en este en esta nueva etapa en este en este evento y pues pues aprender aprender que es lo más importante y poderlo este llevarlo a las nuevas generaciones un abrazo a todos y pues muchas felicidades muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues este ahora le pido a la maestra María Elena Contreras si es tan amable de inaugurar el evento como tal por favor muy bien con mucho gusto pues ya voy a ser muy breve siendo hoy las nueve cincuenta del día cuatro de noviembre de dos mil veintiuno declaro inaugurado este séptimo simposio iberoamericano en farmacia social doctora Marina Altagracia Martínez política farmacéutica para México les deseo mucho éxito y que el intercambio de experiencias y conocimiento sea enriquecedor para todas y para todos ustedes muchas gracias y muchas felicidades muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias a todos pues vamos a darle paso a a nuestro programa como primera mesa conferencia plenaria tenemos a la doctora Lucila Isabel Castro Pastrana profesora investigadora de la UTLA ella nos va a hablar de farmacogobernanza dentro de la política de medicamentos de México le cedo la palabra al doctor Juan Manuel por favor que nos va a moderar esta mesa muchísimas gracias Karina bienvenidos a todos buenos días a todos y todas que están conectados y que nos están viendo esperemos que bueno este evento sea de su de total interés y de para nutrir el conocimiento y bueno sacar conclusiones y en efecto pues tengo el gusto de de presentar a la doctora Lucila Isabel Castro Pastrana que desde hace mucho tiempo pues conozco ella es profesora investigadora de la universidad de 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 Puebla y bueno pues ella nos va a presentar como bien mencionó la doctora Karina Sánchez pues la conferencia plenaria tengo el gusto de de presentar esta conferencia que va a presentar la doctora y que va a abrir este evento que lleva como título la farmacogobernanza dentro de la política de medicamentos de México y bueno rápidamente pues hablar de su extenso currículum pues es difícil hablar de de un extenso currículum en poco tiempo pero bueno la la doctora Lucila Isabel Castro Pastrana es profesora en el departamento de ciencias químico biológicas y en el doctorado de biomedicina molecular de la universidad de las américas Puebla actualmente funge como coordinadora académica de la de las licenciaturas en ciencias farmacéuticas y en químico farmacéutico biólogo es miembro del sistema nacional de investigadores está certificada por trayectoria profesional en el perfil farmacia por el colegio nacional de químicos farmacéuticos biólogos de México y es miembro del comité de certificación de farmacia del consejo mexicano de certificación de profesionales de las ciencias químico farmacéuticas su formación académica comprende la licenciatura en en QFB en química farmacobiología con especialidad en farmacia igual en la universidad de las américas de puebla en méxico el doctorado en bioquímica farmacéutica en alemania y dos estancias postdoctorales en reino unido y otra en canadá adicionalmente cuenta con un diplomado en farmacoeconomía y acceso al mercado público en méxico y por la universidad intercontinental la doctora castro es miembro del comité editorial de la revista mexicana de ciencias farmacéuticas y la revista en torno de la universidad de las américas de puebla es autora y editora de los libros farmacovigilancia en méxico de la teoría a la práctica publicado en el 2010 del libro farmacovigilancia la seguridad de los medicamentos en el siglo 21 publicado en el año 2015 y los retos actuales en farmacovigilancia una visión integral de los desafíos en la atención sanitaria publicado en 2017 y su último libro fue farmacovigilancia seguridad centrada en el paciente publicado en 2019 doctora doctora eh perdón aquí se me fue un poco doctora Castro Pastrana por favor le cedo la palabra adelante muchísimas gracias doctor Juan Manuel buenos días a todos muchas gracias doctora Karina doctora Cupiz y doctora María Elena y todos los organizadores de este importante evento que fue también muy este emotivo creo todas las palabras que se compartieron en la inauguración sobre el trabajo de la doctora Marina y conmemorarlo pero más importante creo que conmemorarlo es continuar con la labor que ella hacía y celebro también muchísimo este tema principal del simposio que es la política farmacéutica para México que pues es una espinita que seguimos trayendo todos en el zapato y que creo que es muy importante reforzar las discusiones y de verdad aplaudo mucho que sea el tema central para este evento tan importante entonces muchas gracias a los organizadores y pues me da también mucha alegría que me hayan pedido hablar de este tema de la farmacogobernanza y cómo se relaciona con la política de medicamentos que estamos preparando para México porque pues es un concepto nuevo que yo me encontré por ahí hace algunos años y la verdad me llamó mucho la atención este cómo dentro de todas esas discusiones y filosofía de lo que es la gobernanza en a todos los niveles pues también la seguridad de los medicamentos la seguridad del paciente la seguridad de la población de cada país pues está enmarcada dentro de la farmacogobernanza y cómo está ideada en cada uno de las naciones ¿no? entonces creo que es muy importante que podamos discutir un poco sobre estos conceptos así que lo que preparé para el día de hoy es primero poner en contexto que es la farmacogobernanza desde luego cómo inscribimos la política de medicamentos que se está preparando para México dentro del marco de farmacogobernanza que en estos momentos estamos conduciendo o percibiendo también como población en general pero que de alguna manera tenemos que seguir puliendo para que cumpla con las necesidades de todos los interesados y finalmente tareas pendientes algunas porque son muchísimas pero quisiera presentar algunas prioridades para justamente ese marco de farmacogobernanza y la política de medicamentos que necesita nuestro país en cuanto a definiciones pues hay varias me gustó mucho esta que habla sobre que la gobernanza es el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa que permite gestionar todos los asuntos de un país en todos los niveles entonces es un concepto bastante amplio de hecho el concepto de gobernanza inicia por ahí de los años noventas después de la caída del muro de Berlín se empieza a hablar de estas filosofías de trabajo en las diferentes naciones y cómo todo tenía que cambiar la visión de pasar de gobierno a esta filosofía de gobernanza donde todos se supone participamos y por eso es que comprende los mecanismos procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses o sea estamos implicados los ciudadanos y muchos otros grupos interesados para ejercer nuestros derechos legales cumplir con las obligaciones y mediar las diferencias que pudieran surgir así que la gobernanza influye en las opciones que tenemos de políticas nacionales y en la asignación de los recursos necesarios para lograr la agenda política y por aquí menciona también que la gobernanza influye en aquellas políticas nacionales que no tenemos como en estos momentos pues una política farmacéutica bien definida para nuestro país la buena gobernanza que también ha surgido sus conceptos de buena y débil gobernanza pues la que la buena tiene que ser participativa tiene que ser orientada al consenso muy importante también responsable transparente receptiva eficaz y eficiente además de equitativa e inclusiva y seguir desde luego el estado de derecho son entonces muchas características que pues delinean todo este marco de gobernanza en todos los niveles porque ahorita estamos hablando en general ahora pasamos a la gobernanza en salud en este caso pues hay varias definiciones también coloqué aquí tres porque creo que se complementan bastante bien la primera habla de que son procesos políticos sociales e institucionales que van a determinar la formulación y ejecución de los programas de salud específicamente la segunda definición nos dice que es un conjunto de reglas instituciones nuevamente y políticas a través de las cuales vamos a dirigir el funcionamiento del sistema sanitario y se va a regular la participación de los diversos actores y a utilizarse en los recursos disponibles para garantizar que toda la población reciba cuidados de salud de calidad desde luego un tema prioritario y una nueva forma de gobernar es otra definición que es diferente del modelo de control jerárquico tradicional en la que una pluralidad de actores instituciones públicas y privadas comparten participan y cooperan en la responsabilidad de definir política pública entonces pues muchos elementos están aquí implicados la participación de muchos actores desde luego también el enfoque principal que es garantizar la seguridad de la población y que reciba cuidados de salud de calidad y pues que el gobierno se haga responsable de todas estas políticas que se desarrollen dentro del marco de gobernanza en salud justamente en este marco de gobernanza en salud pues es que enfrentamos la pandemia de COVID-19 me gustó mucho esta imagen porque en efecto estamos en medio de una tormenta pero no todos estamos bajo el mismo paraguas algunos están de forma muy holgada pues enfrentando esa tormenta del COVID-19 y otros están pues no pasándola también entonces dentro de ese marco de gobernanza en salud que en estos momentos tenemos o que teníamos al principio de la pandemia es que la hemos enfrentado y por eso aquí coloqué este párrafo que dice que la gobernanza del sistema de salud es crucial para configurar la capacidad que va a tener ese sistema de salud de brindar una mejor cobertura o una cobertura óptima frente a desafíos aquí menciona cada vez más complejos como la cronicidad de las enfermedades la presión tecnológica restricciones presupuestarias que son los temas de siempre los desafíos de siempre pero sin duda pues también lo podemos referir a la pandemia en esta publicación es de 2018 entonces todavía no se veía venir nada pero justamente esos desafíos como emergencias sanitarias pues son también aspectos que la gobernanza en salud debe ser capaz de ofrecer un marco para que podamos enfrentarlos de la mejor manera después pasamos de gobernanza en salud a farmacogobernanza y este concepto les digo que hace algunos años investigadores de Toronto estuvieron desarrollando entonces la definición que dictan de farmacogobernanza pues es que es la forma en la que las estructuras de gobierno políticas normas y procesos la autoridad institucional también y los recursos son manejados para promover los intereses de la sociedad en materia de seguridad del paciente y en materia de protección contra eventos adversos asociados a los medicamentos por lo tanto un aparato de farmacogobernanza debe contribuir con la cultura de la seguridad de los medicamentos y mantener la salud de la población a través de la colaboración entre el estado y todos los sectores interesados en consonancia con la farmacovigilancia ¿por qué es tan importante el tema de la farmacovigilancia o por qué parece que es lo que más permea este concepto de farmacogobernanza? bueno pues porque sabemos que la farmacovigilancia son muchas cosas en realidad cuando hablamos de seguridad de los medicamentos son muchísimos aspectos no son nada más reportes de reacciones adversas que se desarrollaron con medicamentos farmacovigilancia es un tema muchísimo más amplio que tiene que ver con medicamentos falsificados o apócrifos que se desarrollan en el país o que llegan de otras partes del mundo con la seguridad de la población en temas de pues medicamentos a los que puede estar expuesto a algún grupo de la población y causarles intoxicaciones o más reacciones adversas que a otros medicamentos que desde la fase de producción podría evitarse riesgos como por ejemplo la confusión por sus empates y otras situaciones riesgos que tiene el personal de salud en el manejo de medicamentos también e incluso riesgos que se tienen a nivel de medio ambiente por los patrones de uso de medicamentos que tenemos en la sociedad entonces es un tema bastante integral y por eso es que la farmacogobernanza pues hace un énfasis muy importante en la farmacovigilancia y además porque la farmacovigilancia es una disciplina de gestión de riesgos justamente desde la identificación de los riesgos hasta su evaluación manejo control y muy importante de forma transversal la comunicación de esos riesgos se tiene que velar por todos estos aspectos de transparencia que sea equitativo que incluyamos a toda la población y a todos sus subgrupos que sea responsable el gobierno y que tengamos obviamente un marco político y regulatorio para ejercer esta disciplina de gestión de riesgos que es tan importante y por ahí también pues algunos de estos autores que empiezan a desarrollar el tema de farmacogobernanza con el énfasis en farmacovigilancia hablan de que una gobernanza débil crearía un ambiente propicio para la corrupción que es lo que queremos combatir pues en todos los países entonces por ejemplo la entrada de medicamentos de calidad subestándar apócrifos falsificados etcétera que ponen en riesgo a la población pues es algo que se permite cuando tenemos una gobernanza débil cuando falta alguno de los elementos de la farmacogobernanza y sin duda también promueve la toma de decisiones regulatorias cuando es débil que van a ser desinformadas o sea no van a tener la evidencia suficiente o completa para que los diferentes interesados puedan tomar decisiones adecuadas y aquí hay algunos ejemplos si se toman decisiones sobre productos que se van a autorizar a retirar del mercado a alertar etcétera etcétera basadas únicamente en estudios patrocinados por la industria pues desde luego que está habiendo un factor que falta o entregar la farmacovigilancia a la industria a través del requerimiento de planes de manejo de riesgo este es un concepto bastante interesante que desarrollan estos autores Moscou y Kohler la doctora Katy Moscou de la Universidad de Toronto justamente hizo su tesis de doctorado en el tema de farmacogobernanza y después en otros trabajos hace un análisis de los requerimientos de FDA los requerimientos de la Agencia Europea de Medicamentos y de algunos otros países principalmente asiáticos en relación a los planes de manejo de riesgos y de alguna manera concluye que se ha hecho un poco laxa la participación de los gobiernos o de las agencias regulatorias una vez que se ha entregado la farmacovigilancia a la industria para que entreguen los resultados que en teoría pues la industria quiera ¿no? es un análisis bastante interesante pero de alguna manera no es que se la entregue completamente pero si el gobierno no sigue reforzando estrategias para que la farmacovigilancia sea liderada por el por el propio aparato de gobernanza que tenga que ver con farmacovigilancia pues de alguna manera si esta toma de decisiones regulatorias va a estar incompleta y sin duda también la falta de recolección de datos poblacionales que tenga todo lo que tenga que ver con medicamentos y del análisis de resultados en salud voy a tocar este punto un poquito más adelante pero bueno son elementos que pues al parecer dentro de un marco de gobernanza débil pueden llegar a permear en esa garantía que queremos hacer de un cuidado de salud con calidad y seguridad para la población y bueno algunos otros conceptos es que las características clave de la farmacogobernanza son la autoridad institucional eficaz la legislación y los instrumentos de política que deben fortalecer la seguridad de los medicamentos y también se habla de que un marco de farmacogobernanza pues justamente nos daría toda la información necesaria para la toma de decisiones y asimismo es esencial para garantizar que las instituciones gubernamentales tengan la autoridad la voluntad que es un aspecto bastante importante y la capacidad institucional para implementar políticas y para hacer cumplir la ley que también es algo que debemos seguir reforzando que se cumpla la ley de manera efectiva para que rindan cuentas en este caso pues los las autoridades a sus electores este es el uno de los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud donde participan estos investigadores de Toronto que desarrollaron el concepto de fármaco gobernanza pero también otras instituciones y investigadores de otras partes del mundo y está enfocado al estudio de la gobernanza de la responsabilidad de las instituciones gubernamentales y autoridades regulatorias en materia de salud y también enfocado en la transparencia del sector farmacéutico tienen publicaciones muy interesantes y proyectos en marcha también muy importantes y en general se centran en identificar prácticas que podrían indicar que hay una falta de buena gobernanza o una gobernanza débil en los sistemas farmacéuticos y que pudieran abrir las puertas a la corrupción también afecta obviamente esta gobernanza débil todos los puntos del sistema farmacéutico desde la investigación hasta el desarrollo y la prestación de servicios por parte del gobierno y pues les decía se centra mucho en el estudio de la corrupción y qué elementos de una gobernanza en materia de salud y en materia de medicamentos pudiera abrir las puertas a esta corrupción los sistemas sanitarios y esa transparencia y responsabilidad pues son el enfoque de este centro y los invito a consultar su sitio web porque hay materiales muy interesantes y también en otra de sus publicaciones de este grupo de trabajo de este centro colaborador de la OMS se habla de los elementos de la buena gobernanza en materia de medicamentos ya había mencionado algunos el que sea participativa oriental consenso responsable transparente y que siga el estado del derecho y nos da también unos dominios del marco de fármaco gobernanza es como un checklist de alguna forma de los elementos que debemos velar porque contenga pues una filosofía de fármaco gobernanza dentro de la cual vamos a inscribir una política de medicamentos por ejemplo en México entonces en este aspecto de los dominios de la gobernanza tenemos primeramente el de la política ley y regulación en este caso se refiere específicamente a leyes proyectos de ley y resoluciones que el objetivo principal es apoyar el mandato de la autoridad reguladora para asegurar primero el acceso a medicamentos pero después que sean productos y servicios de salud seguros porque hay que hacer un equilibrio entre el acceso pero también la seguridad luego está el tema de la transparencia que en este caso pues se refiere a que se mejore la comprensión pública de la relación entre el beneficio y daño de los medicamentos o sea que permea a toda la población ¿por qué? porque la falta de transparencia puede dejar a los pacientes y también a los profesionales sanitarios incluso a las autoridades reguladoras nacionales desinformados sobre todos los riesgos que tienen los medicamentos y aquí pues me interesa mucho por ejemplo el tema de alfabetización en salud porque justamente la comunicación de riesgos relacionados con medicamentos y otros productos farmacéuticos no llega a todos los sectores de la población y no llega como debiera y el fenómeno lo vivimos en carne propia durante la pandemia y lo seguimos viviendo la transmisión a través de redes sociales y de boca a boca del uso de diferentes estrategias terapéuticas productos milagro y otras situaciones para prevenir o para tratar la COVID-19 cuando una población no está suficientemente alfabetizada en temas de salud pues se deja llevar ¿no? de por sí pues todos estábamos invadidos por el pánico y la incertidumbre y esto condujo a que la sociedad se dejara llevar por alguna información pero si ya trajéramos pues una dinámica un poco más sana de alfabetización en salud que llegara a todos los sectores de alguna manera la población se cuestionaría un poco más acerca de toda esa información que le llega y desinformación que recibe entonces la transparencia además de también compartir los datos que se generan de la población a toda la población pues también se refiere a que la población sea apoyada en temas de comprender mejor la relación beneficio-riesgo de los medicamentos tenemos también el tema de la equidad y de la inclusividad que los más vulnerables tengan acceso desde luego en todas las regiones del país no solamente a medicamentos seguros sino también a recursos para detectar y actuar ante cualquier señal de seguridad con medicamentos u otros productos farmacéuticos en teoría la farmacogobernanza lo que haría es garantizar una asignación equitativa de recursos para combatir disparidades regionales en la farmacovigilancia y la comunicación de riesgo esto se traduce a que los centros de farmacovigilancia las principales unidades de farmacovigilancia no se encuentren nada más en las grandes ciudades o en los grandes centros urbanos sino que también se encuentren disponibles para la población de todas las regiones así sean las más recónditas del país donde haya también vulnerabilidad ante los riesgos de los medicamentos el otro dominio que hay que incluir en la farmacogobernanza es la responsividad ¿no? podríamos este de alguna manera traducirlo en español si no se hace farmacovigilancia y si no la lidera o se apropia de ella las autoridades regulatorias pues no va a haber información completa y entonces se van a tomar decisiones regulatorias sin esa suficiente información o solamente con la información que la industria quiera proporcionar la buena gobernanza requiere que las instituciones y los procesos intenten servir a todas las partes interesadas y además en un plazo razonable luego está el tema de la ética la ética tiene varias dimensiones desde las cuales se pueden enmarcar en este tema de la farmacogobernanza primero pues la aplicación justa e imparcial de la política farmacéutica nacional una vez que se tenga y de la política de farmacovigilancia que tenga la nación también la ética pues se define como el respeto a la justicia a la autonomía a la no maleficencia y a la beneficencia siempre enfocados a salvaguardar los intereses de los pacientes y también el derecho a medicamentos seguros y el derecho a la salud cuando hay falta de ética pues surgen políticas donde por ejemplo se busca promover a toda costa la industria doméstica la industria nacional o bien implementar políticas para querer frenar las inversiones de la industria farmacéutica multinacional pues también es una debilidad en el aspecto ético que tiene que tener un marco de fármaco gobernanza después tenemos el tema de la participación y representación que también pues en este caso que todos los grupos de todas las regiones del país y todos los grupos interesados también en este tema puedan participar en las discusiones otro dominio es el de inteligencia e información ¿a qué se refiere? bueno la farmacogobernanza influyen las leyes los reglamentos las políticas que rigen la recopilación de datos necesarios para respaldar las decisiones reglamentarias entonces pues también influye en los recursos que necesitamos para diseñar e implementar tecnologías de la información que nos permitan recopilar y analizar informes relacionados con riesgos de medicamentos el tener plataformas como las que ya contamos como Vigiflow para poder hacer los reportes de reacciones adversas es importantísimo sin embargo preguntarnos bueno ¿esto está accesible para toda la población? tenemos otras plataformas que nos ayuden a recolectar la información tan solo en el tema de la pandemia ¿dónde está la información de farmacovigilancia de los medicamentos y de las vacunas? se anunció una plataforma de reporte para la población en general para las vacunas y pues todavía no sabemos si ya se va a lanzar o para cuándo y pues ya llevamos muchísimos meses de aplicación de vacunas contra el COVID y que tenemos ya pues mucha información en el limbo de las reacciones adversas porque la población no ha tenido acceso a ello ¿no? y a poder conocer también la información que se está generando a nivel nacional en otros países incluso de África han abordado los desafíos de inteligencia e información mediante el establecimiento de sistemas en línea donde no nada más los profesionales de la salud tienen acceso sino también los consumidores y esta participación de los consumidores en el reporte de los riesgos de medicamentos pues ha sido enfatizada en muchas naciones y creo que es importante seguir reforzando en este tema de tener más acceso a la información ¿no? y bueno la participación ciudadana en general pues también es muy importante así que alguna vez en varios de sus documentos la OMS dijo que los objetivos mínimos que debe contener la política farmacéutica nacional eran el tema del acceso el tema de la calidad de los productos farmacéuticos y el tema del uso racional que pues este en todos ahí vamos y venimos pero principalmente en el uso racional pues es donde creo que tenemos que poner nuestros mayores esfuerzos todos aquellos que leímos el documento de hacer una política farmacéutica integral para México en 2005 pues seguimos con la ilusión de ver todos esos esos sueños plasmados todo lo que ahí se planteaba como posibles objetivos y elementos a contener en la política farmacéutica algunos siguen todavía en el cajón otros se han implementado más que bien otros van muy bien avanzados en fin pero pues seguimos con espinitas como el tema del farmacéutico en el equipo de salud como lo resaltaron ya varias autoridades durante la inauguración y muchos otros el tema de los herbolarios homeopáticos reforzar la vigilancia sanitaria en medicamentos ilegales promover investigación en el tema de farmacoepidemiología en particular estudios de utilización de medicamentos estudios farmacoeconómicos sin duda también reforzar la formación de recursos humanos en muchos temas la investigación preclínica el impulso de la farmacogenómica que también pues no ha visto como mucha luz en el país recientemente ha habido iniciativas pues más del sector privado pero bueno lo importante es que se haga algo que la población tenga también acceso a servicios genómicos y pues bueno reforzar obviamente todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas no transmisibles lo importante es que logremos un equilibrio entre el acceso a medicamentos y la seguridad de la población y justamente así eso apunta a la farmacogobernanza efectiva y todo lo que se desprenderá de ella como regulación guías infraestructura planes de manejo de riesgos bases de datos capacitación etcétera pero este tema es muy importante siempre velar porque el acceso vaya de la mano de la seguridad de la población y a mí me gustó mucho el concepto del lema que tuvo la FIP la Federación Internacional Farmacéutica en 2014 para celebrar el Día del Farmacéutico de ese año que fue el acceso a los farmacéuticos es acceso a la salud porque justamente podemos tener acceso a medicamentos de aquí y allá de todo tipo de localidades probablemente no falte nada algún día sin embargo si no tenemos a un profesional que apoya a la población y a otros personales sanitarios para que puedan hacer un uso óptimo de los medicamentos vamos a tener el rompecabezas sin una pieza y una pieza muy importante entonces la Federación Internacional Farmacéutica ha hecho mucho énfasis en que el acceso a los medicamentos sí es un problema importante pero si no tenemos acceso a los farmacéuticos en este papel fundamental de velar porque toda la cadena de suministro de medicamentos pues garantice la seguridad de los pacientes sin duda pues tenemos todavía esta tarea pendiente ¿no? y justamente pues en cuanto a la labor del farmacéutico clínico tanto en instituciones de salud como en las farmacias comunitarias pues sabemos que mientras no tengamos una regulación que establezca que los servicios farmacéuticos sean gerenciados por un profesional farmacéutico pues en realidad no nos está importando mucho el tema del uso racional de los medicamentos y la atención primaria es algo donde se debe de reforzar de manera urgente porque pues de esta manera migramos a esa parte preventiva del sistema de salud en vez de continuar con la tendencia actual de mantener enfermos en vez de prevenir que se enfermen la pandemia nos mostró el riesgo para enfermos crónicos su vulnerabilidad lo pues riesgoso que es que no estén controlados de su diabetes hipertensión etcétera y que no tengan a quien dirigirse porque los farmacéuticos comunitarios salieron al frente en muchos otros países para atender a la población en muchas de sus dudas y en el seguimiento de algunas de sus enfermedades crónicas cuando las instituciones de salud estaban mayormente abocadas al manejo de pacientes con COVID el desabasto de medicamentos también fue afrontado como se pudo en las farmacias comunitarias de algunos países en fin jugó un papel muy importante que creo que lo que tenemos que voltear a ver por ejemplo ahorita en el decidir cuáles son los elementos fundamentales para una política de medicamentos en México también el farmacéutico en atención primaria juega un rol fundamental en detener las ventas sin prescripción por ejemplo de antibióticos que aunque tenemos ya regulaciones al respecto bueno pues se veían en las noticias que no sé si era real o amarillista o qué pero pues que estaban supuestamente filas queriendo comprar ivermectina y no sé qué otros medicamentos ante la incertidumbre de COVID-19 ¿no? y también la promoción de la vacunación la aplicación de las vacunas que se hace en otros países por parte del farmacéutico en farmacias comunitarias y la farmacovigilancia de todo lo que se haya utilizado en COVID-19 ¿no? que eso a mí pues yo tengo la ilusión de que la información esté por ahí en algún lado y que vayan a salir análisis importantísimos que todos podamos conocer porque sí sería una pena muy grande que todo lo que está pasando con COVID-19 medicamentos y vacunas no lo estemos recolectando y no lo estemos analizando en México la educación sanitaria como lo comenté previamente cerrar la brecha entre la atención hospitalaria y ambulatoria es también un rol que puede jugar el farmacéutico en atención primaria sin duda también controlar el fenómeno de los consultorios en las farmacias y otros temas que van surgiendo como el uso de cannabis medicinal y demás que ante la ausencia de un profesional que esté al pendiente de la población pues muchas cosas se pueden salir del control justamente de este fenómeno que tenemos de los consultorios al lado de las farmacias pues se podrían hacer muchas cosas podríamos incluir elementos importantísimos en la política de medicamentos de México para que esto se regule mejor para que haya la presencia del farmacéutico finalmente en atención primaria con un verdadero seguimiento frenando con regulación los posibles conflictos de interés y otras situaciones como el exceso de prescripciones y el aumento del gasto de bolsillo de la población a causa de estos fenómenos que debemos aprovechar porque al fin de cuentas ya es una infraestructura que está disponible que ha desfogado a los hospitales y a las áreas de urgencias y que podemos aprovechar pero que hay que regular con mayor prontitud ¿no? El consumo de medicamentos en general pues es un poco aumentado a raíz de estos consultorios lo ha evidenciado en varios estudios el Instituto Nacional de Salud Pública y otros investigadores pero en particular en el tema del consumo de medicamentos pues otra cosa que también debemos reforzar es el acceso a bases de datos de farmacopidemiología para estudios de farmacopidemiología porque los patrones de prescripción de medicamentos es difícil estudiarlos a nivel nacional el consumo de diferentes grupos terapéuticos tampoco lo conocemos a nivel nacional no hay bases de datos recientemente participé junto con otros investigadores de México en este estudio que convocó la doctora Luciana Cruz de Brasil para investigar todas las fuentes de información que existen sobre utilización de medicamentos en los diferentes países de Latinoamérica y se hizo un ejercicio muy interesante hay muchísimas bases de datos Brasil tiene quien sabe cuántas México también tenemos muchísimas sin embargo algo en lo que se hizo énfasis es que estas bases de datos pues no tenían manera de relacionar la información a nivel de pacientes para poder conocer los resultados en salud del uso de medicamentos y otros productos farmacéuticos y que esto comprometía seriamente la gobernanza de la atención sanitaria entonces necesitamos acceso a bases de datos de México pues identificamos la Vigiflow para farmacovigilancia todas las que tiene el IMSS para consumo de medicamentos compra de medicamentos etcétera sin embargo pues a nivel de pacientes es difícil analizar los patrones de prescripción específicamente algunos grupos terapéuticos como antibióticos que es de mucho interés y también algunas pues no están transparentes no tenemos acceso ni siquiera al presentar un protocolo de investigación en algunas instituciones pues si eres miembro de esa institución puedes tener el acceso pero si no no entonces las bases de datos farmacopideológicas es todavía una piedrita en el zapato que necesitamos sacarnos en México y sin duda hablando de antibióticos pues no quisiera dejar de mencionar esta interfase por la que debemos velar que es el concepto de una salud de la Organización Mundial de la Salud donde la salud ambiental la salud humana y la salud animal se entrelazan y que estos conceptos pues es muy importante que desde un enfoque interdisciplinario velemos por minimizar los daños y maximizar los beneficios aunque suena como la premisa de siempre pero si es algo fundamental para que lo tomemos en cuenta y sin duda pues aquí está el tema de farmacogobernanza es un modelito sobre la conexión entre salud humana animal y ambiental muchos aspectos hemos estado discutiendo a raíz de la pandemia y sin duda las políticas la legislación y el marco de gobernanza permean en todo este equilibrio que debemos encontrar entre la salud ambiental la humana y la animal ¿no? afortunadamente para antibióticos pues tenemos ya una instrucción que marca que es obligatorio para todo el sistema de salud el tener programas y estrategias en este marco de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos se emitió en 2018 obviamente la pandemia vino a dar al traste con muchísimas estrategias que iban en marcha o se estaban implementando sin embargo no debemos bajar la guardia de este tema ni tampoco en la preocupación que ya es inminente del impacto ambiental que estamos dejando con el uso de medicamentos ¿sí? les presento un resultado muy modesto porque fue un estudio pues ahora sí que con poco presupuesto sin embargo pudimos analizar las aguas residuales de algunos hospitales aquí de Puebla pocos fármacos porque no no teníamos presupuesto para más sin embargo se evidenció que algunos aquí mencionados podían reducir de manera importante con las plantas de tratamiento de los hospitales sus niveles en las aguas residuales que ya van a juntarse con las aguas municipales y de ahí pues aguas superficiales pero desafortunadamente aunque las aguas cumplían con mucha normatividad que tiene que ver con calidad del agua pues no tenemos normatividad que dicte que se debe analizar en términos de los fármacos que están presentes por ejemplo en las presas que después se van a convertir en agua potable o en los efluentes de las aguas de las aguas que vienen de las plantas de tratamiento entonces aunque eran pocos hospitales pero de uno que no tenía planta de tratamiento pudimos comparar el impacto que tenía para fármacos como paracetamol o naproxeno el que sí hubiera una planta de tratamiento y que al menos pues lo que salía de los efluentes no contenía cantidades tan altas tampoco hay que emocionarnos tanto porque los procesos de las plantas de tratamiento que muchos incluyen cloración forman otros compuestos orgánicos clorados que pueden ser pues tóxicos y aunque ya no veamos la ranitidina tal vez se convirtió en algo tóxico y es un poco la hipótesis que generó a raíz de una de esas aguas en el grupo de investigación del doctor Leobardo Gómez se hizo la prueba de cómo podía impactar en la toxicidad de este pez el daño horreio y resulta que a pesar de que era agua tratada que se supone que se había disminuido la cantidad de fármacos pues los pececitos sus larvas y embriones tuvieron bastantes problemas bastantes malformaciones y otras toxicidades y bueno eso nos da la pauta a pensar que sin duda necesitamos implementar primero porque no sé hasta qué punto todos los hospitales tienen plantas de tratamiento en este país y definitivamente no está regulado porque me he cansado de buscar alguna normatividad que dicte al respecto que debe haber una planta de tratamiento con ciertas características que se debe monitorear su funcionamiento y muy importante mejorar los métodos de descontaminación y aquí entra el apoyo a la investigación en esas temáticas porque sin esos apoyos pues quién va a desarrollar métodos que pueden llegar a ser costosos desde su investigación hasta su implementación pero que ya no pueden ser una tarea del futuro o sea esto ya es un presente que nos ha rebasado lo hemos visto en las noticias de la presa Madín y de algunas otras presas donde encontraron peces muertos y desde cuando muchos investigadores han estado evidenciando la presencia de fármacos pesticidas metales pesados y muchos otros contaminantes y sin embargo seguimos sin hacer nada de esto urge regulación urge incluirlo en la política de medicamentos y urge incluirlo en la fármaco gobernanza de nuestro país y bueno pues hay muchas más tareas pendientes por el tiempo pues son las que me alcanzaba a comentar con ustedes pero les agradezco mucho su atención no sé si haya espacio para preguntas y si no pues de todos nos al rato nos vemos un ratito en la mesa redonda de las once y media muchas gracias muchas gracias doctora Castro muy interesante la charla que nos acaba de presentar y bueno pues si abrimos el espacio a preguntas tanto de las personas que están conectadas en este momento en Zoom como a las personas que están viendo la ponencia y el evento desde Facebook entonces yo estoy atento aquí a las preguntas entonces si gustan o alguien del público aquí presente en Zoom pues está interesado en hacer una pregunta adelante buen día doctor Martín adelante ay perdón sí gracias doctora Lucila pues es un gusto y un placer escuchar lo que usted nos ha comentado creo que la tarea que nos queda es muy grande nosotros como instituciones públicas y de educación pues como se dice hacemos una parte y creo que dentro de esa parte es la educación para que después nuestros egresados incidan en estas políticas que se están generando que tal vez vamos lentos pero esperemos que pronto procedan mi pregunta es en su percepción como cree que esta política saldrá pronto podremos tener estas regulaciones pronto o en su experiencia espera que nos lleve mucho tiempo híjole bueno yo como habían comentado en la inauguración ya hay convocatoria no sé si ya ha habido varias sesiones por parte del consejo de salubridad general y diferentes actores académicos de la industria de sociedades científicas de farmacéuticos médicos etcétera que se han convocado para los trabajos de la conformación de la política de medicamentos o política farmacéutica de méxico parece ser como que a principios de año hubo una primera convocatoria luego hubo una pausa y creo que ya están en trabajos la verdad este desconozco el ritmo porque por ahí en algunas notas periodísticas se habla de que para marzo ya iba a estar lista para marzo de dos mil veintidós entonces pues pinta bien son las ilusiones que les digo hemos tenido desde dos mil cinco con ese documento maravilloso de hacia una política farmacéutica que bueno cuando lo leíamos los farmacéuticos decíamos que padre profesionalizar las farmacias e investigación farmacogenómica y bueno tantísimas cosas que se veían muy bien pero hasta donde sé está la perspectiva de primer trimestre del próximo año tener ya este pues no sé si un borrador o ya definitivamente la política de medicamentos aún así pues todos estos años hemos avanzado y en algunas cosas dando tumbos sin esa política farmacéutica entonces yo creo que más bien lo que ya tenemos que en algunas cosas el marco regulatorio de México es innovador es bastante moderno seguir reforzando y no permitir que se anule que decaiga que de alguna manera se deje de monitorear porque ya tenemos al menos por ejemplo farmacovigilancia yo pienso que una regulación muy importante y sin duda esto último del impacto ambiental de los medicamentos de eso sí estamos muy muy débiles yo creo que bueno hay grupos el doctor Eduardo Gómez de la Autónoma del Estado de México ha estado en pláticas con gente de no sé si diputados o senadores para ver que se haga una propuesta de ley relacionada con esto entonces sí hay grupos que están empujando para que algunos de los sistemas avancen y yo creo que pues mientras el grupo que está trabajando en política farmacéutica hace su labor pues nosotros también en nuestras trincheras lo que podamos seguir empujando doctor sí sí yo creo que en esa parte es recolectar evidencia evidencia de que los fármacos siguen llegando a los a las aguas residuales a las aguas que se rehusan y que ocasionan daños si están arriba de ciertos niveles gracias doctora adelante gracias doctora Castro en Facebook preguntan que tan factible es llevar a cabo la farmacogobernanza en México que bueno a pesar de los esfuerzos que se tienen en disminuir la corrupción pues aún quedan pues lugares donde esto sigue ocurriendo entonces bajo este esquema que nos podría decir muchas gracias por la pregunta de hecho ya vivimos en un marco de farmacogobernanza o sea las leyes que ya tenemos la infraestructura las estrategias o sea ya estamos embebidos en una farmacogobernanza con sus bemoles y sus aciertos pero ya estamos en ella si tenemos unos lineamientos unas políticas un marco dentro del cual se está desarrollando el sistema de salud la idea es pues ver lo que todavía podría mejorarse no nada más en temas de corrupción pienso yo sino de muchas otras cosas no echar a la basura quizá un avance que ya teníamos de años previos porque pues también luego eso de borrón y cuenta nueva no ayuda a nadie pero de que ya estamos en un marco de farmacogobernanza ya estamos más bien es revisar aquellos elementos en los que todavía podríamos reforzar mejor mejorar o que de plano no tengamos para añadirlos y con base en eso pues construir los elementos que vamos a poner como prioritarios para la política farmacéutica de México ¿no? Perfecto ¿alguna otra pregunta que quieran hacer a la doctora Castro en este momento? Bueno pues sí adelante doctor Martín pues yo sigo en el mismo tema y a mí me llama mucho la atención de que mencionaba que la ONS había dado tres rubros en los que incidía la farmacogobernanza y dentro de ese rubro que era de los medicamentos el beneficio que debe tener pues yo me voy nuevamente hasta lo que usted planteó en la última de su conferencia la seguridad y esa seguridad pues también va en lo que resulta finalmente muchos desechos de estos medicamentos desechos que pueden ser de medicamentos no utilizados desechos de materias primas también desechadas desechos muchas cosas y yo también apoyaría mucho esa parte que usted menciona de que ahí nos falta mucho por hacer entonces es una convocatoria y creo que la ecofarmacovigilancia también es importante en este rubro ese es mi comentario nada más así es doctor otra pregunta doctora Castro que hacen en facebook es de de Grisela Karina Vaccine Morales ¿qué leyes están involucradas en la farmacogobernanza? es que todo lo que tenga que ver con nuestras normas oficiales documentos regulatorios también como la farmacopea sus suplementos etcétera pues todos esos son elementos parte de la farmacogobernanza o sea farmacogobernanza es como la filosofía que la autoridad regulatoria en temas de medicamentos específicamente pues ya ha construido que incluye también la infraestructura las plataformas que tenemos para hacer los diferentes procesos los reportes de información la recolección de datos los grupos de trabajo que existen para diferentes programas y estrategias los acuerdos que se publican todo 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 eso ya es el marco de farmacogobernanza entonces por eso sentarnos a revisar lo que ya tenemos y lo que nos falta y pues creo que lo que nos falta al menos a este gremio que estamos aquí conectados nos queda súper claro el tema del farmacéutico en el equipo de salud o sea sí ya hubo un avance pero necesitamos seguir y seguir y seguir empujando y presionando aunque ya caigamos en lo molesto porque es por la población o sea no es por nuestro gremio y nuestras necesidades es por la población porque ya la pandemia evidenció que necesitamos la presencia de un profesional que apoye desde otras trincheras a la población en el uso de medicamentos y en el seguimiento de sus farmacoterapias y como ese tema muchos entonces esa legislación con la que ya contamos infraestructura y entidades gubernamentales incluso grupos de la sociedad civil como nosotros todos estamos en estas sociedades ya formamos parte de la farmacogobernanza la idea ahora es pues que nos falta para incluirla en ese marco que además va a inscribir o circunscribir a la política farmacéutica de México que esperemos tengamos lista pronto muy bien muchísimas gracias doctora Lucila Castro por su participación por compartirnos esta experiencia y sobre todo pues mostrarnos estos conceptos que están siendo ahora pues teniendo una tendencia para mejorar evidentemente la calidad de la atención a los pacientes y bueno pues en general de la población muchísimas gracias le agradezco aplauso gracias gracias a ustedes por la invitación adelante doctora Karina y muchas gracias pues vamos a continuar con nuestro programa este muy interesante como siempre doctora Lucila con su participación y creo que pues abonando si bien ya tenemos un marco y se está fortaleciendo en este momento pues hay que hacerlo robusto y hay que hacerlo fuerte para que sea este que llegue a toda la población mexicana bueno pues en la siguiente conferencia este tenemos al doctor Enrique Soler Company que es director de la revista Ophil y la FAR es también presidente de la CFA jefe de servicios de farmacia hospitalaria de Arnau de Vilanova de Valencia España y nos va a hablar de la importancia de una política nacional de medicamentos desde una perspectiva ética y humanitaria muchas gracias doctor por haber aceptado nuestra invitación este lo dejo y le cedo la palabra al doctor Martín por favor gracias doctora Karina doctor Enrique Soler pues para mí es un honor presentarlo y más con esta conferencia con un título tan interesante y con la última parte que es resaltante para todos nosotros la perspectiva ética y humanitaria me permito presentarlo este breve resumen que nos han compartido el doctor Enrique Soler Company doctor en farmacia y especialista en farmacia hospitalaria y en análisis y control de medicamentos y drogas tiene un máster en bioética y en prevención y tratamiento de las conductas adictivas un diplomado en gestión de servicios sanitarios y es el jefe del servicio de farmacia del departamento de salud de Valencia Arno de Villanova Liria España el doctor Enrique Soler es profesor asociado del departamento de farmacovigilancia en la universidad de Valencia es profesor de ética y bioética en máster y posgrados en distintas universidades españolas director de la web tutor tu farmacéutico de guardia punto or también fue director de o es director de Ibero Latinoamerican Journal of Health System Pharmacy revista oficial de la OFIL presidente de la sociedad española de farmacoterapia y atención farmacéutica fundador del grupo ETOS de bioética y ética clínica de la sociedad española de farmacia hospitalaria miembro del equipo de trabajo del plan estratégico de humanización de los servicios de farmacia hospitalaria y coautor de la guía de humanización correspondiente vocal experto del consejo asesor de bioética de la comunidad valenciana miembro de distintos comités de expertos de la comunidad valenciana tiene más de 150 trabajos publicados 30 capítulos de libros y más de 250 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales pues bien este es el gran personaje gran investigador gran ser humano y yo lo digo gran ser humano por el trabajo que está haciendo él ya no habla del paciente él ya habla de la persona del ser humano doctor Enrique Soler adelante le cedo la palabra para que nos comparta su experiencia muchas gracias Martín la verdad es que yo no soy demasiado partidario de que lean mi currículum porque lo que indica básicamente es que soy muy mayor porque evidentemente con 30 años no podía tener eso eso está claro bueno yo siempre digo que como los los anuncios de los de los bancos que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidad presente el que haya hecho cosas buenas en el pasado no significa que mi mente siga en perfecto estado pero bueno intentaré intentaré demostrar que tampoco estoy demasiado demasiado mal quiero agradecer nuevamente a Karina digo nuevamente porque ya ya se lo se lo agradecí le llamo Karina por la relación que aunque todavía no nos hemos podido tocar por culpa de esta pandemia sí que hemos compartido ya pantalla en más de una ocasión y esta es la segunda bueno la segunda o tercera vez ya que trabajamos juntos y la verdad le tengo que agradecer el que cuente conmigo pero básicamente no no por contar con mi persona fundamentalmente sino por contar con con una disciplina que ha sido largamente olvidada en la mayoría de nuestros congresos ya lo ya lo comenté el año pasado en el congreso de de farmacia y de toxicología que hubo creo que fue en el mes de diciembre que también estaba de organizadora Karina y también quiero hacer extensivo este agradecimiento a la a la universidad autónoma metropolitana de Cochimilco que bueno que ha permitido que yo estuviera también le han dejado a Karina invitarme bien porque realmente bueno lógicamente yo creo evidentemente creo en la ética creo en la bioética aplicada la ética si no es aplicada no sirve no sirve para absolutamente nada y también claro lo pienso y ya se ha comentado por parte del compañero de farmacovigilancia que perdonadme que no recuerdo todos los nombres pero al hablar de las dimensiones que comprende la farmacia social ha hablado también de la bioética sería imposible entender lo que es la farmacia social si no tuviera incluyera y además con un peso importante todo lo que se refiere a la ética la bioética y como no la humanización otro de los puntos que los cuales pues también me gusta hablar bien la verdad es que me ha encantado que voy a decir la la ponencia de la doctora castro sobre la la fármaco gobernanza he de reconocer que bueno que no había escuchado mucho este término por aquí no no se escucha no se escucha demasiado obviamente el término gobernanza ya lleva ya lleva sus años pero la fármaco gobernanza la verdad es que y además me ha gustado evidentemente la doctora castro se ve que es una gran investigadora una gran profesional muy que domina domina estos temas y la verdad es que es un reto hablar después de ella y más intentar hablar de los aspectos éticos en algo tan fuerte como es la política nacional de medicamentos en la que yo lo que voy a pretender de alguna manera es lanzar ideas para reflexionar porque en realidad la ética va de eso la ética va de reflexionar para después poder aplicar con un mayor peso y un mayor una mayor evidencia diríamos desde el punto de vista nuestro de farmacéuticos y de científicos pues bien vamos allá imagino que la pantalla se ve bien ¿verdad? bien sí vale pues entonces empiezo vamos bueno a ver que que no me fañe esto es que aquí empieza a ser a ser de noche y entonces tengo que empezar a abrir luces aquí para para que se vea por lo menos verme yo bien pero bueno lo importante es que vean la presentación bien ¿qué es la política nacional de medicamentos? pues bueno podemos definir la política nacional de medicamentos como un recurso formal que permite ordenar priorizar planificar controlar y evaluar los aspectos más relevantes del ciclo de los medicamentos en un país tales como ya se ha comentado en hablar la doctora Castro de la farmacogobernanza tales como la producción la investigación la distribución el almacenamiento y la comercialización esto también bueno con unas palabras yo diría que más progresistas y más actualizadas una política lo ha comentado la doctora Castro una política surge a partir de un proceso consultivo me ha gustado me ha gustado insisto lo que es o sea el concepto de gobernanza un proceso consultivo complejo con la pretensión de lograr beneficios para la población a partir de la toma de decisiones basadas en la evidencia científica lo que impone que los diversos aspectos relacionados con la gestión de esa política deben estar actualizados para responder a las necesidades y los cambios que experimenta una sociedad es a través de esa política que las autoridades gubernamentales bueno decía que es a través de esa política que las autoridades gubernamentales pueden establecer prioridades y metas en el sector de la salud coordinar las diversas actividades relacionadas con los medicamentos mediante la vinculación de los distintos sectores interesados y a la vez se instaura como un importante medio para promover confianza en las personas hacia algunos componentes del sistema de salud y de sus provisiones de ahí que se considere trascendental el tomar en cuenta o tener en cuenta aspectos de equidad sostenibilidad financiera acceso calidad seguridad y eficiencia en el uso de los recursos pues bien en 1975 la asamblea mundial de la salud solicitó a la OMS que estableciese medios para ayudar a los estados miembros a formar políticas farmacéuticas nacionales también instó a la OMS a ayudar a los países a aplicar estrategias tales como la selección de medicamentos esenciales y la adquisición correcta de medicamentos de calidad basada en las necesidades sanitarias así como a suministrar educación y capacitación en diversos elementos de los programas farmacéuticos dicha resolución fue seguida de una serie de acontecimientos que marcaron como ustedes bien saben la evolución de los programas nacionales de medicamentos con la asistencia de la OMS de hecho la OMS ha sugerido a sus estados miembros que trabajen en la formulación implementación y evaluación de políticas farmacéuticas nacionales o políticas nacionales de medicamento las cuales han de estar en concordancia con las políticas sanitarias de salud de cada país y cimentadas en las necesidades particulares de cada nación con la intención de que las personas tengan la oportunidad de acceder a los beneficios que el campo farmacéutico le ofrece con la premisa y empezamos ya con la del respeto a la vida y a la dignidad de las personas cuando hablamos de la ética de la financiación pública de los medicamentos en realidad estamos hablando de la distribución justa de los recursos sanitarios recursos limitados para cubrir necesidades que se nos antojan ilimitadas Adela Cortina una profesora de ética de fama mundial escribió un libro que se titulaba ¿para qué sirve la ética? un ensayo que además recibió aquí en España un premio nacional de ensayo del año no recuerdo ya hace unos 5 o 6 años me encanta esta definición me encanta porque me identifico totalmente con ella como profesional sobre todo como profesional farmacéutico de hospital que además vela no sólo por el tratamiento con medicamentos de un paciente sino por la atención humana a ese paciente pues bien dice que la ética sirve para abaratar costes en dinero y sufrimiento no olvidemos en dinero y sufrimiento en todo aquello que depende de nosotros ahora bien como lo abaratamos hay que invertirlo en lo que vale la pena sabiendo priorizar es lo más difícil y ese debe ser el objetivo de toda política nacional de medicamentos el saber priorizar para que los recursos siempre limitados puedan alcanzar para cubrir las necesidades de todos los ciudadanos teniendo siempre presentes en primer lugar a los más vulnerables y aquí lo que decía hace un momento la reflexión ética nos puede ayudar a plantear mejor los problemas y a ser conscientes de los múltiples aspectos implicados en las cuestiones afrontadas la reflexión ética nos va a ayudar a disminuir la incertidumbre al igual que ocurre yo cuando doy clases de ética o doy charlas de ética a los médicos digo la ética es en realidad no hace más es como la medicina de lo que se trata es de disminuir al máximo la incertidumbre nunca podemos atrapar la certidumbre al cien por cien y eso es una de las cosas que hay que decirles en la facultad sobre todo básicamente a nosotros también pero fundamentalmente a los médicos nunca existe el cien por cien de certeza siempre hay que utilizar el anamnesis en este caso nuestro la reflexión el procedimiento de deliberación el discernimiento para eso y no cabe duda que en esto de la política nacional de medicamentos también nos va a ayudar he puesto aquí a Javier Gafo Javier Gafo fue un insigne eticista fue uno de los tres introductores de la bioética principialista en España este hombre decía algo muy sensato típico de una cabeza muy bien amueblada la buena ética empieza siempre por los buenos actos el análisis ético de la distribución de los recursos siempre se hace desde el principio bioético de la justicia y concretamente en el marco de la atención de la salud justicia generalmente se refiere a justicia distributiva la distribución de los bienes lo que decía escasos en una comunidad el principio de justicia nos obliga a tratar a todas las personas con igual consideración y respeto en el orden social estableciendo la igualdad de oportunidades y evitando la discriminación por cualquier motivo hablar de prestaciones nos exige realizar una justa distribución de los recursos y algo que nunca debemos olvidar pues seguro que sale otra vez y es que los gastos en salud limitan la inversión en otros bienes fundamentales como son la educación las obras públicas la seguridad y a me quedo ahí y a veces nosotros mismos los profesionales sanitarios da la sensación cuando exigimos con razón no cabe duda que con razón fondos y cada vez más fondos y cada vez más recursos tenemos que darnos cuenta en que esos recursos y sobre todo en países con ingresos difíciles pueden retraerse de otros ámbitos que después al final van a revertir también en la salud ámbitos como la educación sabemos que peor educación peor salud y no digamos el tema de la de la seguridad que es un tema que a mí pues la verdad es que me da mucho respeto bien la aplicación de la justicia no se logra con igualdad matemática sino con equidad protegiendo como decíamos al más débil y dando a cada uno lo que necesita esto en tiempos de bonanza no resulta difícil pero en momentos de crisis está en constante riesgo y desgraciadamente desde el año 2008 podríamos decir que estamos en constante crisis estamos incluso yo lo que estoy viviendo aquí en España incluso después un poco superada entre comillas la pandemia por lo menos aquí a nivel de España de golpe y porrazos pues no sé qué creo que ocurre en todo el mundo aparece la crisis de los suministros no no hay gas suficiente se encarece la electricidad de forma brutal eso lógicamente está creando una crisis no hay microchips no hay locomoción no hay grandes contenedores al no haber contenedores el comercio mundial se ve resquebrajado o de alguna manera limitado esto supone un aumento de precios que a su vez produce una crisis en la población y una crisis evidentemente en los estados para poder dar lo mismo pero con muchísimo menos dinero o de valor los recursos cada vez más limitados del sistema sanitario especialmente en países de escasos recursos nos obligan a levantar la mirada por encima de cada paciente individual y considerar este reparto de necesidades con mucho mayor mimo bien al hablar de justicia nos podemos referir a dos dimensiones una es el acceso y la otra la distribución de los recursos de los dos trata una buena política nacional de medicamentos y ahora veremos al hablar de acceso también tenemos dos niveles el nivel legislativo que sería el que básicamente incumbe a una política nacional de medicamentos que es el derecho general a la financiación de determinadas prestaciones por parte de los usuarios del sistema público de salud y un segundo nivel que es el de la prescripción adecuada para un determinado paciente que es lo que se llama indicación médica no voy a tratarlo aquí porque esto es más está más en el en el en la gestión micro pero es interesantísimo porque es en esa gestión micro sobre todo cuando cuando esto cuando tratamos el tema con compañeros de a pie que tienen que compañeros médicos farmacéuticos que tienen que gestionar esos recursos que nos vienen de arriba el nivel 2 es importantísimo es importantísimo y es el que en muchas cosas en muchos casos tiene que lidiar entre comillas el médico con el paciente que tiene delante que le exige un medicamento que está en el petitorio nacional pero que el médico le niega porque considera que no tiene indicación médica que con una medida higiénica es suficiente con hacer más ejercicio para el colesterol que tiene no es necesario un hipocolesterolemiante pero se lo exige el paciente y entonces dice no, no usted haga ejercicio yo no quiero hacer ejercicio a mí misma ni quiero comer menos quiero comer lo mismo seguir sentado pero quiero que me baje el colesterol y usted tiene la obligación no o yo tengo el derecho tú completamente tú no tienes ese derecho un poco por hacer un ejemplo sobre pero ya les digo esto esto tendría bueno podríamos tratarlo mejor en otra ocasión pero bueno que sepan que el propio nivel de acceso vamos el acceso el aspecto el aspecto de justicia que trata el acceso tiene a su vez dos niveles el nivel macro y el nivel micro esto bueno esto lo dejo porque no no ha lugar ya he comentado ese ejemplo ya es ya es suficiente bien y aquí aquí esto sí que tiene aquí es cuando empezamos empezamos a bueno a ver los problemas con esos pesos que tenemos o con esos dólares que tenemos qué vamos a poder hacer y nos preguntamos ¿se tiene derecho a la financiación sin límite? ¿son ilimitados los presupuestos sanitarios como algunos pensamos en países teóricamente que siempre han sido ricos? ¿se deben establecer límites a los costes sanitarios? ¿quién ha de poner esos límites? ¿debe el profesional sanitario de a pie intervenir en ese proceso? eso va como lo anterior es muy fácil decir ah no no yo lo mío es el beneficio del paciente y lo demás no perdonad ya lo veremos discriminar por casos individuales va en contra de la equidad o por el contrario la favorece dependiendo la discriminación positiva ¿cuándo establecer una discriminación positiva? bueno pues son preguntas que nos tendremos que hacer si en algún momento formamos parte de ese equipo de responsabilidad que tiene que en sus manos la fármaco gobernanza un sistema sanitario justo tiene una serie de ideas para poder intentar responder a las preguntas que nos hemos planteado antes un sistema sanitario justo requiere que sea eficaz se debe garantizar que los métodos diagnósticos y terapéuticos a utilizar sean de utilidad científica demostrada como diríamos en España tela marinera con la industria hemos topado pero bueno y que sea eficiente claro los procedimientos de diagnóstico y tratamiento a utilizarse deben ser analizados de acuerdo a criterios de coste-beneficio no es exigible en justicia pedir algo que no tiene eficiencia perdón eficacia probada vamos yo voy a plantear aquí algunas premisas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de contestarnos aquellas preguntas primero respeto absoluto a la dignidad de la persona y aplicación de la justicia social en la asignación de recursos por encima de criterios economicistas aunque sin olvidar que la asistencia sanitaria tiene un coste económico de antes trataremos un poquitín ahondaremos un poquitín más en ese tema el difícil equilibrio entre eficiencia y equidad tendremos que conseguirlo basado en la justicia social al hablar de eficiencia bueno yo he puesto aquí dos dos definiciones una del diccionario pues vamos muy conocido en el mundo de habla hispana es de Spasacalpe que habla de la eficiencia como la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles o la wikipedia que es la que más utilizan la mayoría de nuestros jóvenes novies la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un objetivo determinado con el mínimo de recursos posible o sea que sea viable la eficiencia por lo tanto está vinculada a utilizar los medios disponibles de una manera racional para llegar a una meta nos gusta utilizamos mucho el uso racional de medicamentos el uso racional evidentemente no sólo para utilizar la razón sino racional para llegar a una meta se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos lo que supone optimización que es otro término que hasta hace relativamente poco no formaba parte de nuestro vocabulario como sanitarios y sobre todo insisto más como los compañeros médicos que todo lo que era daba la sensación que todos esos términos incluso el término de eficacia casi y para qué hablar de efectividad pero el de eficiencia el de uso racional el de optimización daba la sensación que todo eso era un tema menor un tema de los farmacéuticos que siempre están pensando en el dinero aquí simplemente recordar nada esos son conceptos de que la economía trata de la asignación de recursos escasos para fines descluyentes o sea mucha gente no había caído en esto de que si no si los recursos fueran ilimitados en todos los aspectos en todos los ámbitos no hubiera existido la disciplina o la ciencia llámalo como queráis de la economía la economía sirve para eso para ver qué hacemos dónde priorizamos con el dinero que tenemos con el sueldo que nos pagan con lo que podemos vivir y algo muy importante también otro concepto muy importante relacionado con todo esto de hoy y es que la creación de valor está cada vez más ligada a la sostenibilidad y ahí esto esto es esto es un concepto muy importante para nosotros nosotros como como farmacéuticos tenemos que estar ahí no porque lo digan las leyes que también debemos conseguir que los digan las leyes tenemos que colaborar con la sostenibilidad tenemos que hacer que el sistema sea sostenible y cómo podemos hacerlos pues no hay otra más que creando valor si la sociedad no ve que nosotros creamos valor no yo soy el primero que firmo el que no debemos estar nosotros tenemos que crear valor y evidentemente lógicamente demostrar no por decir no no es que hace falta el la figura del farmacéutico la figura de la farmacéutica si para qué qué aporta cuando decimos en este comité o en el otro qué aporta un farmacéutico ahí en ese comité en ese equipo de farmacogobernanza por ejemplo cuando vamos a las autoridades sanitarias decimos ahí tenemos que estar nosotros lo primero que nos dirán si es que vamos si piensan dirán por qué y para qué y entonces tenemos que saber saber con saber contestar bien y volviendo al tema que nos no atañe el tema de la distribución de los recursos la eficiencia y la salud de cualquier medida de intervención sanitaria la consecución de los objetivos marcados o logrados ha de ser con el menor coste posible esto fundamental también para poder responder a esas preguntas ahora bien en el caso de utilizar una medida más cara ha de servir para cumplir los objetivos marcados y hemos de tener claro puede ocurrir que en un momento determinado esa terapia no es la de menor coste pero por unas características de un grupo de pacientes necesitamos utilizarla ahora bien tenemos que tener clarísimo que con ese recurso con ese medicamento vamos a cumplir los objetivos marcados no sé por qué me sale esto que imagino que lo verán la eficiencia en la distribución y utilización de recursos sanitarios es un requisito de la justicia social ya que te entiende a la maximización de beneficios mientras que la ineficiencia atenta contra ese principio ético de justicia social pero no pero no olvidemos nunca que la eficiencia económica ha de estar al servicio de los valores y de los bienes y no al revés bien desde el punto de vista de un sistema público de salud cuyo objetivo es maximizar el impacto de los recursos disponibles sobre el total de la población cumpliendo a la vez con los principios éticos de beneficiencia y justicia distributiva la eficiencia se vuelve un objetivo de primer orden ya que ser ineficiente significa que dedicamos recursos de la sociedad en actividades que no producen beneficio o producen un beneficio menor que si esos recursos se dedicaran a otras actividades ser ineficientes perdón eso es lo que acababa de decir bien cuando hablamos de la universalización de la asistencia sanitaria hablamos de una cobertura sanitaria para todos sin discriminar por razones de edad patologías situación económica social cultural etc así como que la maximización de beneficios ha de afectar a todos ahora bien y aquí se nos plantea lo que decíamos antes la pregunta la limitación de recursos lleva a los sistemas nacionales de salud a establecer un nuevo concepto de universalización que se define como cobertura para todos pero no de todo y eso es importantísimo y a ver cómo conseguimos casar eso el nuevo concepto de universalización de la asistencia sanitaria que puede resultar válido puede llevar sin embargo a situaciones de inequidad o injusticia social si no se establecen vuelvo a lo que decía antes criterios de discriminación positiva he dejado en negrita los dos huesos un poco más duro de roer cobertura para todos pero no de todo y criterios de discriminación positiva el difícil binomio eficiencia equidad cualquier política que pretenda ser equitativa debe superar un test de eficiencia ahora bien si se pretende absolutizar la eficiencia puede yo he puesto aquí voy a decir puede quedar dañada la equidad ambos criterios deben ser complementarios por otra parte no basta con perseguir el beneficio de la mayoría sino que hay que buscar el de todos y cada uno de los ciudadanos lo que también se denomina eficiencia moral y por último la eficiencia debería estar al servicio de los valores dicho de otra manera debemos ser eficientes para ser justos y no simplemente para ahorrar dinero cuidado porque aquí hay no lo voy a no me voy a adentrar en él porque sería muy largo la eficiencia moral incluye también el ser eficiente más allá de de los recursos económicos el ser eficiente en en salud en aspectos clínicos de la salud ser eficiente en felicidad ser eficiente en eso en conseguir que esas medidas aumentan la dignidad de las personas etcétera no me pongo a a a a profundizar en aspectos filosóficos y es bastante es duro esto y ahora dentro de aquellas preguntas vamos a ver limitación de las prestaciones sanitarias llega un momento en que en que bueno no hay recursos pues hay que plantear por lo menos plantearse esto en que consiste la limitación de las prestaciones sanitarias consiste en el establecimiento organizado sistemático y deliberado deliberado de límites al acceso a una asistencia necesaria de acuerdo con algún principio que no sea el del bien fundamental del paciente no se hace por el bien fundamental del paciente sino que lo tenemos que hacer porque no podemos hacer otra cosa entonces donde tenemos que poner ese límite ¿no? normalmente se suelen poner en prestaciones que tienen un poco un coste menor y que se considera que hay un grupo de población que se las puede pagar y entonces solamente se limita a ese grupo de población porque está demostrado que puede cubrírselas para poder cubrirlas en otra pero bueno ya les digo que esto es complejo así pues trata de cuestionar cómo puede maximizarse el beneficio de la atención de tal manera que pueda disfrutar de ella el mayor número de personas parte de la afirmación del derecho a una asistencia de que el derecho a una asistencia sanitaria no significa que tenga un carácter ilimitado ya sabemos que el presupuesto sanitario de un país no puede extenderse ad infinitum y chocar repito lo de antes con los intereses y derechos sociales importantes como son los de educación vivienda seguridad etcétera ¿qué nos plantea la limitación? un poco incidiendo ya un poco penetrando un poco más a las preguntas que hemos hecho antes estas las enfocamos un poco más ¿hasta dónde deben ser tratados los pacientes? ¿existe obligación en virtud del principio de justicia de procurarle a todos los pacientes todo tipo de asistencia médica? ¿a partir de qué punto la obligación deja de ser perfecta o de justicia para convertirse en imperfecta o de caridad? ¿es ético restringir métodos de diagnóstico y tratamiento? ¿cómo justificarlo? todo eso lo tiene que hacer una política nacional de medicamentos si restringe tiene que justificarlo ¿qué criterios utilizar para la distribución de los recursos cuando estos son menores que la demanda existente? esto también tiene que establecer una política nacional de medicamentos ¿qué criterios utilizar para la limitación de prestaciones de salud? pues la asociación de la salud de la asociación católica de la salud de Estados Unidos en un documento titulado justicia para todos ya hace años que estableció unos principios que se deben cumplir en toda ética del razonamiento de los recursos de salud y nos dice que el razonamiento el perdón el razonamiento ha de estar orientado siempre al bien común la necesidad del razonamiento de los recursos sanitarios ha de ser demostrable evidente evidencia un nivel básico de prestación sanitaria debe estar a disposición de todos el razonamiento debe ser para todos la prestación sanitaria de las personas con desventajas tiene una prioridad ética en lo que comentábamos antes el más vulnerable la discriminación positiva el racionamiento debe estar libre de toda discriminación injusta el racionamiento debe ser el resultado de un proceso abierto y en el que participen todos un proceso de farmacogobernanza en este caso diríamos ¿verdad? los efectos sociales y económicos del racionamiento de la prestación sanitaria deben estar sujetos a control yo diría uno más fundamental el racionamiento debe de cesar automáticamente y eso debe estar puesto por escrito en el momento en que dejan de darse las condiciones de precariedad que nos han llevado a él es fundamental no es ético ni debemos permitir a nuestros políticos que nos racionen un servicio porque estamos en un momento difícil y cuando desaparece el momento difícil no volvamos a la situación de partida sino que se quedan es como aumentar los impuestos porque tenemos que recoger porque hay que tratar el COVID pero cuando desaparece el COVID te los bajan bueno no quiero hacer política bien pero que en estos hombres que es muy importante o sea estar sujetos a control pero que exista un mecanismo tal que cuando deja de darse esa situación de escasez que ha dado que ha propiciado ese racionamiento automáticamente eso debe de revisarse y debe estar establecido o sea que no no tiene que pasar mucho tiempo o sea tiene que ser cuasi insisto automático se ha mencionado antes el término de farmaco farmaco economía en el que parece que yo no llegué a conocerla la doctora Marina Altagracia era tengo entendido por lo que he entendido era una experta había trabajado en farmaco economía y era una pionera en México por lo que ustedes han dicho pero la economía no se no se llevaban demasiado bien con la asistencia sanitaria y sobre todo a bueno en principio a todos los niveles primero porque porque bueno todo era en tiempos de bonanza todo era por gastar gastar y gastar prescribir prescribir y prescribir y después también por lo que voy a decir porque bueno por los profesionales de a pie considerábamos que eso no iba con nosotros por eso he puesto aquí este párrafo que dice desde el comienzo de la farmaco economía se produjo un enfrentamiento con los profesionales que consideraba poco ético introducir criterios economistas en sus decisiones igual que consideraba poco ético yo lo he vivido el hablar de calidad como que de calidad de eficiencia estamos tratando personas pacientes como me vais a medir a mí yo siempre quiero lo mejor para el paciente bien se argumentaba que la obligación del clínico era buscar lo mejor para el paciente sin tener en cuenta otras consideraciones gracias a Dios que esto cada vez pero todavía todavía hay especialidades y no quiero no quiero aquí señalar a nadie pues bien hasta la organización mundial de la salud indica que un enfermo debe recibir el medicamento más indicado para su situación clínica con la pauta terapéutica más adecuada durante el tiempo necesario y de forma que suponga el menor costo posible para el paciente y la comunidad esto que nosotros como farmacéuticos tenemos tan en cuenta pues de vez en cuando no viene mal y de hecho yo lo hago ponérselo a los compañeros médicos sobre todo cuando vienen al hospital a iniciar el periodo de residencia para obtener la especialización es importante empezar a hablarles de esto de esto toda la primera parte es muy importante es importantísima pero hay que trabajar con el menor costo posible tanto para el paciente como para la comunidad y por eso por eso he querido poner esto al final porque he querido implicarnos a nosotros también en el código español de deontología médica que es el que conozco en uno de sus artículos dice el médico está obligado a procurar la mayor eficacia de su trabajo y el rendimiento óptimo de los medios que la sociedad pone a su disposición o sea que el propio código deontológico del colegio de médicos dice esto pero es que además nosotros en el código español de ética farmacéutica que ha sido además al que se han adherido varios varios países y varias organizaciones en el punto en uno de sus puntos en el 18 en la edición 2015 que tuve el honor de bueno de formar parte de esa actualización dice el farmacéutico procurará una distribución equitativa de los recursos sanitarios con criterios objetivos y transparentes en particular cuando estos sean limitados en este momento donde no están no son limitados y más con las nuevas terapias actuales y con toda la famosa medicina de precisión y de imprecisión muy bien la distribución ética de los recursos ya para terminar va a requerir responsabilidad política adecuación de recursos sanitarios a la realidad de las necesidades implicación de los profesionales sanitarios mantener un buen nivel de eficiencia y solidaridad pero no hay que olvidar que los planes y las acciones se hacen con la gente y no a la gente de ahí el tema ese de la farmacogobernanza también o sea ahí la sociedad civil tiene mucho que decir a este respecto y no sólo los políticos y nosotros así pues una política nacional de medicamentos ética y humanitaria concibe a la salud como un derecho humano social y universal y reconoce la responsabilidad del estado de velar por este derecho declara los medicamentos como un bien social que prevalece al interés político comercial e individual también propone mejorar optimizar y adecuar el uso de los recursos de la manera que se atiendan las necesidades de medicamentos para la población con énfasis en las comunidades priorizadas legitima la participación social como derecho y deber en el proceso de producción social a través perdón de protección social a través de la participación colectiva democrática y concertada en una justa política nacional de medicamentos la corresponsabilización de todos los agentes implicados es un factor sine qua para la sostenibilidad de un sistema sanitario universal equitativo y de calidad y muchas gracias espero que no haya sido demasiado duro para ustedes y bueno a este señor que todos conocemos le atribuyen muchas frases yo me la creo esta dice saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías en otros sitios aparece es falta de coraje elijan ustedes la que mejor les parece y nada antes de terminar me gustaría decirle a la doctora Castro que va a recibir un correo electrónico mío si me está escuchando en la que le voy a pedir que me haga una editoría para la revista que dirijo que es la revista que ya lo ha comentado la doctora Karina Sánchez de la Ibero-Latinoamerican Journal of Health System Pharmacy antiguamente bueno todavía se sigue llamando revista revista de la organización de farmacéuticos ibero-latinoamericanos tenemos que ahondar en todo ese concepto y en ese proceso y repito muchísimas gracias por hacer que esté aquí con ustedes preferiría estar más allí que aquí pero bueno esto es lo que esto es lo que podemos hacer no podemos hacer muchas más cosas doctor Enrique Soler pues muchas gracias la verdad es una ponencia muy interesante y como usted menciona nos toca a nosotros y nos toca en varios sentidos como profesionistas como personas como sociedad y cuáles son parte de nuestras responsabilidades y vamos a pasar a la parte de las preguntas como se ha comentado previamente estamos abiertos para escucharlas si en la sala hay alguien que quiera preguntar directamente adelante o paso a las preguntas que tenemos aquí del público bien una de las preguntas que habla es que mucho de tener esta situación farmacéutica en donde se hable de ética se hable de humanidad usted menciona que va dentro de lo que es la gobernanza o de la política farmacéutica nacional considera que deben de estar explícitos esos tres términos y muchos otros como ética bioética y justicia y lo que sea la legislación por supuesto lo que pasa es que vamos a ver la la bioética es una parte de la es una parte de la de la ética nos gusta los que nos dedicamos a la salud de alguna manera pues hemos trabajado más más los aspectos de de la de la bioética pero bueno en realidad podíamos decir que estamos hablando de lo mismo y evidentemente lo vuelvo a decir en el tema de la distribución de recursos básicamente básicamente tenemos que centrarnos en la justicia distributiva ahora bien porque porque ya se da por supuesto se da por supuesto y de ahí que nombro yo también tanto el respeto a la dignidad y tal pero se da por supuesto que llegamos a la justicia distributiva una vez que hemos obtenido hemos cumplido con los los anteriores criterios de principios de beneficencia de no beneficencia y donde me he quedado el de caray bueno ya se me ha ido el santo al cielo bueno pero lo que lo que quiero decir es que por supuesto por supuesto que que una 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 política nacional de medicamentos debe tener presente siempre la ética porque una política nacional de medicamentos no se hace para para nadie se hace para para la gente se hace para para los ciudadanos y lógicamente toda esa política debe incluir lo hemos visto cuando hablamos de de seguridad estamos hablando de no maleficencia cuando estamos hablando de eficacia o de efectividad me da lo mismo estamos hablando de beneficencia evidentemente cuando cuando estamos hablando también y eso lo debe incluir el la política nacional de medicamentos estamos estamos hablando de que el paciente y eso lo tiene que tener tiene que estar tenemos que hacer que darle la formación o sea nosotros como como profesionales pero pero a través de esa de esa política nacional de medicamentos darle la formación para que el paciente pueda decidir por sí mismo y eso es principio de autonomía y por supuesto cuando que la equidad principio de justicia está está implícito el tema es que muchas veces se tergiversa y se cree que la ética es como 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 es como un freno por ejemplo para los que trabajan en la universidad cuando hacen trabajos experimentales o incluso clínicos el pasar los proyectos y ustedes lo saben por los comités de ética hay gente que les molesta de alguna manera bueno a ver qué me van a decir estos qué pegas me van a poner no la ética no sirve para 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 molestar la ética sirve para elevar para respetar al ser humano ser humano y ahora ya también a todo el entorno ser humano el resto de criaturas y el medio natural la ética no no está ahí para fastidiarnos no entonces la ética es es fundamental y además hay que hay que explicitarlo porque insisto o sea hay mucha gente que cree que la ética es no no es la moral que tiene cada uno no perdón cuidado ahí pasa es que no es cuestión ahora no es el tema pero no se trata de moralinas de de mojigatería no no la ética es un saber filosófico y además la ética se escribe en mayúscula igual que la moral en minúscula es poco el día a día de lo que tú haces pero ya cuando es en mayúscula es la ética es el estudio sistemático de todo el de todos los valores del del ser humano no entonces por eso y la ética ética tiene es una disciplina que además requiere requiere una una formación y requiere para poder requiere un método no 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 es que sea una no tiene no tiene fórmulas pero sí requiere un método para poder desbrozar analizar los los problemas por eso es muy parecida a lo que pasa con 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 el un poco el diagnóstico ¿no? toda la amnesis que hace un médico todo eso va desbridando los síntomas va va indagando y tal y al final esa incertidumbre tan brutal que tenía al principio al final se queda reducido a un mínimo y es capaz de emitir un diagnóstico que tiene muchas posibilidades cuanto más es lógicamente este discernimiento este razonamiento de que de que estén cercas de esa de la certeza gracias doctor si yo considero desde mi punto de vista que la ética tiene que estar explícita y de ahí la necesidad de que nuestros cursos a nivel pregrado y posgrado siga incluyendo la parte de esta formación de este conocimiento del que usted habla de que la ética no es nada más la moral y no es propia sino que hay que estudiarla desmenuzarla dentro del facebook a Susana Arriola dice que hace referencia a puntos muy importantes y yo complemento que son puntos muy importantes para nuestra profesión de farmacéuticos nuestras responsabilidades pero además ella comenta dentro de la bioética se considera el desperdicio de los servicios de salud y medicamentos por personas que no siguen los tratamientos y que no adoptan las medidas higiénicas que aportan a prevenir los efectos de una enfermedad que claro es lo que ahora en esta final o sea el tema de la corresponsabilización cuando cuando hablo en foros y bueno más tiempo y tal hago también en algunas de las presentaciones que hago para algunos másters para la universidad y tal entro un poco más también incido más en en cada uno de los niveles desde el nivel político más alto macro a nivel de política nacional después política lo que sería nuestro país política autonómica que en su caso sería mejor política de estados no sé de provincias no sé cómo lo tienen establecido para ir bajando y entonces hay una que es que la he mencionado que es la del profesional sanitario que el papel que tenemos ahí pero todo esto se viene abajo si en esa corresponsabilización no entra el paciente evidentemente todo si un paciente no es consciente de la enfermedad que tiene y del tratamiento que tiene que seguir y de las medidas higiénico-dietéticas que tiene que llevar no es consciente todo el esfuerzo que llega hasta ahí se va a la basura se va al río y del río al mar estamos tirando recursos de ahí la importancia de esa corresponsabilización y ahí nosotros tenemos un papel importantísimo un papel como sanitarios un papel que no nos diferencia en absoluto del médico en una charla que di hace un tiempo ya en Guatemala cuando hablaba de empoderamiento mutuo farmacéutico-paciente de cómo nos podemos empoderar entre nosotros y sobre todo en colectivos bueno en zonas en las que los compañeros y compañeras farmacéuticas están tienen un poco poco concepto de la valía de la importancia de su profesión es importante ese empoderamiento ¿no? hablaba y una profesora interviene y dice doctor entonces ¿en qué se diferencia una consulta médica que una consulta farmacéutica? y yo le dije mire lo importante es el objetivo y el objetivo es exactamente el mismo el de un médico y el de un farmacéutico que está delante de un paciente muchos mucha de la metodología va a ser la misma lo único que nos diferencia curiosamente es que nosotros vamos a hacer más hincapié hincapié aunque no debemos desconocer lo otro vamos a hacer más hincapié en el aspecto que deriva del tratamiento y de la medicación de ese tratamiento y el médico va a hacer más hincapié de otras medidas de cómo ha llegado hasta ahí de de todo el proceso anterior pero que a la postre a la postre lo más gordo lo fundamental que es el objetivo es el mismo y después insisto gran parte de esa metodología todo lo que es eso de la comunicación empática a ver a cuántos de los estudiantes o de los recién licenciados o de los licenciados perdón o diplomados o egresados porque en cada país le llamamos de una manera y además según la circunstancia histórica ahora en España no son licenciados son diplomados pues muy bien bueno egresados en todo caso a cuántos se les ha hablado en la universidad de la importancia de la comunicación empática pues eso es fundamental y esa la tiene que la tiene que dominar tanto el médico como el farmacéutico asistencial o farmacéutica asistencial que está delante delante de ese paciente y he querido de alguna manera aprovechar esa pregunta del paciente sí pero por favor no culpabilicemos al paciente es muy probable hay pacientes difíciles yo esta mañana en la consulta externa que estaba la enfermera y tal yo le oía y tal le decía por favor cuidado pero claro había algún paciente que estaba para así para decirle oiga que vayase usted vayase usted de aquí hombre está usted quejándose de que de que de que vayamos más rápido más rápido pero si lo que estamos haciendo es tratarle a usted como se merece con toda la dignidad y para tratarle a usted como se merece hay 50 pacientes como usted que están esperando y se merecen lo mismo y tenemos unos recursos limitados pero bueno en general en general tenemos que intentar y tenemos que hacer lo imposible para no me gusta esa palabra aunque la utilizo lo derivado del empowerment famoso del empoderamiento del paciente si no queremos utilizar ese vocablo por lo menos sí de conseguir que el paciente sea consciente de todo el poder que tiene en sus manos y en su mente y para poder para poder resolver su problema de salud o por lo menos para poder mejorarlo o cronificarlo es muy importante esto que nos acabas de comentar realmente hemos tocado desde la legislación la parte política hasta el paciente quedan varias preguntas por aquí muchas asociadas a lo que es la justicia en la farmacia comunitaria pero el tiempo nos ha consumido doctor enrique soler company muchas gracias a nombre del comité organizador de este séptimo simposio de farmacia social le agradecemos su presencia y esperamos seguir contando con su participación y en algún momento hasta estaremos consultándolo gracias muchas gracias a todos ustedes muchas gracias doctora carina adelante si muchísimas gracias muchas gracias doctor enrique sus palabras tan enriquecedoras y toda su experiencia le tomamos la palabra y invitamos a invitamos a la doctora lucila para que por ahí haga sus contribuciones pues vamos a continuar con el programa tenemos la en este momento la primera mesa de análisis que titulamos fortalezas y áreas de oportunidad en materia de regulación control y fomento sanitario de los medicamentos en méxico para esa estará como moderadora la doctora copitzi cruz cruz quien en este momento es profesora invitada en nuestra institución y a la que le cedo la palabra para que presente a los participantes de la mesa adelante doctora copitzi perfecto muchísimas gracias agradezco esta oportunidad de coordinar esta tan importante mesa componentes de realmente gran experiencia en el tema precisamente de regulación sanitaria bueno como breve preámbulo cuando concebimos la realización de este simposio vimos la necesidad de poner en el foco de atención la necesidad de compartir experiencias entre los farmacéuticos nacionales e internacionales sobre qué importancia tiene el generar una política farmacéutica robusta para que todas aquellas tecnologías sanitarias accedan a gran cantidad de las poblaciones en este precisamente compromiso de equidad y justicia en la población mexicana y a nivel mundial gran parte de los elementos que trastocamos para concebir el simposio uno de los puntos fundamentales que obviamente son el eje de una política farmacéutica recae precisamente en la regulación de ahí plantear la mesa fortalece series de oportunidad en materia de regulación control y fomento sanitario de medicamentos los dos ponentes que antecedieron a esta mesa nos dejaron claro qué elementos son importantes dejar y aterrizar y desarrollar a lo largo de cualquier estado en términos de su manejo de medicamentos la farmacogobernanza como esta estructura fundamental que articule el manejo de los medicamentos su seguridad y repercusiones en la salud de la población y el elemento ético entonces en esta mesa de regulación precisamente aterrizaremos como lo estructuramos desde el plano del estado que es el garante de la salud de su población hacia precisamente poder lograr una equidad para todos para ello me complace presentar al primer ponente que es el ingeniero José Manuel Cárdenas Gutiérrez el ingeniero José Manuel es químico farmacobiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de posgrado en administración por calidad en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestría en negocios ha sido catedrático de universidades como la Salle y de la Facultad de Ciencias de Química de la UNAM en su actividad profesional también ha sido gerente de producción y director corporativo de algunos laboratorios farmacéuticos actualmente es presidente y director general de investigación ciencia y tecnología internacional dentro de sus actividades gremiales ha participado como presidente en asociaciones como la Asociación Farmacéutica Mexicana Comisión Interinstitucional de Buenas Prácticas de Fabricación el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos la Federación Panamericana de Farmacia y actualmente es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas ha recibido distintos reconocimientos y es académico numerario de la Academia Iberoamericana de Farmacia miembro honorario de la American Pharmaceutical Association académico correspondiente de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil entre otras condecoraciones dada su amplia trayectoria él nos hablará acerca de la aportación de las ciencias farmacéuticas en la política farmacéutica nacional al igual al igual que él todo el resto de los ponentes cuentan con 20 minutos de presentación al final de cada una de las presentaciones se hará la ronda de preguntas adelante ingeniero José Manuel por favor muchas gracias muchas gracias doctora un gusto estar participando ahora como ponente el tema es lo que aportan o lo que pueden aportar las ciencias farmacéuticas en lo que se está programando de elaborar una política farmacéutica nacional para nuestro país me voy a permitir compartir pantalla y ya acabé se ve bien ¿verdad? sí perfecto entonces las ciencias farmacéuticas y su contribución al desarrollo de una política farmacéutica nacional ya se comentaba que bueno ha habido un movimiento para incentivar que cada uno de los países desarrolle una política farmacéutica propia sí hay un documento que es la base este está emitido por la la OMS y en particular para para América por la OPS que es conceptos estrategias y herramientas para una política farmacéutica nacional en las Américas se hacía referencia a un documento que hace varios años publicó COFEPRIS de hacia una política farmacéutica un documento que en su momento fue controversial mucho muy orientado a la parte de farmacia industrial que sí contenía algunos conceptos que nos entusiasmaban que finalmente no se llevaron a cabo y pero que era algo diferente a lo que está planteando la OPS en en este en esta base si reviso uno el documento de la OPS la verdad es muy extenso pero bueno es importante sintetizar e identificar que el objetivo principal de toda política farmacéutica nacional que establezca cualquier país debe ser lograr la cobertura universal de salud si eso va a ser eh el sueño al que aspiramos eh en este documento puede uno revisar es muy interesante verlo eh pues los ejecutivos de OPS hacen una revisión identifican los principales problemas sanitarios en América Latina como son la inequidad y su impacto en salud la falta de accesibilidad y disponibilidad de medicamentos las complejidades estructurales del sector salud y en particular de en particular del sector farmacéutico la problemática relacionada con los recursos humanos las necesidades contra las capacidades en el sistema de salud las deficiencias en dispensación y en servicios farmacéuticos y aquí hablamos en general en América Latina creo que nuestro país es un tema un poco más más este con más áreas de oportunidad se identifica el tema de los intereses que la industria farmacéutica puede tener en ello y problemas de gobernanza esto siendo general pues en unos países América Latina es un sistema muy heterogéneo hay países con principios farmacéuticos muy bien establecidos y que apoyan mucho y hay países donde estamos apenas avanzando puede uno revisar los valores en que se fundamenta o que se propone fundamentar la política farmacéutica propone una metodología sí y bueno los principios se basan y comentaba algún ponente anterior prácticamente en cuatro cuatro ejes selección y uso racional de medicamentos precios asequibles financiamiento sostenible y un sistema de salud e insumos confiables una política farmacéutica nacional y va muy ligado a la conferencia anterior debe estar basada en la ética la justicia la autonomía la solidaridad y no maleficencia después bajamos vamos a revisar los objetivos específicos que se plantea debe contener toda política farmacéutica nacional uno es fortalecer el liderazgo de la autoridad sanitaria asegurar la eficacia seguridad y calidad de medicamentos así como la disponibilidad y cobertura de los mismos y un tema muy importante que es el que insisto debemos de aprovechar el asegurarle a la población el acceso a servicios farmacéuticos contar con una mayor disponibilidad de recursos humanos de todas las especialidades del equipo de salud asegurar el uso racional de medicamentos en el tema de selección incorporación prescripción dispensación y utilización un tema muy importante y aquí recuerdo a la doctora Altagracia y al doctor Krapsov que insistían mucho en dar prioridad a la producción de fármacos y medicamentos en el país los estratégicos que se determinen para garantizar la salud pública y bueno pues desarrollar sistemas de información evaluación del sector farmacéutico cada objetivo de este trae todo un despliegue de acciones que habría que hacer para cumplirlo pero bueno no nos daría tiempo de revisarlo ahora todos quienes estamos conectados pues conocemos lo que es la ruta del proceso farmacéutico aquí y estamos inmersos los profesionales QFB o farmacéuticos desde lo que es la síntesis química o biológica la fase preclínica los estudios de toxicología toda la banda del área de desarrollo investigación la formulación para medicamentos de estudios clínicos las distintas fases de los estudios clínicos fase 1 2 y 3 que después al obtener ya la autorización para comercializar pasan a la fase de fabricación en donde nuestros QFB o equivalentes están muy bien posicionados en México históricamente ahí se desarrolló muy bien nuestra profesión desplazando inclusive algunas otras que hace 40 años tenían mucha presencia pero una vez que tenemos el producto y viene la red de distribución hay que cerrar con todos las actividades de la atención farmacéutica este esta es una ruta muy simplificada que que nos sirve y y relacionémosla ahora con el lo que son las ciencias farmacéuticas hablamos de aportación de las ciencias farmacéuticas a una política farmacéutica nacional este es el esquema que manejamos en la academia este los campos que llamamos de las ciencias farmacéuticas donde empezamos nuevamente con investigación y desarrollo innovación de medicamentos tanto la parte química como farmacológica la parte industrial de fabricación de los mismos desarrollo producción y calidad tenemos de hecho cada círculo es una de las secciones científicas que tenemos en la academia la parte de microbiología que está no solamente en la parte farm en muchas áreas la parte bioquímica que es importante en nuestra profesión todo el tema de bioquímica clínica para el correcto diagnóstico las áreas más nuevas de biología biotecnología y farmacogenómica otro campo que tenemos que es de impacto en la salud que es el tema de alimentación el tema de medio ambiente y salud pública obviamente el área de atención farmacéutica farmacia hospitalaria orientada al producto orientada al paciente farmacia comunitaria que quizás es donde más rezago tenemos en nuestro país y bueno un área donde tenemos que revisar la historia los temas de ética la legislación y política farmacéutica entonces cómo vincular estas áreas de una política farmacéutica o dónde las ciencias farmacéuticas pueden apoyar más alcanzar esos objetivos pues hicimos ese análisis y bueno regresamos el objetivo principal es la cobertura universal de salud identificamos cinco áreas obviamente es muy de nuestra profesión el asegurar la eficacia seguridad y calidad de medicamentos asimismo el tema de asegurar la disponibilidad y cobertura de medicamentos vía las rutas de distribución almacenaje y los elementos para para hacer llegar los mismos a los pacientes es también un campo que que no es una distribución normal ni una logística normal el medicamento tiene particularidades que los profesionales farmacéuticos pues somos quienes podemos dar esa garantía de que a través de toda la cadena el paciente va a recibir un producto correcto con la calidad este de diseño y que va a tener el efecto terapéutico deseado y el punto tres que es el que quisiera hacer más énfasis porque es en el que en México estamos todavía más aún deficientes es el de garantizar a la población el acceso a servicios farmacéuticos el uso racional de medicamentos que ya vimos y priorizar la producción de fármacos y medicamentos necesarios para la salud pública entonces de toda la gama de objetivos que marca el documento de la OMS y la OPS identificamos estos cinco como los principales en los que nuestra profesión puede aportar asegurar la eficacia de seguridad y calidad de medicamentos pues ya lo vimos es toda la cadena desde la investigación desde descubrir la molécula o el producto biotecnológico la preclínica y las distintas fases clínicas la disponibilidad y cobertura de medicamentos ¿sí? tanto la parte industrial de manufactura como la parte de atención farmacéutica y llegamos al tema de acceso a servicios farmacéuticos ¿qué son en sí? y quienes están conectados pues lo saben mejor que yo se manejan mejor en estas áreas pero es el conjunto desarrolladas en el sistema de salud que garantizan la atención integral y continua a las necesidades y problemas de salud de la población tanto en lo individual como en lo colectivo estos servicios farmacéuticos van a contribuir al acceso equitativo a la prescripción dispensación y uso racional de los medicamentos y deben ser desarrollados por un profesional farmacéutico o estar bajo su coordinación e incorpora todo el equipo de salud y también la participación de la comunidad tiene como objetivo la obtención de resultados concretos en salud con vistas a la mejora de la calidad de vida de la población entonces aquí identificamos la importancia que tiene el tener una participación activa de estos servicios farmacéuticos la entrega de servicios farmacéuticos un proceso clave porque es el que implica la relación directa con el paciente o en el usuario e incluye actividades de información para promoción de la salud actividades de dispensación el acompañamiento de la terapia farmacológica farmacoterapéutico la farmacovigilancia y el apoyo al uso responsable de medicamentos de libre venta todo ello mucho de ello se da en las oficinas de farmacia o en las farmacias comunitarias o en instituciones de salud quizás en instituciones de salud hemos avanzado un poco más hay cada vez más presencia en hospitales pero el gran pendiente es la presencia de nuestra profesión en las farmacias de comunidad sabemos que las organizaciones mundiales la OMS y la FIP pues han desarrollado distintos documentos el papel del farmacéutico en el sistema de atención en la salud de Nueva Delhi y Tokio ya desde el 88 y 93 y el documento de los servicios farmacéuticos en el cuidado centrado en el paciente cuando hablamos de asegurar el uso racional de medicamentos este incluye su uso seguro o sea es parte de una premisa muy muy sencilla los pacientes deben de recibir la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correctas a sus requisitos individuales por el periodo de tiempo adecuado y al menor costo para ellos y para la comunidad esto lo establecía desde 1985 la OMS y creo que es uno de los ejes en donde pues una política farmacéutica debe de incidir y obviamente el rol del profesional farmacéutico es claro como el experto definitivamente en medicamentos desde su concepción hasta su relación con los pacientes y bueno quizás en México no tengamos muchas estadísticas pero estas estadísticas seguramente ustedes las han visto vienen precisamente de la OPS o sea es información de estas organizaciones se tiene la evidencia que millones de pacientes sufren lesiones o mueren a causa de una atención sanitaria poco segura o de mala calidad muchas prácticas médicas y riesgos relacionados con la atención de la salud se han convertido en problemas importantes para la seguridad de los pacientes y los errores y los errores relacionados con la medicación son la principal causa de eventos adversos en los hospitales llegando a representar cerca del 20% del total de lesiones que producen discapacidad o muerte ahí viene la referencia del artículo y finalmente un dato muy duro el costo asociado a los errores de medicación asciende a 42 mil millones de dólares al año si esto con una fuerte presencia del profesional farmacéutico apoyando al médico y a los demás profesionales del equipo de salud puede reducir su impacto negativo significativamente el uso poco seguro de los medicamentos es muy frecuente la OMS misma calcula que más de la mitad de los medicamentos o se prescriben o se dispensan o se venden de forma inapropiada hay mucho que hacer la mitad de los medicamentos es muchísimo la mitad de los pacientes por otro lado no toman los medicamentos correctamente ese seguimiento farmacoterapeuta esa información y acompañamiento del farmacéutico es muy importante para evitar esto algunos estudios estiman que el 90% de los consumidores pues compra o toma dosis incompletas haciendo imposible el cumplimiento de las dosis recomendadas el tema de los antibióticos vendidos sin receta es algo que tiene un impacto a nivel mundial el efecto adverso de los medicamentos es una de las diez causas más frecuentes de consulta de urgencia en los Estados Unidos y vienen ahí los costos que se estiman Estados Unidos ustedes saben pues tienen estadística para todo y tiene un sistema de salud si bien con mucha inversión en millones de dólares con presencia de un equipo de salud relativamente balanceado y a pesar de ello nos dan estas cifras imaginemos si tuviéramos estos mismos datos en nuestro país en donde todavía hace mucha falta la presencia y consolidación del equipo de salud creo que si tuviéramos esos números nos iríamos de espalda finalmente un reporte de dos mil dos evidenció que la falta de uso responsable de medicamentos genera un gasto adicional de alrededor de quinientos mil millones de pesos al año y si regresamos al objetivo principal de la política farmacéutica nacional que es lograr la cobertura universal de servicios de salud imaginémonos todos estos gastos adicionales efectos de un mal uso de medicamentos en prescripción dispensación etcétera etcétera si todo ese dinero lo ahorramos si lo eficientizamos y el mismo presupuesto a veces se piensa que quizás la industria pudiera pensar que con una política nacional de farmacéutica pues pudiera tener un impacto en unas mayores ventas o un menor presupuesto para medicamentos o servicios de salud no la verdad es que los presupuestos serían los mismos si la ventaja que se tendría es que al tener todos estos ahorros y toda esta eficiencia todo ello llegaría a una mayor tendría una mayor cobertura caminando hacia el objetivo de una cobertura universal es quizás un una expectativa muy lejana llegar a la cobertura universal pero hay que caminar en ir ampliando la cobertura cada vez más y mucho de ello se puede lograr con todas estas herramientas de ahí el énfasis de que cuando se trabaja en esta política logremos incorporar toda esta gama de servicios farmacéuticos porque el beneficio en el gasto en salud va a ser impresionante un minuto ingeniero por favor gracias ya estamos terminando un poco el eje es utilizar movernos de un enfoque farmacéutico muy orientado al producto a moverlo al paciente servicios farmacéuticos basados en la atención primaria a la salud y bueno el quinto es el tema de una política que promueva la fabricación de fármacos e intermedios químicos y medicamentos para no tener una dependencia del extranjero y que la autoridad sanitaria nacional lo promueva y tengamos una protección al menos en los productos estratégicos para la salud pública y un tema y un tema con el que cierro el tema de prevención nuestra profesión las áreas de bioquímica clínica con un diagnóstico temprano las áreas de farmacogenómica biotecnología con una predecibilidad y una medicina especializada o personalizada y la prevención con los temas de hábitos de alimentación y el manejo de los factores ambientales pueden ayudar a que en estas tres áreas podamos evitar la enfermedad ya la doctora comentaba no se trata de atender bien pacientes se trata de que se lleguen a enfermar el menor número de conciudadanos y cuando eso se dé se les atienda bien ¿sí? Este es el objetivo y cierro con esto si bien la política industrial para contar con insumos para la salud de calidad y precios accesibles es evidente es importante es evidente que la correcta aplicación de los servicios farmacéuticos favorecen la optimización de los recursos económicos basados principalmente en el uso racional y seguro de los medicamentos sabemos que el consejo de salubridad general está liderando este proyecto ahí estamos participando ya dijo la química de Yanir el colegio las academias de medicina la farmacéutica y bueno ojalá que podamos aprovechar este proceso y incorporarnos más en beneficio de nuestra población muchísimas gracias muy bien muchísimas gracias excelente presentación ingeniero Cárdenas vamos a continuar con la otra ponente de esta mesa que es la doctora Lucila Isabel Castro Pastrana la doctora Lucila es químico farmacobióloga con especialidad en farmacia por la UDLAB México doctora en bioquímica farmacéutica realizado varias estancias postdoctorales en el extranjero y cuenta con diplomados en farmacoeconomía y acceso al mercado público en México actualmente es profesora en el departamento de ciencias químico biológicas en el doctorado de biología biomedicina molecular en la UDLAB además coordina las licenciaturas en ciencias farmacéuticas en dicha universidad es miembro del sistema nacional de investigadores del comité de certificación de farmacia y también es miembro de la revista mexicana de ciencias farmacéuticas adelante doctora Lucila con su presentación claro que sí muchísimas gracias por la invitación nuevamente por contar con un espacio en este importante evento para compartir algunas ideas con los participantes y pues continuar en esta línea de discusión en relación a cómo podemos analizar primero las fortalezas y áreas de oportunidad que tiene nuestro marco regulatorio en materia de medicamentos hacia estas discusiones para conformar la política nacional de medicamentos entonces bueno primero yo quisiera abordar cinco puntos muy brevemente claro respetando el tiempo el primero de ellos en relación con el control de la resistencia antimicrobiana que creo que debe ser un elemento fundamental en esta política que se está formando de igual forma la incorporación de farmacéuticos en la atención primaria muy de la mano con lo que estaba comentando el ponente anterior sobre el acceso a servicios farmacéuticos un tercer tema relacionado con la alfabetización en salud la farmacovigilancia me gustaría también abordar brevemente y el tema de la investigación entonces de inicio pues la organización mundial de la salud ha comentado que la salud determina la calidad de vida que una población puede tener y creo que esto es del conocimiento y todos coincidimos con este punto cuando la salud se aborda como un derecho las posibles necesidades que puedan surgir a lo largo de su vida y a los gobiernos les da la oportunidad de satisfacer dichas necesidades entonces por eso es muy importante hablar de estas políticas que tenemos las que no tenemos porque las políticas en salud son importantes ya que afectan directa o indirectamente todos los aspectos de la vida cotidiana las acciones los comportamientos y las decisiones que toma la población y este aspecto de tranquilidad me parece que es fundamental porque lo hemos vivido todos durante la pandemia pues quién tiene seguro quién no de dónde voy a sacar dinero para pagar si necesito ir como a una atención este privada porque algún familiar se enferme de COVID pues nos ha quitado la tranquilidad por muchas razones esta pandemia pero sin duda las políticas que tenemos en salud pues han influido también ahora es en términos generales de mi primer punto que es el control de la resistencia antimicrobiana y analizando estas fortalezas que tenemos en México pues desde luego cabe señalar que tenemos desde julio junio de 2018 el acuerdo que notifica de la estrategia nacional de acción contra la resistencia a los antimicrobianos este acuerdo declaró que es obligatorio el cumplimiento de las disposiciones de este documento para todos los integrantes del sistema de salud es muy acertado que pues hubo una convergencia multisectorial distintas dependencias gubernamentales instituciones que conformaron e enriquecieron este esta propuesta que tiene un enfoque integral y que pues está compuesto de muchísimas líneas de acción es un documento muy completo ambicioso pero por ejemplo carece de un cronograma de implementación que guíe las actividades o al menos no está explícito en los documentos que están transparentes en el diario oficial de la federación no a la fecha no conocemos el grado de implementación sin duda ha habido retrasos y problemas debido a la pandemia sin embargo pues es importante conocer el avance para o la perspectiva de avance que se tenía cuando se lanzó en 2018 para ver en qué metas y en qué tiempo se pretendía lograr ¿no? Aún así el Consejo de Salubridad General ya señaló en varios foros que en diferentes instituciones de salud ya incorporaron por ejemplo el sistema de clasificación internacional el AWER para clasificar los antibióticos de acuerdo a su riesgo de resistencia y con base en eso regular u optimizar su uso y el plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos pues también está vinculado o acoplado nuestra estrategia con él se busca que en 2023 o sea que ya falta poco el 60% de los antimicrobianos que se usen sean de los de menor riesgo de resistencia entonces algunos hospitales ya van encaminados para allá sin embargo pues tenemos todavía una gran masa de instituciones tanto a nivel hospitalario como de atención primaria que pues no han incorporado todavía este tipo de programas o de líneas de acción incluso también el consejo de salud general mencionó en algún foro que se estaba vinculando el programa de uso racional antimicrobianos con los criterios para la certificación de hospitales pues esto se tiene quizá como que comunicar o socializar un poco mejor pero sin duda pues es un punto importante en el cual también se tiene que hacer énfasis en una política nacional de medicamentos también hubo un foro llamado resistencia antimicrobiana enfoque integral One Health que ahí mencionaron que se había incrementado en al menos 10% entre 2019 y 2020 la resistencia antimicrobiana ya considerando los primeros meses de la pandemia de COVID-19 entonces pues entre otras cosas incluyó que tres de cada cuatro pacientes con COVID habían recibido o están recibiendo algún antimicrobiano de manera innecesaria pues esto pues desde luego que también es un aspecto a considerar en los lineamientos disposiciones y regulaciones que acompañen la política farmacéutica nacional también pues cuando uno busca información sobre resistencias antimicrobianas de índole nacional y programas de optimización de uso de antibióticos pues también es muy complejo encontrar de forma transparente completa y saber qué es lo que está pasando encontré una información de un proyecto que se llama Resistance Map que es del centro de dinámica de las enfermedades economía y política pública y ahí nada más tenemos la información de un solo hospital del antiguo hospital civil de Guadalajara para Antonio Alcalde es el único que aunque es muy grande pero proporciona información de resistencias de las bacterias más preocupantes en el mundo y bueno pues esto nos habla de que probablemente la información está dispersa seguramente disponible en cada institución y punto de atención pero no lo tenemos concentrado y es muy importante contar con esa información porque de otra manera pues no podemos analizarla para fortalecer esta estrategia de control de los antimicrobianos que afortunadamente se publicó por ahí hay otro documento de la UNAM el plan universitario de control de la resistencia antimicrobiana que tiene cifras de más hospitales un poco más recientes sin embargo bueno pues sí es importante que este pues concentremos toda esta información ¿no? un poco entre paréntesis pues tenemos también el tema este que comenté en la ponencia de la mañana sobre el impacto ambiental de los medicamentos ¿no? que también requiere urgentemente regularse ya hay suficiente evidencia de muchas partes del mundo y también de México porque hay muchos grupos muy activos analizando cuerpos de agua aguas residuales de hospitales de plantas farmacéuticas etcétera ya tenemos la información de las sustancias que están impactando en los cuerpos de agua sobre todo y también estudios de ecotoxicidad donde organismos centinelas están utilizando para evaluar la pues el daño que se les puede causar con estas aguas pues información ya hay mucha incluso la internacional nos sirve bastante porque pues salvo algunas variaciones en los métodos de tratamiento de agua en la propia degradación que pueden sufrir las moléculas dependiendo de la cantidad de luz solar en las diferentes zonas geográficas o de algunas otras cuestiones impactadas por lo geográfico pues la mayoría de la información de otros países no sirve entonces ya con esa evidencia sin duda lo que hace falta es regulación regulación y estrategias que apoyen tanto el desarrollo como la implementación de nuevos y mejores métodos de tratamiento ahora esto requiere pues mucha inversión porque hay que invertir primero en investigación de esos mejores métodos y luego pues también en que se instalen en los hospitales pues mejores plantas de tratamiento o siquiera plantas de tratamiento porque pues si yo he sabido de hospitales nuevos que jamás les cruza por la mente que se podría necesitar una planta de tratamiento de aguas y pues entre invertir en eso y invertir en otras cosas prefieren invertir en otras cosas porque no hay una regulación que obligue a ello entonces pues eso sí urge pero también con el pensamiento de que se va a requerir muchísimo dinero y también que no va a ser de la noche a la mañana es una estrategia que va a llevar algún tiempo sin embargo pues se tiene que considerar ya porque la contaminación ya nos rebasó muchos años y vamos muy atrasados en estos desarrollos de nuevos métodos y este y en la implementación de del tratamiento de aguas más optimizado ahora el otro punto que me gustaría conversar brevemente es sobre la incorporación de farmacéuticos en la atención primaria en las farmacias durante la pandemia pues desde luego si se dispensan antibióticos pues se ha seguido la regulación los controles que existe al respecto sin embargo pues hubiera sido muy bueno que tuviéramos la recolección de toda esa información de manera sistemática y específicamente las recetas con diagnóstico de COVID que se hayan expedido de manera o dispensado de manera ambulatoria pues se hubieran concentrado en alguna base de datos para analizar los patrones de prescripción hemos perdido información valiosísima de todo lo que pasó durante la pandemia en el sitio COVID de México tenemos muchísimos guías y documentos que pretendían pues ya valga la redundancia las prescripciones de medicamentos sin embargo cuando vemos incluso publicaciones en la revista medicina interna de México y algunas otras como Gaceta Médica etcétera pues los medicamentos que en esas guías indican que no se deberían utilizar o que se deberían utilizar con cierta cautela pues se identifica que sí se utilizaron incluso en bases de datos internacionales acitromicina hidroxicloroquina y muchos otros fármacos que se dijo incluso al principio de la pandemia que bueno había incertidumbre pero ya había algunas recomendaciones de que no se utilizaban se utilizaron en todas partes del mundo entonces si se usaron y de alguna manera sacaron adelante a los pacientes sobre todo los que no llegaron a los hospitales esa información pues hubiera sido bueno recolectar de alguna forma con profesionales mejor capacitados en las farmacias o en la atención primaria en general pues esto hubiera sido posible eso en cuanto a lo de la pandemia pero sin duda como comenté también en la charla de la mañana pues no es posible que sigamos sin una regulación donde se exija que cualquier servicio farmacéutico sea hospitalario o comunitario sea gerenciado como un profesional farmacéutico con todas las credenciales y con toda la capacitación posible y a nivel de atención primaria se pueden hacer muchísimas cosas justamente para contribuir a esa parte preventiva de la salud en el sistema de salud y también pues dar el seguimiento a todos esos pacientes crónicos promover aspectos como la vacunación que pues a diferencia de otros países no tenemos en las farmacias comunitarias acompañar a los pacientes con educación sanitaria desde muchas aristas cerrar esa brecha que existe entre la atención hospitalaria y la atención comunitaria donde la información del paciente está dispersa donde no hay una continuidad del cuidado y esto puede abrir espacio para errores de medicación para falta de adherencia a los tratamientos y para muchas otras situaciones que sin duda ponen en riesgo a los pacientes incluso aquellos que todavía están sanos y que pueden tener algún problema relacionado con eso y también el papel del farmacéutico en la atención de pacientes ya sea en el hospital o en la comunidad está el tema de la alfabetización en salud esto de la alfabetización en salud se define como la capacidad de los individuos de acceder y utilizar información para tomar decisiones sobre su salud tratándose desde luego de un concepto multidisciplinario y donde la información desempeña un rol central comentaba el doctor sobre algo muy importante que al paciente no se le debe culpar pues no porque muchas de las situaciones que se viven pues también son un producto de esa fármaco gobernanza o de esa gobernanza en salud aún más amplio en la que vivimos y de las políticas públicas en salud que tenemos tan solo uno de los desafíos más apremiantes sabemos que es la diabetes las complicaciones son causa de incapacidad incluso en gente joven en edad laboral ya también se ha predicho que va a ser una emergencia económica muy pronto porque está rebasando el producto interno bruto se gasta más del 2% del PIB en este padecimiento y además de los gastos que son importantes pues también hay que considerar que un alto porcentaje de los pacientes no está controlado porque faltan estrategias de prevención faltan estrategias de abordaje integral de los pacientes desde luego también la pandemia provocó un descenso de la capacidad de gasto de bolsillo el desabasto de los medicamentos se interrumpieron los servicios de atención sanitaria se alteraron los hábitos de los pacientes también entonces todo esto contribuyó a más pacientes con enfermedades controladas en particular diabetes y sabemos que es un factor de riesgo para que aparezcan las complicaciones en COVID incluso que el paciente pueda hasta fallecer por este factor de riesgo entonces este es solo un ejemplo que nos da la idea que la inversión en salud muestra resultados positivos en las poblaciones pero solo cuando la inversión es bien planeada ejecutada fiscalizada y cuando lo que se busca es generar resultados en salud ¿no? tener una población más sana y como yo comentaba anteriormente no solo mantener enfermos porque no va a haber presupuesto que alcance este pues ni siquiera en breve o sea ya estamos yo creo en este punto la educación en salud o la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son estrategias fundamentales que debemos seguir insistiendo en ponerlas explícitas como parte desde la atención primaria a la salud y como pilar fundamental en la política pública sanitaria en nuestro país ¿no? y sin duda la corresponsabilidad del paciente con su salud con su estilo de vida pues son importantes ¿no? la alimentación sana actividad física evitar consumo de sustancias tóxicas y demás ¿no? pero el gobierno debe fomentar también políticas públicas que promuevan ese estilo de vida más saludable como la activación física deporte con espacios dignos espacios seguros para poder realizarlo y bueno nuevamente a raíz de la pandemia observamos un fenómeno de que de por sí ya teníamos prácticas de automedicación y la incertidumbre viene a contribuir a estas prácticas de automedicación ¿no? este actualmente estoy participando con colegas del Instituto Nacional de Salud Pública en un proyecto muy interesante de revisar las redes sociales en cuanto a las búsquedas en internet de las personas pues durante la pandemia ¿no? y medicamentos o productos que buscaron como en el famoso dióxido de cloro durante la pandemia ¿no? entonces hay picos muy marcados marzo 2020 junio-agosto 2020 finales de 2020 que corresponden pues a los picos al inicio de la pandemia a los picos de los casos y de las muertes pero que sin duda pues da una idea también de que la gente se deja mucho llevar por la desinformación y por las notas que ven redes sociales incluso por los comentarios pues hasta un poquito irresponsables de autoridades no solamente en México sino también de otros países ¿no? como el expresidente de Estados Unidos hablando de la hidroxicloroquina y no sé cuántos otros fármacos y que eso ha correspondido totalmente con las búsquedas en internet de estos medicamentos y hay reportes que incluso en países donde no se tenía reportado conductas de automedicación comenzaron a hacerlo durante la pandemia ¿por qué? pues por el pánico este porque si no presentaban incluso síntomas iban y se compraban algunos medicamentos en caso de que pudieran necesitarlos entonces toda esta angustia desde luego se relaciona positivamente con un incremento en la automedicación y pues México no es la excepción ¿no? además las ventas ilegales proliferaron de muchos tipos de productos incluso medicamentos autorizados pero de venta ilegal por esta situación ¿no? entonces la propuesta aquí también es que se requiere un monitoreo nacional del comportamiento incluso de búsqueda en línea de la población de algunos medicamentos y productos relacionados con la salud ¿no? monitorea un tiempo real de noticias científicas y de los comportamientos de búsqueda en línea ¿por qué? porque eso puede ayudar a desarrollar campañas de concientización contra la automedicación y sus peligros informar a todos los usuarios y también a los profesionales de la salud para que puedan distinguir los resultados que no tienen ninguna evidencia de base de aquellos que sí es solamente todo un cambio de cultura ¿no? y creo que esta vida virtual que ahora hemos vivido ha servido un poco porque así como hay más disponibilidad de videos de YouTube y cosas así que desinforman pues también cada vez más información valiosa está presente en las redes ¿no? pero sin embargo pues es importante que se tengan estrategias de alfabetización en salud para que de alguna forma pues la población esté mejor comunicada ¿no? sobre los riesgos y demás ahora el involucramiento activo corresponsable de los consumidores y pacientes en la farmacovigilancia mexicana sigue siendo una tarea pendiente y podían contribuir mucho a las farmacias comunitarias en México a ello sin embargo pues si siguen careciendo de profesionales farmacéuticos este contratados en ellas pues estas lagunas legislativas históricas que han llevado a esta situación siguen frenando que los consumidores y los pacientes se involucren mucho más en la farmacovigilancia ¿no? entonces pues urge un buen modelo de farmacovigilancia comunitaria también permitiría ayudar a cerrar la brecha de continuidad en el cuidado entre la atención intrahospitalaria y extrahospitalaria y bueno se necesita ya que presionemos más para que las autoridades valoren lo imperante que es el verdaderamente profesionalizar a las farmacias en México ¿no? un este penúltimo punto es el de la farmacovigilancia a mi parecer la legislación en farmacovigilancia en México es robusta es innovadora es homogénea con este regulaciones de otras partes del mundo o sea está bien fundamentada bien cimentada incluso hay países que si tienen política farmacéutica nacional pero su sistema de farmacovigilancia definitivamente no funciona ¿no? nosotros estamos un poquito al revés sin embargo pues si hay situaciones nuevamente ahorita con el tema de vacunas de COVID donde no solo a nivel nacional sino también a nivel global se tiene que procurar porque las compañías farmacéuticas no acaparen la farmacovigilancia ¿no? hay mucha información sobre las vacunas que se ha protegido bajo un término que se llama de comercialmente sensible pero está vulnerado la transparencia y la responsabilidad social que los desarrolladores de vacunas le deben a la comunidad global sobre todo porque muchos han recibido fondos públicos para financiar la investigación y el desarrollo entonces pues también es muy importante que los gobiernos y la sociedad generen la información de seguridad de vacunas tengan acceso a la información de seguridad de estos insumos también ¿no? a mi parecer la farmacovigilancia no solamente es responsabilidad de todos como ha sido un eslogan pues que hemos repetido mucho desde hace varios años al menos en México la farmacovigilancia también es un derecho de todos todos tenemos derecho a poder notificar a poder saber que existe un programa de farmacovigilancia a poder conocer los datos que se han recolectado a ese programa de farmacovigilancia y sobre todo en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo donde la incertidumbre de los medicamentos y sobre todo de las vacunas que se están empleando pues también permean la población y en la población de todos los niveles no nada más de los centros urbanos donde tenemos unidades de farmacovigilancia o donde se puede llegar a hablar más de la farmacovigilancia entonces la farmacovigilancia dentro del derecho a la salud también debemos de verla como un derecho que pues en esa parte creo que sí nos está faltando todavía llegar a más lugares ¿no? y el último punto sobre el que quisiera conversar es el de la investigación desde mi papel como académica pues sí uno tiene bastante dificultades de encontrar datos suficientes de fármaco y epidemiología pues a conocer patrones de prescripción y consumo de medicamentos este en cuanto a resultados en salud pues también es complicado encontrar la información en bases de datos abiertos ¿no? hubo en algún momento esta plataforma de datos abiertos méxico pero que bueno no era tan sistemática la la información que ahí se encontraba no de todas las instituciones está disponible de farmacovigilancia pues tampoco tenemos disponible la información a nivel nacional como para poder hacer diferentes tipos de análisis o sea no tenemos acceso a eso ¿no? y esto también está mermando pues estrategias que se pueden proponer a raíz del análisis de los datos que se han recolectado de toda la población ¿no? otro punto relacionado con investigación pues se refiere a el derecho que tenemos a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones dentro del derecho en salud nosotros formamos parte de un pacto que se llama Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y ahí se determina que todos tenemos derecho a gozar de los avances científicos entonces ahí está el tema de vacunas obviamente el tema de medicamentos nuevos y por ejemplo lo que señalaba el doctor que me antecedió el acceso a servicios genómicos o a la farmacogenómica no nada más desde el nivel de investigación sino también ya de aplicación de los marcadores genéticos que ya se encuentran validados a nivel internacional y que podríamos estar utilizando para optimizar las farmacoterapias de los mexicanos estaban colaborando recientemente con colegas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de Yucatán que tienen proyectos hermosísimos de trabajo en comunidades rurales con pacientes sobre todo diabéticos e hipertensos a los cuales les han hecho la determinación de algunos marcadores genéticos que en México y otras partes del mundo se han determinado no nada más como importantes para el desarrollo de la enfermedad y su evolución sino también para la respuesta a los tratamientos farmacológicos y se han detectado ya diferencias importantes respuestas distintas a los tratamientos dependiendo de la genética entonces tú puedes tener pues una norma oficial mexicana de diabetes guías de práctica clínica para el manejo de la diabetes algoritmos de tratamiento sin embargo si estos no están adecuados a las distintas necesidades de la población pues como nos comentaron anteriormente en la definición de uso racional de medicamentos no estamos usando racionalmente los medicamentos porque las necesidades específicas de los pacientes no están cubiertas en este caso porque no tienen acceso a servicios genómicos ¿no? Un sueño pues muy este inusual o que probablemente nunca se cumpla sería que por ejemplo pues cuando nacemos nos hicieran a todos una genotipificación al menos de un panel de genes que se conoce bien están ya relacionados con ciertas enfermedades un poco como el tamiz neonatal para ciertas enfermedades metabólicas etcétera pero que también fuera incluido un panel de genes que ya se conoce que intervienen en una respuesta variable a los medicamentos porque ya hay muchísimos que están validados hay bases de datos como la plataforma FarmGKB donde uno puede encontrar marcadores ya validados en muchas poblaciones algunos que ni siquiera dependen del grupo étnico y que son universales y que por lo tanto podríamos ya estar adaptando a los tratamientos a los algoritmos de tratamiento en México entonces si se hiciera pues un estudio económico de la inversión tan importante y buena que sería genotipificar a cada recién nacido en México de algunos genes y tener esa información de por vida para poder atender lo mejor en temas de salud pues sería idóneo y ahorita suena como algo quizá no muy viable o no en un corto tiempo pero la tecnología avanza se abarata y probablemente en breve pudiéramos incluso poder contar con un servicio de esa naturaleza entonces pues también en temas de investigación justamente ya terminé muchas gracias nada más en temas de investigación que era mi último punto pues también debe quedar explícito algunos puntos en la política farmacéutica de México porque sin duda son análisis importantes que necesitamos para proponer estrategias en beneficio de la población muchísimas gracias excelente muchísimas gracias doctora Castro excelente presentación excelente puntos ¿no? a destacar justo para esta mesa bueno continuando con la serie de participantes de la mesa de fortalezas área de oportunidad en materia de regulación control y fomento sanitario doy la bienvenida a la doctora Marcela Girona Liste la doctora Marcela es químico farmacéutico doctor en ciencias farmacéuticas y cuenta con una maestría en epidemiología clínica por la universidad de chile ha realizado estancias postdoctorales en universidades como la de Carolina del Norte la universidad de Toronto en Canadá y cursos de buenas prácticas clínicas por la universidad de Harvard ha liderado proyectos de investigación y distintas publicaciones científicas y capítulos de libros en los temas de farmacia clínica y farmacopidemiología además ha realizado múltiples cursos y conferencias internacionales justo en estos temas ha colaborado como asesora de la OPS es miembro de comisiones ministeriales y es profesora de pregrado posgrado de las áreas de farmacia clínica farmacovigilancia y farmacopidemiología en la universidad de Chile además de ser miembro de la sociedad internacional de farmacopidemiología y formar justo parte del capítulo de manejo de medicamentos sin más preámbulo adelante doctora Marcela por favor hola como están buenas tardes muchas gracias por la invitación me gustaría compartir una pequeña presentación que preparé para hablar sé que todas las presentaciones que se han hecho hasta el momento han estado muy enfocadas en algunos aspectos técnicos mi presentación la pensé en algo más bien práctico entendiendo de que las realidades de los países pueden ser diferentes cierto y quiero contar un poco cuáles han sido algunas estrategias que hemos hecho acá y que por lo menos desde mi perspectiva creo que podrían ser de utilidad como oportunidades que quizás en México podrían ser de utilidad no sé si estoy habilitada para compartir pantalla si si cuenta con esa opción si puede adelante ok gracias bien no tengo conflictos de interés que declarar para esta presentación así es que voy a ir directamente para cuál es la hoja de ruta que voy a seguir en esta en esta pequeña presentación voy a hablar por supuesto sobre la política nacional de medicamentos pero desde una perspectiva completamente distinta quizás a la que a la que han mencionado hasta ahora cuáles son las posibles oportunidades en los aspectos regulatorios de control y fomento pero desde el punto de vista de la academia del colegio de químico farmacéutico de las sociedades científicas de la academia de ciencias farmacéuticas de México y finalmente algunas conclusiones bien cuando uno lee las diferentes políticas nacionales de medicamentos en los países establece por supuesto cuál es el sello de los lineamientos que se quieren seguir para cumplir los objetivos sanitarios y para poder establecer cuáles son esos propósitos uno hace una evaluación diagnóstica de cuál es la carga de enfermedad cuáles son los pacientes que podrían tener mayor cantidad de dificultades todos sabemos de que la población en general está envejeciendo y además en general el acceso a medicamentos aumentado y eso se ve representado también con un aumento en general del consumo y de dificultades que se observan en el consumo de medicamentos entonces cuando se habla de esta política nacional de medicamento creo que una de las cosas importantes es definir bueno dónde queremos llegar y en qué plazo entonces muchas veces las entidades regulatorias o el gobierno plantea esta política nacional dentro de una ventana de tiempo en la cual define ciertos criterios prioritarios que tiene el interés de potenciar entendiendo que claro siempre existen múltiples necesidades y no siempre tenemos todos los recursos para poder satisfacer entonces esta es una decisión que si bien es técnica también tiene ciertos criterios que son políticos y evaluaciones de factibilidad que es necesario consensuar porque podríamos quedarnos con una hermosa documentación que no necesariamente responde a la práctica y a las necesidades que el país tiene y también tenemos que tener una red que permita hacer una vigilancia adecuada de aquellos propósitos porque si no nos quedaríamos con una política que a lo mejor no se podría implementar o sería poco factible entonces en este análisis de estos objetivos sanitarios y los lineamientos que se fijan en la política me parece importante hacer diferentes análisis uno es cuáles son las estrategias desde el punto de vista sanitario que se quieren abordar en términos de la prevención ¿cierto? ¿cuáles son aquellas que vamos a abordar en términos de los tratamientos y cuáles son las estrategias de vigilancia control y monitorización que se vayan a seguir en general yo diría que los países como los nuestros que siempre tenemos una gran limitación de recursos y de tecnología sobre todo en aquellos establecimientos públicos de salud a veces el tomar literatura o evidencia de otros países desarrollados no siempre es 100% transferible a nuestra realidad entonces es importante tener claro que como por lo menos en mi perspectiva muchos de los países que están en desarrollo o subdesarrollados están tratando de resolver problemas de acceso y el tener acceso a veces piensa que la calidad es un paso superior es decir primero mejoremos el acceso y luego vemos si es que la calidad de esos servicios son buenos ahora no siempre uno podría estar de acuerdo con eso pero en algunas situaciones pasa de que la política que se quiere implementar los mecanismos de control que se establecen a través de diferentes decretos normas y leyes apuntan hacia mejorar la calidad y el acceso pero no siempre se aplican con igual rigurosidad en todos los establecimientos y para todas las áreas hay algunas que pueden tener mayores áreas de fiscalización que otras entonces creo que en este caso esa política debería tener en consideración la factibilidad cuál es el propósito del cual nosotros queremos lograr en cuánto tiempo teniendo siempre como visión y como línea general de que todos queremos calidad seguridad efectividad ciertos profesionales bien calificados o sea uno podría hacer una declaración fantástica de cuáles son los estándares que quisiéramos cumplir ahora cuál es el recorrido que nos permite llegar a ese punto puede ser diferente en cada uno de nuestros países porque las realidades son distintas y como ya mencionaba las características que tenemos de países que son desarrollados con evidencia inclusive y recursos humanos que no necesariamente tienen los mismos niveles de formación o mallas curriculares que las de nuestros profesionales es más a mí me ha pasado como mencionaba en la presentación yo me dedico al área clínica y existen muchos profesionales que desconocen cuál es el rol del químico farmacéutico y entonces existe también desconocimiento no tan solo en cuanto a la población en términos de los medicamentos también de qué cuál es el rol que tienen los profesionales qué nivel de calificación tienen realmente estos profesionales y los estándares que se están fijando son entendidos y se están maximizando en su uso digamos en el buen sentido por parte de la población y la sociedad tenemos profesionales quizás sobrecalificados que no están cumpliendo funciones para lo que a lo mejor podrían hacer y me refiero específicamente al ámbito comunitario qué es lo que se puede pedir regulatoriamente y que eso al final no sea una obligación que sea letra muerta entonces en esto creo que hay un análisis importante que hacer desde la autocrítica pero también en forma proactiva y tomarlo como una oportunidad cuál es el rol del medicamento de la industria de los establecimientos sanitarios y de lo que ya se ha mencionado de los servicios farmacéuticos en esos objetivos propuestos en esos objetivos sanitarios qué es lo que nosotros esperamos que hagan esos profesionales en cuanto a los resultados en salud no nos centremos en el medicamento como una tecnología sanitaria aislada el medicamento es un medio para y si nosotros nos disociamos de los otros profesionales entonces no articulamos respecto de una política que sea funcional por lo tanto nuestro mi primera recomendación en este caso sería migrar hacia una política que si bien sea nacional de medicamento pero centrada en la salud del paciente en actividades que son de prevención tratamiento detección pero como medio para si nosotros estamos alineados con otros profesionales tanto regulatoriamente como en nuestra postformación de que el propósito es el paciente y la salud el bienestar y cumplir con este con estos objetivos sanitarios creo que podrían articularse de mejor manera esta esta parte regulatoria por supuesto como ya les comentaba la parte de medicamentos de servicios profesionales todos quisiéramos que se cumplieran todos los puntos que están puestos en esta lámina cierto desde el acceso la educación al paciente la calidad la seguridad la eficacia la efectividad es decir toda la línea de vida de un medicamento desde su desarrollo hasta la vigilancia cuando ya se está comercializando inclusive cuando a lo mejor sea necesario retirar pero con un propósito y un propósito que contribuye que tiene un rol diferenciador respecto del aporte a los objetivos sanitarios del país qué es lo que necesita el país no qué es lo que los farmacéuticos creen que se necesita o qué es lo que la entidad regulatoria en forma aislada cree que se necesita o qué es lo que necesita de acuerdo a la universidad porque el hacer cosas que son ajenas a lo mejor a lo que es el propósito sanitario podría entonces disociar estas energías digamos esta esta puesta en marcha de esfuerzos para lograr ese propósito común si es que la universidad si es que el ministerio de educación si es que los investigadores si las entidades regulatorias si la industria si los establecimientos de salud todos estuviésemos absolutamente alineados en ese propósito y se articularan porque además hoy día existe disociación entre ellos existe disociación entre qué es lo que hace el farmacéutico en la farmacia comunitaria y qué es lo que pasa con el paciente a nivel hospitalario lo comentaban en las presentaciones anteriores en relación a que existe falta de comunicación ya sea por tecnologías de información u otra vía en las transiciones hospitalarias en qué es lo que ocurre con el paciente cuando está hospitalizado y luego se va a su casa y es atendido por una farmacia en una farmacia o en otro centro y si es que la información no llega en forma adecuada cuántos problemas de seguridad pueden existir cuánta sobreutilización o uso incorrecto de medicamentos que a la larga genera una carga económica en salud y también de tiempo de los profesionales para atender esos problemas que eran absolutamente prevenidos entonces esta desarticulación o la oportunidad de articularlo si lo queremos ver en positivo es tratar de hacer de que estas áreas conversen pero con el propósito principal que es la salud de la población y el bienestar del paciente no como el el medicamento como un centro sino que nuestro centro debiera ser entonces el medicamento y es una opinión más bien personal ustedes pueden encontrar otros textos que también lo afirman y aquí he puesto en algunas en algunas diapositivas algunas ideas que pienso que podrían ser importantes una de las cosas que nosotros nos pasó en el ámbito de la farmacia clínica es que todos decían hoy sí los farmacéuticos clínicos entre nosotros estábamos súper convencidos que servíamos pero nunca existía una ley que dijera que el farmacéutico tenía que estar ahí y como no existía la ley nadie lo contrataba entonces ¿qué venía primero? hacemos la obligación de que el farmacéutico esté o hacemos de que este farmacéutico demuestre el beneficio y por un acto casi como de evangelización por discúlpenme la forma pero de convencimiento del tomador de decisión de si en realidad aquí existe un beneficio un beneficio de salud quizás hasta beneficios económicos etcétera una serie de indicadores de resultados apuntados siempre en el objetivo sanitario que muestran que este profesional tiene una contribución y que esa contribución es diferenciadora respecto de otro entonces ahí sinceramente en mi caso yo esperé algunos años no más que llegar a la ley y eso no llegó entonces dije bueno aquí lo que tenemos que hacer como universidad es generar evidencia aportar datos concretos ajustados a la realidad del país donde realmente yo no diga oye tengo que implementar una red de informática que conecte todos los hospitales porque yo sé que el próximo año y posiblemente en cinco años más tampoco se va a poder hacer me encantaría que así fuera pero como resuelvo los problemas en el corto plazo como yo como universidad como académico como un ente pensante digamos puedo colaborar en ayudar a resolver los problemas de mi país y genero en forma innovadora soluciones que sean ajustadas a la realidad y la factibilidad y para eso entonces creo que la universidad la academia tiene un rol importantísimo en generar esta evidencia con proyectos de enlace con proyectos conjuntos con establecimientos sanitarios con la industria con establecimientos sanitarios con las agencias reguladoras para poder generar esa evidencia que permita en forma independiente tener datos que permitan tomar mejores decisiones tanto evaluaciones diagnósticas como soluciones ¿cierto? ahora también tiene otro rol y es hacer un análisis bueno ¿qué tipo de profesional es el que necesitamos como país? y eso significa hacer el análisis crítico sobre cuáles son nuestras mallas curriculares ¿qué tipo de perfil de profesional necesita el país? ¿cómo se relacionan esos profesionales con los objetivos sanitarios con los lineamientos de esa política nacional de medicamentos? es decir tiene que estar articulado porque si no estamos formando profesionales que a lo mejor son fantásticos para la industria o fantásticos para la investigación pero que no necesariamente resuelven los problemas que necesita el país en esa materia entonces necesitamos que ese profesional sea competente que sea capaz de integrarse a equipos multidisciplinarios y que se centre en el pro de la salud de ese paciente ahora por supuesto que lo haga siendo cumpliendo con estándares de calidad con efectividad seguridad todos los otros aspectos que ya se han mencionado extensamente y que yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo que queremos que así sea y que cada una de esas partes requiere su propia normativa específica ¿cierto? pero hay una normativa no tan solo para el medicamento también para el profesional ¿cuál es el mínimo de calidad que voy a tener en esos profesionales para garantizar que realmente es competente? ¿qué nivel de exigencia voy a tener en esos profesionales que van a estar desempeñando ese rol? es decir no es que yo diga que la farmacia necesita un farmacéutico obligatoriamente nos encantaría eso y posiblemente si sacaran esa norma en Chile varios farmacéuticos quizás se quedarían o no nos quedaríamos sin trabajo la pregunta es ¿cuál es el rol diferenciador de ese farmacéutico en esa farmacia o en el establecimiento donde esté que hace que realmente sea una contribución al equipo y al logro de ese lineamiento sanitario? ¿por qué ese profesional realmente necesita estar ahí? porque si fuera por obligación les puedo garantizar de que todas las empresas que tienen fines comerciales no tendrían a ese profesional ahí de hecho hay varios que los tienen solo porque es obligación y muchos se han cuestionado si realmente ese profesional debiera permanecer ahí entonces acá desde el punto de vista regulatorio creo que debe estar como les mencionaba ambos aspectos mencionados uno es ¿cuáles son los controles los estándares la forma en que garantizamos de que efectivamente en esos establecimientos se cumplan ciertos roles pero también qué nivel de calificación deben tener esos profesionales y cómo se los vamos a exigir para que se mantengan en el tiempo porque necesitamos que ese profesional tenga un perfeccionamiento en el tiempo que sea continuo que cumpla estándares de calidad y que se haga responsable de los resultados en salud ¿cierto? no es un consultor porque y a lo mejor también quizás voy a ser un poco cruda en mi comentario uno podría decir para pedirle consejo podría ir al vecino ¿cierto? cuando yo voy donde un profesional yo espero una respuesta profesional y esa profesional debe hacerse responsable de lo que dice y lo que hace por lo tanto adquiere un compromiso y debería regularse de hecho en otros países se establece una responsabilidad legal de las recomendaciones y consejos que hace el farmacéutico y en el caso que el paciente la recibe se tiene que firmar el paciente firma que recibió esa información y que fue educado y que cumplieron todos los estándares mínimos de la atención que se esperaba de ese profesional entonces la exigencia no es tan solo para el medicamento sino también para los profesionales y los establecimientos y bueno y por supuesto el rol de formación y de perfeccionamiento continuo que todas las universidades debieran ofrecer desde el punto de vista del rol del colegio de químicos farmacéuticos creo que aquí hay una parte súper importante que si bien no están ellos tomando la decisión si tienen un rol muy importante en participar con el tomador de decisión sobre cuáles son las leyes las normativas la forma de llevar a la práctica que permita realmente cumplir con ese propósito y el alineamiento sanitario desde el punto de vista gremial ¿cierto? porque ese es el rol del colegio el colegio va a tener una responsabilidad desde el punto de vista gremial pero para poder saber dónde debe dirigir esas acciones debería identificar cuáles son las brechas que tenemos de servicios profesionales ¿dónde necesitamos? ¿qué es lo que se está haciendo? ¿realmente estos profesionales están cumpliendo con lo que se con lo que se espera? o sea no es tan solo de protección al profesional también de mantener un estándar y por supuesto hacer actividades de promoción y difusión de la profesión farmacéutica y de los servicios que hoy día se dan porque existe un gran desconocimiento inclusive entre los mismos profesionales de la salud sobre cuáles son los diferentes alcances que tiene la profesión farmacéutica y los medicamentos entonces ahí creo que hay un rol importante que si bien como les digo no es una cuestión legal y regulatoria si tiene que ver con el fomento con la educación a la población y a otros profesionales y también creo que sería interesante que se incluyera en las discusiones críticas sobre el rol la misión y la visión que tienen que tienen sobre los servicios farmacéuticos en México ¿qué es lo que se espera de ese profesional? ¿realmente tienen las condiciones y tienen las condiciones me refiero no tan solo de las condiciones de infraestructura? ¿hay condiciones de recurso humano? ¿qué nivel de calificación? ¿qué es lo que se necesita? ¿dónde quiero llegar con ese profesional? ¿cómo el colegio puede participar en ello? ¿y qué tipo de regulaciones son las mínimas que podrían ser el sustento para hacer de que eso realmente se haga en forma apropiada? en Chile ha ocurrido en algunas épocas de la historia de la farmacia que para los que quieran verlo un poco lo tengo mañana en otra presentación que la implementación de algunas normativas de obligación de por ejemplo de que las farmacias tenían que ser solo de un farmacéutico y no de otros profesionales también llevó a que algunos farmacéuticos vendieran o ofrecieran digamos su permiso para que otro usufructuara de eso entonces también pasa que a veces echa la ley echa la trampa no sé si será así en otros lugares yo espero que que ojalá todos los países vayamos en el sentido de mejorar pero bueno la ley no es no es lo único necesita ir con una con una cuestión de conducta con una cuestión ética con la el servicio profesional con qué es lo que debe realizar ese profesión ese profesional y desde el punto de vista de las sociedades científicas y la Academia de Ciencias Farmacéuticas de México aquí también creo que hay harto que hacer desconozco si es que hoy día lo están haciendo me disculpan por favor si es que porque esto no es una crítica para ellos sino más bien una oportunidad en el caso de que de que hoy día a lo mejor se pueda potenciar las entidades científicas muchas veces tienen mucha mejor llegada a las entidades regulatorias que los colegios profesionales o inclusive que las opiniones aisladas porque las sociedades científicas tienen en sí y las academias de ciencias farmacéuticas concentran profesionales de una gran trayectoria con un reconocimiento con experiencia con un bagaje que les permite tener una mirada más holística de la profesión y de su ejercicio entonces muchas veces serían personas muy idóneas en participar como asesores en las generaciones de estas políticas de estas regulaciones para poder avanzar pero teniendo la experiencia teniendo el conocimiento que da esa esa trayectoria que pueden aportar los científicos los académicos que formen parte de la academia de ciencias farmacéuticas y participar entonces en definir estos estándares en articular esta regulación en colaborar con las entidades regulatorias y gubernamentales pero también participar en la docencia porque no tan solo necesitamos que esa regulación quede bien necesitamos que los profesionales también queden absolutamente alineados con esa necesidad y por supuesto los roles naturales de las ciencias que podrían asumir las sociedades científicas y la academia que son la difusión y promoción el generar y debatir estudiar sobre los problemas de interés sanitario potenciar esas disciplinas interrelacionales para poder generar vínculos que den resultados de interés nacional no del interés parcial de un subgrupo de profesionales y para eso una de las cosas más difíciles creo yo que es el apalancar financiamiento el lograr convencer a las entidades financiadoras para poder hacer estos proyectos que hagan estos cambios y eso significa participación activa pero también un convencimiento político de que es lo que se necesita priorizar entonces en conclusión creo que existen múltiples fortalezas hoy día las organizaciones están las universidades están las sociedades científicas están la academia tienen un colegio hoy día tienen el interés se está discutiendo que es mejor que no hacer nada ¿cierto? cuando no nos damos cuenta del problema posiblemente pasa por al lado de uno y no se aguanta por lo tanto creo que aquí es cuál es la forma de articularlo para satisfacer las demandas que hoy día tiene el mexicano ¿cuáles son las demandas que tiene la sociedad para dar una mejor y mayor calidad en los servicios para mejorar el acceso y la equidad en los tratamientos farmacológicos en los servicios farmacéuticos y tenemos una gran ventaja para todos los que trabajamos en salud hoy día la población está envejeciendo y en la medida que tenemos poblaciones envejecidas tenemos mayor cantidad de enfermedades mayor cantidad de comorbilidades mayor uso de medicamentos y en consecuencia mayor demanda de servicios ya sea hospitalario farmacia consumo de medicamentos en general ¿tenemos realmente todas las necesidades o tenemos clara cuáles son las brechas? es decir ¿qué profesionales? ¿qué medicamentos? ¿qué niveles de producción? ¿cuáles son los estándares de calidad? ¿qué niveles de formación tienen esos profesionales? para satisfacer nuestros requerimientos y eso creo que en este barrido que les he comentado da un montón de oportunidades en el ámbito regulatorio y participación de cada una de estas instancias que he comentado lo que sí me queda dando vuelta de lo que he escuchado es si sería necesario revisar algunos aspectos que me permito por favor con toda la humildad proponer ¿cuál es el rol de la farmacia? ¿solo dispensación o queremos que sea un establecimiento de salud? porque si queremos que sea un establecimiento de salud entonces los roles y funciones que debiera asumir y responsabilidad de los profesionales que lo lideran tiene alcances que pueden ser diferentes así es que yo los centro en un establecimiento de dispensación solar esto implica las competencias de ese profesional como también sus responsabilidades y por lo tanto lo que se desprenda de ahí ¿cuáles son los soportes regulatorios que permiten que este profesional lo haga y ejecute de forma correcta y apropiada y por lo tanto los mecanismos de control y vigilancia para que se ocurra ¿es el medicamento el centro o es el paciente el centro? y aquí creo que desde una como les digo muy humildemente creo que la mirada debiera centrarse en el paciente y aunque la Organización Mundial de la Salud en los años 80 proponía centrarnos en el uso racional ese uso racional puede ser racional pero si no cumple el propósito podría perderse todo lo lo anterior o si el paciente no lo entiende nos quedamos con una hermosa receta que nunca dispensa entonces hay que articular esto desde el uso apropiado pero siempre teniendo como fin y como ya lo había mencionado en las presentaciones anteriores el paciente y eso nos lleva a otras cosas que también leí sobre el tema de la farmacia en México leía de que los médicos existen consultas médicas adosadas a la farmacia entonces mi pregunta es ¿realmente eso es conveniente para una salud apropiada o existe un incentivo al uso del medicamento? lo planteo como una duda no estoy aseverándolo existen algunos estudios al respecto pero creo que merece revisarse y finalmente bueno ¿cuál es el rol diferenciador que tenemos de los medicamentos y del farmacéutico en estos establecimientos? realmente podría poner voy a decir una cosa a lo mejor inapropiada pero podría poner yo a otro profesional y cumplir los mismos servicios pero necesito primero definir el primer punto ¿cuáles son los servicios que espero de ese cual es el alcance? y creo que de ahí se van a desprender varios decretos leyes normativas que van a tanto a facilitar controlar fomentar garantizar todos los otros aspectos que se habían mencionado previamente muchas gracias perfecto muchísimas gracias doctora Girón excelente presentación nos has dejado bastantes preguntas que justo bueno al finalizar la mesa retomaremos justo con el resto de los panelistas bueno vamos a dar continuidad al siguiente participante en la mesa el doctor Fernando Fon él es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco actualmente es director médico y de asuntos regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica AMIR cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico en el área de investigación clínica departamento médico regulación sanitaria farmacovigilancia cumplimiento y mercadotecnia entre otras es un miembro activo en la participación del campo en la regulación farmacéutica y ha sido ponente en diversos eventos médicos académicos de la sociedad civil justo en estos temas en salud bueno sin más perámbula adelante doctor Fernando Fon muchas gracias por estar esta tarde muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias profesora Copizzi a la Universidad Autónoma Metropolitana por esta invitación a participar en este extraordinario foro he tenido la fortuna de ser la última persona a presentar en este panel y haber gozado de las excelentes presentaciones de mis compañeros panelistas que han traído a la mesa sin duda importantes reflexiones con respecto a este ecosistema que debemos considerar que es el entorno de la vinculación entre la academia el sector privado y el propio gobierno este este triple esta triple alianza que es tan indispensable para lograr incidir realmente en los temas de fondo cuando estamos hablando de la salud cuando estamos hablando del sector farmacéutico y me permitiré brevemente hacer una rápida reseña a partir de compartir mi pantalla de lo que es desde la perspectiva del sector farmacéutico que entendemos nosotros como estamos visualizando el impacto justamente de la regulación farmacéutica en el acceso a medicamentos en el caso de la población en México a ese respecto me permitiré brevemente mencionar que es la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica que conocemos como AMIF es una asociación del sector farmacéutico que tiene como finalidad representar a nivel de gremio a todas aquellas empresas que se dedican al desarrollo de medicamentos innovadores o que participan de alguna manera desde el punto de vista del desarrollo y la innovación en el campo de la salud es decir englobamos empresas no solamente dedicadas al sector farmacéutico es decir a la fabricación de medicamentos sino también en el área de dispositivos médicos y aquellas empresas que tienen como propósito central la ejecución de los ensayos clínicos de los cuales me permitiré hablar brevemente en un momento más vale la pena también señalar que en esta presentación pues estoy actuando justamente como Fernando Font con una posibilidad de tener una experiencia un contacto que compartir con ustedes pero no necesariamente representa la postura de la asociación y mucho menos las posturas que en lo individual las compañías miembro pudieran tener voy a abordar estos tres temas rápidamente que insisto hace mucho sentido con las ponencias que me precedieron y que me permitirán simple y sencillamente ir hilvanando ir atando esas piezas de información esas reflexiones que nos han presentado nuestros ponentes anteriores y que desde la perspectiva de la industria pues hacen todo el sentido desde luego elementos tan importantes como lo es la farmacovigilancia el problema global de la resistencia antimicrobiana y que decir de la formación de los recursos humanos en salud pues son elementos centrales que preocupan y ocupan también al sector farmacéutico desde la perspectiva industrial entonces hablaremos de la regulación nuestro ente regulator la investigación y desarrollo desde el modelo de desarrollo que tiene la industria farmacéutica y un último elemento con el que quiero cerrar mi intervención tiene que ver justamente con para qué hacemos todo esto tiene que haber un acceso con equidad y en ese sentido lograr realmente el propósito de esos beneficios que aporta la innovación farmacéutica en el campo de la salud empezaré diciendo que si quisiéramos tener una rápida fotografía de nuestro sistema de salud deberíamos abordar dos grandes elementos aquellas instituciones dentro de este sistema que tienen un rol más administrativo más de carácter de gobernanza y aquellas que tienen ese rol desde el punto de vista de la operación de la prestación como tal del servicio y aquí pues destaco los actores más importantes dentro de nuestro sistema de salud quizá el elemento más nuevo es el instituto de la salud para el bienestar el insabi que tiene su creación dentro de esta presente administración y que viene a cumplir un rol muy interesante desde el punto de vista de los procesos de adquisición de insumos que son utilizados en las instituciones y que desplaza un rol de una institución que lo precedió que era el famoso seguro popular y que de alguna manera transmuta o transforma todo su concepto de brindar y proporcionar alguna especie de servicios de cobertura a población que no fuese de derecho ambiente ahora todo un sistema que tiene que ver con una idea que está siendo puesta en práctica de vincular y de servir como un elemento de concentración o como una estrategia de consolidación de todos los procesos en cuanto a la atención a la salud de la población mexicana y nuestra agencia sanitaria la COFEPRIS que es de la que voy a hablar un poquito más en detalle es el ente regulador de ahí emanan todos los elementos que integran nuestra política desde el punto de vista del marco regulatorio y sanitario enfocada con un principio básico que es la prevención del riesgo sanitario es importante mencionarles que esta agencia sanitaria nuestra a diferencia de algunas otras agencias en la propia región de latinoamérica o incluso en el contexto global pues tiene particularidades que la hacen una agencia diferente el alcance de los sectores regulados pues es un alcance amplio hay algunas agencias en otros países que están dedicadas a los insumos para la salud por ejemplo y algunas otras como quizá nos sea muy cercano escuchar las siglas de la FDA pues es una agencia que tiene esta doble función por así decirlo medicamentos y alimentos y aquí en este caso el ACOFEPRIS pues tiene un alcance a varios sectores no 8 sectores industriales y que lo pudiéramos traducir con un impacto muy importante de supervisión evaluación y seguimiento que representa aproximadamente el 10% del producto interno bruto es decir 40 centavos de cada peso que las familias mexicanas invertimos en productos y servicios tiene algún componente de evaluación que está siendo regulado por nuestra agencia sanitaria la ACOFEPRIS es una agencia insisto con una tremenda responsabilidad y con capacidades que escuchando las pláticas anteriores justamente pues encontramos rápidamente cuáles podrían ser áreas de oportunidad para mejorar esa eficiencia dentro de su rol que tiene como agencia sanitaria un elemento central de la construcción de la regulación bueno es que tiene que haber una integración en todos los órdenes jerárquicos de las distintas niveles de regulación que tenemos en nuestro país iniciando desde luego con nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos pero sin perder de vista que estamos en un contexto de globalización y que es importante también tener en cuenta justamente aquellos acuerdos y tratados de los cuales México forma parte porque también tienen una serie de compromisos y responsabilidades que llevarse a cabo por parte de nuestro país en torno a la construcción de esos marcos legales y regulatorios luego tenemos los tratados internacionales desde el punto de vista insisto de estas obligaciones leyes que emanan justamente de nuestra constitución reglamentos y decretos y finalmente la parte técnica operativa pues a través de las normas oficiales mexicanas y algunos acuerdos que son publicados en el diario oficial de la federación tenemos un orden todavía más operativo de disposiciones que pudiéramos encontrar en algunas guías o lineamientos que desde luego son las de menor peso jerárquico pero muy importantes porque permiten muchas veces la implementación de disposiciones en instrumentos de orden superior o de mayor complejidad como pudiera ser justamente una ley y aquí un ejemplo simple y sencillamente de cómo podríamos ver esa pirámide traducida en un marco regulatorio específico tratándose de los medicamentos biotecnológicos en México vale la pena compartirles rápidamente que es una labor que tomó años construir el marco regulatorio actual que tenemos en materia de medicamentos biotecnológicos pues partió de un trabajo que tomó pongo como punto de referencia 2009 que es cuando se publica en la ley general de salud el artículo 222 bis que define que es un medicamento biotecnológico innovador y un medicamento biotecnológico biocomparable pero el trabajo inició algunos años antes de este 2009 lo cual nos puede llevar prácticamente a pensar que tenemos una década trabajando en la regulación en materia de medicamentos biotecnológicos es decir son procesos largos y que requieren de una activa participación de todos los sectores y desde luego nuestro ente regulatorio pues convocando a esos sectores para colaborar para dialogar para establecer cuáles son justamente esas necesidades de regulación cuáles son los beneficios que se espera cuáles son los impactos a la población que se requieren para tener todos estos elementos en la mesa y poder participar en la integración de dicha regulación entonces tenemos 2009 inicia la ley general de salud y prácticamente diría yo que esta diapositiva hoy es incompleta dado que el 31 de mayo se publicó una modificación al reglamento de insumos para la salud que tiene un impacto directo sobre el proceso en el cual son revisadas las solicitudes relacionadas con medicamentos biotecnológicos desde la solicitud a partir del comité de moléculas nuevas hasta la emisión justamente de su registro de su prórroga en su caso de lo cual hablaré brevemente hacia el final de la charla importantísimo destacar cuál es el rol de una agencia sanitaria cuál es el rol desde el punto de vista de la organización mundial de la salud que en esta asamblea de 2014 pues emite una resolución donde señala cuál es justamente esa característica que debe tener la agencia regulatoria para realmente poder documentar y poder tener certeza de que está cumpliendo su rol como un organismo un ente facilitador del acceso a la innovación de las poblaciones que protegen que resguardan y esto tiene que ser a partir de contar con una agencia que cuente desde luego sí con las características con las capacidades técnicas científicas con los recursos tecnológicos y los recursos económicos desde luego para tener esta operación pero también con una capacidad de flexibilidad y no en el sentido de una desregulación desde el punto de vista de evaluar o debilitar los marcos regulatorios por el contrario sino de una búsqueda permanente del estándar internacional que permite asegurar que todos los insumos que son evaluados y autorizados por estas agencias pues cumplen con las tres características de seguridad calidad y eficacia que tiene que ver con asegurar que esos insumos pues van a producir el beneficio que se espera con un riesgo sanitario pues totalmente conocido y de alguna manera controlado minimizado y que permita su uso seguro por parte de la población la industria farmacéutica es quizá uno de los sectores industriales más regulados a nivel internacional pero también es uno de los sectores más competidos a nivel internacional ¿no? Baste mencionar que de estas poco más de siete mil moléculas que actualmente están en desarrollo pues realmente muy pocas van a alcanzar su objetivo de convertirse en un producto que cuente con un registro sanitario y esto lo vemos en la historia de la investigación y desarrollo que seguramente pueda resultar conocida esta gráfica donde se divide la investigación en la parte preclínica la parte clínica y la parte después de la autorización estos tres elementos que constituyen las los grandes segmentos del proceso de investigación y desarrollo pues me permitirán explicar de manera muy rápida cuán complejo y riesgoso es ese camino de desarrollo ¿no? De cinco a diez mil moléculas que inician las etapas tempranas de la investigación básica de la investigación preclínica solamente una se va a convertir en un medicamento una de estas moléculas va a obtener un registro sanitario y por lo tanto pues hay un alto riesgo ahí de estar teniendo necesidad de abandonar investigaciones en fases tempranas esto desde luego tiene una importante inversión de recursos humanos y desde luego desde el punto de vista del recurso económico pues también requiere importantes cantidades de dinero las fases de investigación como las hemos escuchado y quizá la pandemia nos ha ayudado a acercarnos un poco más a este tema de la investigación y desarrollo pues que hemos estado escuchando que si la candidata vacuna estaba en fase uno fase dos o fase tres hoy tenemos un número importante de vacunas autorizadas bajo un mecanismo de autorización temporal pero pues que nos ha permitido hacer frente justamente a las necesidades de contar con una alternativa que permitiera hacer frente a esta situación devastadora de la pandemia pero el proceso de investigación no concluye con la obtención del registro sanitario es un proceso continuo que va más allá de la obtención de dicho registro como mencioné y que requiere de una permanente actividad de investigación y desarrollo por parte de los titulares de dichos registros y que ya incluso en el momento de la producción de la fabricación pues tiene que tener un alto nivel de seguimiento y de controles que permitan asegurar en todos los puntos del proceso pues que se está cumpliendo con los estándares debidos que se traducen en estos tres elementos centrales de los cuales estaré insistiendo a lo largo de la charla que tiene que ver con la seguridad la eficacia y la calidad de estos insumos es muy interesante como la pandemia ha venido a cuestionar ese modelo a plantear algunos nuevos escenarios que estamos seguros se traducirán en una en una reinvención del proceso en sí mismo de investigación y desarrollo y que ya veníamos viendo algunos elementos justo antes de la pandemia vale la pena que todos tengamos esta premisa siempre presente la ciencia y el conocimiento por su propia naturaleza avanza mucho más rápido que la regulación y la legislación siempre va a existir una brecha un gap entre esa ciencia y conocimiento y la la regulación y la legislación entonces ¿cómo podemos acortar esa brecha de qué elementos podemos echar mano de tal suerte que siempre estemos buscando tener la posibilidad de aprovechar ese avance del conocimiento dentro de un marco regulatorio científico y por qué no mencionarlo ético pues que nos permita tener la tranquilidad y la certeza de que estamos actuando por el bienestar común justamente como se mencionaba en la presentación anterior la persona al centro también desde la perspectiva de la industria creemos en esto somos fieles creyentes en que la persona debe ir al centro y es la que nos motiva a trabajar de forma colaborativa y encontrar esos espacios de diálogo y de construcción de alternativas de solución a las distintas problemáticas particularmente en el tema de salud entonces bajo este marco de referencia y premisa de que la ciencia del conocimiento avanza siempre con mayor rapidez pues tenemos estos elementos que nos van a ayudar a cerrar esa brecha como lo es la ciencia regulatoria y los principios éticos o bioéticos como algunos actores han estado llamando también es muy interesante todo el proceso de la investigación y desarrollo como se ha modificado a partir de la complejidad de los medicamentos no es lo mismo hablar de medicamentos de síntesis química que hablar de productos biotecnológicos como pudiera ser este anticuerpo monoclonal la complejidad que encierran en sí mismo pues nos lleva a la reflexión de que los procesos de regulación pues tienen que tener rutas distintas no por ello una menos regulada que otra por el contrario el mismo rigor científico y técnico pero haciendo justamente ese análisis particular de qué tipo de insumos se está tratando y de esa manera pues poder construir de manera específica y enfocada pues las regulaciones y los aspectos que se requieren para impulsar justamente el desarrollo de este tipo de alternativas terapéuticas dependiendo desde luego de los objetivos y capacidades que justamente cada nación cada país pudiera establecer y por qué no como se ha estado mencionando recientemente en nuestros foros de CELAC y de la propia Organización Panamericana de la Salud la necesidad de establecer estos convenios de colaboración a nivel regional donde justamente se busque fortalecer las capacidades que se vieron rebasadas y puestas en evidencia durante la pandemia y les decía ya vienen ocurriendo algunos cambios de manera muy interesante desde el punto de vista de la información en salud de cómo se toman ahora las decisiones y vale mucho la pena poner en perspectiva todo este concepto de la salud digital que trata pues de una serie de herramientas y de plataformas y desarrollos que permiten organizar analizar la información de manera diferente a través de algoritmos y en forma prácticamente en tiempo real pues permite la mejor toma de decisiones e incluso decidir intervenciones en salud que pues traducen en beneficios a la población y desde luego también al individuo todos estos dispositivos portátiles que hoy pudiéramos estar teniendo frente a la mesa en este momento que están monitoreando nuestros signos vitales que pueden ser un elemento de vinculación con el profesional de la salud podemos en tiempo real compartir nuestros niveles de glucosa en fin una serie de habitamentos y de herramientas que están generando una importante cantidad de datos para la toma de decisiones y no hay mejor manera de tomar decisiones que con la información disponible para hacer una decisión informada también es interesante poner a su consideración la entrada de nuevos jugadores en el terreno de la salud si ustedes no estuvieran escuchando esta charla y simplemente ven los logos pues rápidamente se ubican en qué tipo de servicios o productos pudieran estar ofertando estas empresas paquetería transporte electrodomésticos y por qué no esta tienda virtual que podemos encontrar prácticamente todo pero ahora estas tres empresas por poner algunos ejemplos están incursionando fuertemente en el campo y en el terreno de la salud con ejemplos muy interesantes que están impactando el modelo de logística como lo conocíamos el modelo de desarrollo de medicamentos biotecnológicos en el caso de Samsung todo el proceso de dispensación de medicamentos en una serie de almacenes prácticamente robotizados que está poniendo en operación Amazon a través de drones en fin una serie de impactos altamente significativos en el entorno de la salud y que estos actores hoy están marcando la pauta de repente se nos aparece este virus SARS-CoV-2 y genera esta conmoción mundial a partir de la declaratoria de la pandemia y desde luego los impactos locales pues son gravísimos en el sentido de los impactos en pérdidas humanas en impacto al desarrollo económico de los países pero también nos ha dejado lecciones interesantes no sólo la preocupación de resolver cómo atender a los pacientes que han sido afectados por esta enfermedad sino también enseñanzas derivadas justamente de la necesidad de trabajar de manera colaborativa de hombro con hombro ponernos a compartir información y a tomar decisiones de manera conjunta y qué mejor ejemplo que la vacunación nadie hubiera pensado que pudiéramos tener vacunas disponibles en periodos tan cortos de tiempo si regresamos a esa lámina inicial donde yo les decía la investigación en fases normalmente el desarrollo de un medicamento toma entre 13 y 15 años y ahora tuvimos vacunas en un tiempo extraordinariamente corto podríamos decir la primera vacuna que recibió autorización de emergencia poco más de nueve meses fue suficiente para tener toda esta información pero quiero compartirles que no fue resultado de la casualidad o de que ahora lo vamos a hacer así rapidito y quedó muy bien no son años de estudio anterior en las distintas plataformas particularmente la plataforma del ARN mensajero que se tenía pensado para otras enfermedades pues sirvió de base justamente para utilizar ese conocimiento y poder desarrollar de manera pues muy muy oportuna las nuevas vacunas que están siendo ya utilizadas en la población pero el desarrollo no fue el único reto que se enfrentó estaba el reto regulatorio las agencias sanitarias tomaron un rol protagónico en esto básicamente se levantaron las mangas de la camisa y hombro con hombro con los desarrolladores en conjunto con la academia los grupos grupos científicos empezaron a trabajar y a ver etapa por etapa y que se fueran cumpliendo todos los estándares es indispensable señalar esto los estándares que se utilizaron para la aprobación de emergencia de estas vacunas son los mismos que se han utilizado por las agencias sanitarias tradicionalmente para la evaluación de este tipo de insumos y que desde luego ahora bajo esta contingencia bajo esta necesidad de contar de manera expedita con una vacuna o con varias como es afortunadamente el caso existen varias pues se tiene estas figuras de autorización de emergencia vale la pena mencionar México nuestra agencia sanitaria no tenía un mecanismo de autorización de emergencia al inicio de la pandemia recientemente fue publicado ya finalmente ese alineamiento que permite tener no solamente autorizaciones de emergencia de insumos sino también de establecimientos y cuando me refiero a insumos me refiero a medicamentos y a dispositivos médicos considerando que las pruebas diagnósticas justamente son entran en esta categoría de dispositivos entonces estaba el reto regulatorio que también se salvó afortunadamente el reto de la fabricación estábamos acostumbrados a hablar de la fabricación de vacunas en el orden de millones de dosis sí pero ahora necesitábamos hablar de decenas o de centenas de millones de dosis para la cubrir a la población mundial y eso también mediante la colaboración y el establecimiento de distintos convenios México forma parte de estos de estas historias de éxito en colaboración con Argentina con una de las empresas fabricantes de estas alternativas de vacuna pues lograron establecer este convenio de colaboración y otros países lo mismo para otras regiones y se está fabricando de manera colaborativa ese importante insumo la logística la transportación era otro reto que bueno pues está teniendo sus complejidades pero se está logrando cumplir los tiempos de entrega desde luego la toda la logística de materiales el cartón el vial el frasquito etcétera etcétera la jeringa la torunda todo esto en orden insisto de cientos de millones de dosis por aplicar pues requiere una integración prácticamente de todos los actores para poder cumplir con esta importante tarea que afortunadamente y de acuerdo a las últimas cifras pues está avanzando de manera importante esto no significa que no podamos todavía encontrar estos elementos que se han señalado de inequidad no todos los países han tenido la oportunidad de acceder en el mismo momento a todos estos insumos siguen varias vacunas en proceso de evaluación en proceso de desarrollo y seguramente veremos algunas otras obteniendo estas autorizaciones que puedan permitir la posibilidad de que más naciones accedan a las vacunas que requieren para cubrir las necesidades de su población ese es el punto positivo insisto de esta pandemia que ha sido devastadora bueno la colaboración de estos tres sectores clave logrando pues estos buenos resultados y que nos dejan una experiencia de aprendizaje que vale la pena reflexionar y tratar de replicar para temas como los que se han estado mencionando insisto la farmacoviclancia la resistencia antimicrobiana la formación de recursos sin duda son elementos que podremos conversar casi casi para cerrar este tema de la inequidad pues no tenemos que voltear a otros países para mirarla cuando hablamos de la expectativa de vida en nuestro país que rebasa los 70 años pues se escucha muy bien a lo mejor si la ponemos en comparación con otros países que están rebasando los 80 años pues ahí ya hay un gap de 10 años pero lo que no podríamos entender y permitir que siga sucediendo es que dentro de nuestro propio territorio nacional esa diferencia se dé y en esta segunda gráfica que no espero que lean es muy pequeña la letra y todo simple y sencillamente mostrar el estado de Nuevo León como el país el perdón el estado con la mayor expectativa de vida en nuestro país y el estado de Chiapas el estado de Guerrero con las expectativas de vida más bajas entonces aquí hay un elemento donde tenemos que poner atención cómo logramos esa equidad y la equidad tiene que ver con el acceso y el acceso en el caso de la innovación farmacéutica sabemos se ha logrado documentar a lo largo del tiempo ese impacto positivo en la expectativa de vida hoy con estos medicamentos innovadores estamos hablando de cura de diversas enfermedades hepatitis y algunos tipos de cáncer y eso realmente en el contexto de las nuevas terapias que están impactando ya los modelos de la terapia celular la terapia génica la ingeniería de tejidos pues estamos hablando realmente de este entorno de la medicina personalizada que va a permitir justamente atender de manera muy directa las causas de las enfermedades y por lo tanto empezaremos a escuchar con mayor frecuencia el control y en un futuro muy muy cercano pues la cura de prácticamente todas las enfermedades a partir justamente de estos diseños desde el punto de vista genético la respuesta a COVID como un ejemplo no ahondaré en ello ha sido bastante claro que la colaboración insisto de los distintos sectores ha sido la clave para permitir no solamente desarrollar pruebas diagnósticas también ya las distintas vacunas y el día de hoy justamente otro grupo de medicamentos está recibiendo la aprobación por parte de la agencia sanitaria en el Reino Unido un compuesto antiviral que va a permitir atender las necesidades de salud de este tipo de pacientes que han sido afectados por estas enfermedades en fin cuando hablamos de medicamentos pues estamos hablando de alternativas que van a permitir atender a los problemas de salud pública en el caso de México dentro de las primeras causas desde luego la diabetes el cáncer de pulmón en el caso de los hombres el cáncer de mama en el caso de mujeres pero también atender enfermedades que han sido representadas como enfermedades que estigmatizan a las personas quienes la padecen como pudiera ser la psoriasis o que les generan invalidez discapacidad como pudiera ser la artritis reumatoide o también enfermedades que quizá vemos a la persona aparentemente sana pero que está cursando con un cuadro de migraña por ejemplo y eso le provoca ausentarse de sus espacios habituales de la escuela del trabajo o estar presente en esta definición de lo que es el presentismo como estoy físicamente pero no estoy operando no estoy estudiando adecuadamente no estoy realizando mis labores adecuadamente porque estoy sufriendo de un padecimiento entonces esta posibilidad de brindar con el medicamento con los distintos tipos de medicamentos alternativas que permitan una mejor calidad de vida en nuestra población pues son elementos indispensables que bien vale la pena todos podamos trabajar para asegurar que ese acceso sea en tiempo oportuno en esta prácticamente lámina de cierre simplemente mostrar cómo ese acceso en México pues todavía tiene importantes áreas de oportunidad si comparamos con el tiempo de acceso a esos mismos medicamentos en otros países puede tomar dos a cuatro veces más que un medicamento esté disponible para los pacientes en México que en países como Brasil como Japón como Francia como Estados Unidos o Alemania esto no tiene que ver directamente con el estatus de país desde el punto de vista de sus recursos económicos sino más bien de la operación y de la adecuación de los marcos regulatorios que permitan justamente en esta visión de la Organización Mundial de la Salud de constituir en las agencias regulatorias los entes que permitan y que faciliten el acceso a estas innovaciones en tiempos pues mucho más eficientes y desde luego con un impacto muy positivo para la población COFEPRIS está trabajando en esa línea y ha declarado recientemente el Comisionado Federal todo este esfuerzo colaborativo con las agencias sanitarias a nivel internacional bajo el concepto que ha planteado la Organización Mundial de la Salud que se conoce como Reliance y la idea no es usar una palabra en otro idioma sino tener una palabra que nos evoque un concepto y el concepto se traduce en hacer uso de las decisiones regulatorias de las decisiones sanitarias que ha tomado otra agencia sanitaria para mi propia toma de decisiones es decir no se está contraviniendo los marcos normativos de los países no se está vulnerando la autonomía de los países simplemente se está proponiendo que se haga un proceso de evaluación distinta cuando se tiene información que proviene de otra agencia que yo como autoridad local estoy reconociendo México ha declarado a través de diversos documentos publicados en el diario oficial los acuerdos de equivalencia con distintas agencias sanitarias e insisto la actual administración está trabajando en todo un proyecto de simplificación regulatoria basada justamente en este modelo de Reliance es decir de adoptar las decisiones tomadas por otras agencias y por qué no de trabajar de manera colaborativa entre todas las agencias buscando tener estos impactos de manera simultánea y en lugar de ver una emisión de registros en forma escalonada podamos tener registros en varios países de manera simultánea o con el reconocimiento entre dichos países y yo cerraría mi participación diciendo que la actitud de poner a la persona al centro puede ser la diferencia entre lograr alinearnos entre lograr encontrar mecanismos que nos permitan colaborar o encontrarnos con la pared si no tenemos la capacidad de visualizarnos todos alrededor de la persona alrededor del paciente alrededor de la sociedad pues va a ser muy difícil que logremos los objetivos que independientemente del sitio donde estemos ya sea en la parte académica en la parte industrial en la parte gubernamental en la parte de sociedad civil pues no podremos alcanzar esas metas que nos hemos propuesto algo que nos ha enseñado esta emergencia es que habrá otras emergencias y que tenemos que tener una visión de colaboración y de alianza permanente para poder hacer frente a cualquier reto que se nos presente muchísimas gracias por el espacio por la invitación y quedo a sus órdenes perfecto muchísimas gracias doctor Fon excelente presentación nos pone otro punto en la mesa muy importante a debatir justo en el ámbito regulatorio alineado con este reto que representó la pandemia a la mesa bueno antes de concluir se nos suma la doctora Pamela Mila no sé si me escuche perfectamente que nos quería compartir te escucho te escucho perfectamente ok entonces si me permite la presento brevemente para que también nos adicione su punto de vista la doctora Pamela Virginia Mila es químico farmacéutico por la Universidad de Chile con mágister en consultoría organizacional tiene distintos diplomados en gestión de calidad en empresas de salud gestión comercial de mercado de la salud y el ámbito farmacéutico además cuenta con una amplia experiencia profesional en el área regulatoria actualmente es consultora en OPS México para el área de regulación de productos médicos fungió como jefa del departamento de la Agencia Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública 2015 a 2017 en Chile además fue jefa del departamento de políticas farmacéuticas y profesiones médicas en la división de políticas públicas de igual manera en la subsecretaría de salud pública y ministerio de salud en Chile y entre 2005 y 2006 fungió como directora del Instituto de Salud Pública de igual manera en Chile bueno sin más doy la palabra a la doctora Pamela adelante por favor puedes poner la presentación o te la envíe ah ok sí voy a compartir mi pantalla bueno mientras comparten la pantalla les explico cuál es mi mi rol es un rol especial es un rol especial porque OPS México decide apoyar a COFEPRIS fortaleciéndola con una persona que los pueda insertándose en COFEPRIS ya yo estoy yo trabajo ahí físicamente pueda apoyarlos en el proceso que se encontraban que era de alguna manera restaurar funciones y también revisarse en vías a una futura evaluación que OMS va a aplicar a nivel no solo latinoamericano sino a nivel mundial en ese espacio se me solicita el apoyo y bueno llegué en julio a México yo conocí antes parte de la regulación mexicana porque en general la base de las regulaciones en medicamentos es pareja es igual en todo el mundo y también por la interacción entre autoridades que es muy 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 grande OPS se encarga de ello y porque me tocó ser en la función de autoridad regulatoria en Chile también apoyar a relaciones exteriores de Chile en las negociaciones de Alianza Pacífico en la cual estaba México y Chile Colombia y Perú por lo tanto tenía una cierta cercanía respecto a la labor que hacía COFEPRIS por supuesto cuando llegó acá me encuentro con una entidad que si bien lo conocía en el papel tenía un rol mucho mucho más grande con que abarcaba siete tipos de licencias y de acciones sanitarias muy apasionantes y que bueno en algún momento y en todo momento quiero aclarar que COFEPRIS ha sido como una especie de faro para el resto de Latinoamérica a mí me tocó liderar en Chile la certificación de agencia reguladora referencia y claro la primera opción que tuve fue venir a COFEPRIS conversar ver cómo lo habían hecho y paradójicamente ahora me toca apoyarlos a mí en el proceso que sigue posterior a esta certificación así que ahora voy a compartir con ustedes algunas ideas y cosas que he visto que pueden servir para que se entienda porque bueno maravillosa todas las presentaciones anteriores pero ahora yo voy a poner un poco el cable a tierra en cómo se mira dentro de una agencia o cómo actúa una autoridad reguladora nacional porque la misma ciencia regulatoria es una ciencia aparte y evaluar una agencia regulatoria y estar allí significan acciones que uno no siempre entiende desde la academia desde la ciencia y desde el ejercicio profesional como farmacéutico de hecho en algún momento me tocó ser secretaria general del colegio farmacéutico en Chile y parte de mi rol era un poco que mis colegas entendieran cómo se construían las políticas públicas cómo se destinaban los recursos porque esa música no es de fondo esa música es lo que está todo el rato ejerciendo presión en una agencia entonces partamos primera diapos por favor bueno les voy a compartir con ustedes la fortaleza que yo vi llegando a la COFEPRIS hay una capacidad de trabajo y un espíritu de compromiso muy alto no solo de los equipos directivos también de los equipos técnicos que además me encontré sucesivamente los equipos técnicos están altamente capacitados el que más quien menos aquí en México tiene magíster doctorado diploma y para ellos un premio poder acceder a eso eso le da a México una fortaleza que yo creo que todavía no es capaz de dimensionar ya no siempre es así en todo el mundo ayuda mucho que aquí haya facilidad y excelentes lugares donde poder estudiar y a un precio razonable existe además una amplia reglamentación técnica sobre medicamentos y otros productos sanitarios regulación completa y robusta sobre medicamentos y también hay una gobernanza que son otros reglamentos que tienen que ver con personas como se construyen como las compras las políticas públicas etcétera que les que acompaña a esta reglamentación reglamentación técnica para OPS cuando evalúa no es solo es importante la parte técnica sino que todo lo que es gestión del personal aseguramiento de que las empresas que las agencias pueden sobrevivir etcétera por lo tanto la construcción de una gobernanza por lo menos a nivel de de leyes y de reglamento es súper importante eso es básicamente porque México también es un país que está en la OCDE entonces eso ha facilitado el que exista toda esta reglamentación también México había sido auditada en certificaciones anteriores ¿ya? y por lo tanto cubría la mayor parte de las necesidades al respecto porque viene de una historia de certificación México en este momento está catalogado como nivel 4 en OPS que significa una autoridad de referencia ¿ya? y hablo de México y no de COFEPRIS porque autoridad regulatorio es todo el sistema que te lleva a controlar seguridad calidad eficaz en un medicamento por lo tanto en este caso sería COFEPRIS más todas las COEPRIS que participan en esta gestión y parte del Ministerio Subsecretaría de Salud que es el que el rector ¿ya? y también por supuesto todas las las autoridades que influyen en ciertas decisiones por ejemplo toda la red de SAVI diversas certificaciones también tiene México por ejemplo ARN4 de OPS PIC que es un sistema voluntario que certifica que una una autoridad es capaz es capaz en el área de las inspecciones ¿ya? y está preparando la incorporación a la ICH que tiene que ver con métodos analíticos y también la futura GDT que es la Global Benchmarking Tool que es lo que va a reemplazar ARN4 de OPS y que va a ser mundial también tiene un laboratorio de referencia el CAIAC que lo encuentro yo maravilloso certificado ampliamente que trabaja en un sistema de calidad de no solo técnicos también desde el punto de vista de gestión y que es reconocido por OMS como laboratorio de referencia para OMS y que eso ha permitido enfrentar de la mejor forma posible todo el desafío que ha significado no solo los registros sino que la certificación lote a lote de las vacunas que han entrado a México y que se han producido en México está también la farmacopea de los Estados Unidos de México que es un compendio científico técnico ejemplo de gobernanza porque se construye no solo con la autoridad sino que con la industria con el colegio farmacéutico etcétera y también es muy destacable que se está iniciando un proceso en Coffepris de comunicar con la industria no solo con la industria con la cual antes tenía muy buenas relaciones sino que también hay pequeños productores a través de foros audiovisuales revistas regulación o sea la parte de fomento está siendo súper importante y se plantea ampliarse cada vez más también estaba en un proceso de revisión de trámites regulatorios como lo dijo el colega que habló anteriormente simplificando simplificando haciéndolo funcional también a la digitalización que es un desafío que tiene Coffepris en este momento y aplicando el concepto de reliance que es reconocer las decisiones técnicas que tienen otras agencias por supuesto el proceso reliance no es oiga pase no más sino que tiene que ver con las certificaciones que tenga la otra agencia o con procesos de homologación de regulación que es un proceso arduo pero que es importante y que ya lo ha realizado con Cuba y lo está haciendo con Argentina también como fortaleza está la alta profesionalización en el país completo que permite consultar a diversos aspectos ya sea porque México es muy grande porque también tiene muchos profesionales muy expertos no es complejo recurrir a expertos que además no tienen que tener conflictos de interés etcétera esa diversidad le hace muy bien al país y le permite avanzar por ejemplo rápidamente en los registros como fue en el caso de la vacuna que se armaron comités especiales para poder registrarlo que incluso se hizo algún nivel de favor a otros países más pequeños que no tenían esto al registrar vacunas que a lo mejor México no iba a usar necesariamente como pasó con la vacuna India pero que en este caso por ejemplo fortaleció y ayudó a Paraguay no solo para que Paraguay pudiera porque registró México para que Paraguay pudiera hacerlo porque ellos no tenían la cantidad de expertos y eso ayudó incluso a que Paraguay sorteara un problema político que tenía en ese momento por no tener vacunas entonces un registro puede cambiar puede como dice parar una guerra la próxima por favor bueno ¿qué otros aspectos voy a comentar? por ejemplo el marco regulatorio tiene un reglamento de productos sanitarios que contiene muchos productos ¿ya? por lo tanto revisar un reglamento como ese para alguien que a lo mejor no es experto en México o no es mexicano encuentra mucha información pero dispersa después esto se arregla con las normas técnicas como comentaban anteriormente que son muy bien hechas que están inspiradas en PIC en como se llama perdón en ICH etcétera pero para alguien que llega a registrar de fuera o que quiere integrarse a este mundo no siempre queda claro qué es lo que requiere ¿ya? lo usual por ejemplo pongo por ejemplo en mi país que a mí me tocó liderar el reglamento actual de medicamentos me impiré en el de en el de España en que estaba seguridad calidad eficacia para el medicamento y tú lo lees y vas viendo exactamente qué requieres para registrar para las distintas acciones que requiere un medicamento esto no está así explicado porque la regulación está un poco dispersa entonces ¿qué es lo primero que empezó a hacer COFEPI? ha construido un sistema de información porque claro cambiar todo el reglamento y armar un reglamento de medicamento es marca mayor ¿no? entonces se está construyendo un sistema de información que permite al usuario una mirada integral y sistemática de lo exigido a cada producto para contribuir a mayor transparencia para el usuario ¿ya? fomentando el emprendimiento porque si ahora alguien cuando ya esto esté listo alguien quiere poner un no solo un laboratorio a lo mejor quiere poner un una una distribuidora eso va a ser va a ser más fácil y también va a ser más eficaz también la fiscalización la otra acción que se está haciendo es completar la regulación dando cabida al reconocimiento de decisiones de ARN de alta vigilancia y a urgencia o crisis de salud pública como decían anteriormente cuando llega el COVID México no tenía en el reglamento situaciones de crisis ahora llegaron ya se pudo armar y se está viendo cómo se incrementa eso para poder resolver cada vez más situaciones de crisis ¿ya? y parte de ello es reconocer ARN a otras ARN también es importante y que es la tarea de todas las agencias avanzar hacia la incorporación de nuevos productos biológicos biotecnológicos ya tienen su reglamentación pero cada vez van necesitando por la misma porque la industria es creativa va necesitando periódicamente ir acondicionando no solo la parte digamos de reglamentos generales sino que las técnicas analíticas etcétera incorporar a la farmacopea que kayak pueda pueda replicarlo etcétera y también el tema es como terapias génicas etcétera que todavía no están en el mapa de todas las agencias de casi ninguna agencia ¿ya? y al revés como mirando para lo ancestral también en este momento COFEPRI está preocupado de hacer una regulación adecuada para plantas medicinales y hablo de plantas medicinales porque está la fitoterapia por un lado que está incorporada pero también están los medicamentos herbarios y los medicamentos herbarios ligados a la medicina tradicional ahí hay un mandato presidencial con los indios yaquis por ejemplo que requieren echar una mirada y ver cómo se implementa la regulación tiene muchos más aspectos que que la seguridad calidad y eficacia tiene que ver con aspectos culturales también y yo creo mi expectativa es que si no es México ¿quién? porque México no solo tiene una COFEPRIS sino que tiene la UNAM tenía antropología médica tiene un gran crecimiento en eso aquí están incorporados profesionales de muchas áreas entonces para mí que mi lado B me encanta esa área es una tremenda esperanza que puedas no solo tener un buen plan regulatorio sino que poder aportar al resto de Latinoamérica y el mundo un ejercicio como aquello el siguiente por favor el siguiente bueno hay un aspecto que es súper importante que habla de digitalización y manejo de datos alguien comentó por ahí que no habían datos no habían datos no hay datos en la misma última informe de la OCDE habla de que México necesita datos y no solo a nivel de COFEPRIS sino que de todo el área de salud ¿ya? pero para que hayan datos en este siglo necesitamos desarrollar la parte digital ¿ya? tiene COFEPRIS tiene tiene desarrollos básicos con bases de datos validadas las prestaciones finalmente se hacen mitad en papel mitad en apoyado la tecnología sin embargo no hay por ejemplo registro automático no se pueden desde adentro incorporar desde fuera incorporar no está digitalizado totalmente el sistema eso fue una complejidad cuando aparece el COVID porque primero que no permite integrar información si inspecciones puede tener una información registro otra entonces cuesta trabajar así y entonces todo el proceso se ralentiza ¿ya? no permitió el teletrabajo pleno en su momento lo cual hizo que se demorara la agencia ni la toma oportuna de decisiones diarias claves como la vigilancia por comercialización en este momento ya se inició un proceso de digitalización ágil ¿ya? porque es un sistema de digitalización que es digitalización ágil ¿ya? y con códigos libres el proceso de Reliance en curso apoya la simplificación de estos trámites porque la idea es digitalizar un mecanismo simplificado y ágil ¿cierto? al reconocer a otras agencias ya sea por homologación o reconocimiento de certificaciones ¿seguimos? en farmacovigilancia se reconoce un desarrollo sostenido de la farmacovigilancia durante años sin embargo como alguien mencionó fue fundamentalmente tarea de la industria ¿ya? y ahora el desafío que se plantea COFEPRIS es convertirlo en herramientas de salud pública se requiere entonces reforzar la red de farmacovigilancia que existe ¿ya? existe una red a través de todo el país con nombramientos con gente a cargo que está capacitado pero eso hay que reforzarlo de hecho en un tiempo más se va a empezar a hacer vigilancia sobre la red de farmacovigilancia y hay que lograr que las señales que logra captar se conviertan en datos e intervenciones oportunas y útiles para la salud pública porque como pasa por varios estadios y varios filtros no necesariamente se captan a tiempo etcétera esto no es un problema COFEPRIS un problema yo diría en todas las agencias más en un país tan grande tan diverso como México ¿ya? pero ese es un tremendo desafío que ha asumido en este momento COFEPRIS ¿qué hizo OPS para eso? bueno primero dio la suscripción por un año de Digiflow que es un software como alguien lo mencionó por ahí que facilita los reportes de RAM y refuerza el reporte de SAVI por supuesto en este momento y se contrató una persona para que apoyara técnicamente en este momento Digiflow tiene mucha más potencialidad pero hay también hay problemas legales administrativos de poder que no permiten que sea tan directo el reporte de SAVI eso es algo que se tiene que ir corrigiendo pero por lo menos se está utilizando para poder que los SAVI lleguen a Ginebra ya se quiera también hace poco OPS adquirió Micromedic por un año también para que toda la COFEPRIS y todas las COFEPRIS tuvieran mayor acceso a información calificada Micromedic es una base de datos digital que tiene muchos libros en que es una herramienta muy significativa para poder hacer farmacovigilancia en todo su su acepción y también se creó entonces un plan nacional de farmacovigilancia post-COVID que abarca todo el ciclo de vida del medicamento involucra a las COFEPRIS y a todo el sistema sanitario y se va a comenzar la implementación en la red de salud pública y continuar hacia las farmacias privadas el siguiente voy a hacer una salida esto todos la conocen pero necesito ponerlo aquí la OMS originalmente define farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relativa a la detección evaluación comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos y luego coloca o cualquier otro problema relacionado con ello a partir de esto entonces se amplía la acepción de farmacovigilancia y ahora el alcance ha crecido y considera los siguientes dominios errores de medicación falsificado o calidad inferior de medicamento que se llaman ahora medicamento subestándar falsificado que están en un mismo bolo la falta de eficacia en los medicamentos el mal uso o abuso y la interacción entre medicamentos esta definición ampliada la toma COFEPRIS y la hace una política pública la socializó y en este momento creo que ahora está empeñada en poder hacer la hacer la realidad adelante este es el programa que se plantea si ustedes lo ven o no se ve entero bueno en la parte de arriba si lo quieren analizar también debe estar en la página de COFEPRIS aparece en gris las acciones que ya existen y que hay que mejorar al medio aparece todo el ciclo debido al medicamento sea desde la desde la aduana la incorporación de materias primas la fabricación la distribución prescripción dispensación y el uso racional ¿ya? y ahí se programan una serie de eventos por ejemplo la vigilancia de la de la vigilancia de la fabricación de sustancias activas ¿ya? hace poco hubo una alerta mundial respecto a los SARTAN todos los SARTAN en que al parecer no solo ya venían porque venían con problemas de exceso de SARTAN entonces la idea es no solo ir a la fabricación sino que a las sustancias activas pongo un ejemplo también la vigilancia del almacenaje distribución comercialización y dispensación ¿ya? porque en la distribución de los medicamentos no solo los delicados y también los otros en un en un país en que hay muy diversas temperaturas ¿ya? es súper importante ver cómo se están almacenando en los medicamentos también por supuesto fortalecer el Sistema Nacional de Farmacovigilancia vigilándolo ¿ya? y también se plantea el el poder acceder a una receta electrónica para fármacos estratégicos partiendo quizás por estupefacientes psicotrópicos y siguiendo con antibióticos para poder controlar porque si no nunca van a llegar a un a un control ¿ya? y bueno la idea también en el uso de medicamentos tener una plataforma que pueda ir eh asesorando dando a conocer eh distintos eh problemas que hay en los medicamentos y llegar a a un sistema único en el sector alfabetizando también a la sociedad como ven es un plan bien ambicioso pero eh es un yo creo que es uno de los primeros que yo he visto que toma en cuenta toda la acepción de farmacovigilancia adelante hay un área que que está integrada en lo anterior pero que es un poco extra digamos que es los planes y acciones para la vigilancia post comercialización ¿ya? lo primero que se hace es que se toma el un plan se rearma un plan porque había un plan de vigilancia que lo que hacía era recolectar medicamentos a las farmacias y analizarlo sin embargo se remite ese plan ¿ya? en el cual no había habido hallazgos ¿ya? y se reformula ¿cómo se reformula este plan de vigilancia que corresponde a una farmacovigilancia activa porque se va a ir a los lugares se va a hacer un análisis de riesgo para decidir ¿ya? en el concepto de farmacovigilancia ampliada con mayor equidad porque se va a ir al sector público y también al privado pero mayoritariamente al sector público porque es el donde más se consumen los medicamentos también se va a tomar muestra en hospitales de chubudora versus que ahora se hacen farmacen que no encuentras la cantidad de muestras necesarias para analizar y también se van a hacer análisis diferenciados porque no es lo mismo analizar dos frascos a ver si es falsificado que ver si efectivamente tiene la potencia que ahí tú necesitas más cantidad también se va a hacer vigilancia en servicios farmacéuticos por ejemplo si hay almacenamiento cómo se está prescribiendo y lograr hacer algún estudio de farmacopidemiología ese es el plan para este plan de vigilancia poscomerciación que ya está instalado también es importante mencionar que en este plan se van a involucrar todos los actores porque es muy característico de las agencias que no solo le pasa a COFEPRI de que cada área trabajó en silo como tiene tanta exigencia tanta carga de trabajo finalmente termina sesgando la mirada y tomar una decisión por ejemplo solo en COS que son los inspectivos desnutre porque a lo mejor CEMAR o sea la parte de riesgo y también la parte de registro tendrá mucho que decir lo mismo el laboratorio de referencia entonces la idea es los hallazgos que hayan tiene que hacerse en soluciones integradas y el cierre de casos tiene que ser integrado a veces eso te lleva a tomar una decisión regulatoria también integrar la información derivada de la vigilancia de la publicidad poniendo más foco también en los suplementos alimenticios que muchas veces exceden su acción y hacen un desvío de lo que es el cuidado de la salud pública no solo aumentando el gasto el gasto bolsillo sino que también muchas veces usándose como medicamentos alternativos no digo complementarios alternativos y entonces llevando a un peligro en salud pública y también es importante recalcar que se está haciendo un diagnóstico respecto a la tecnovigilancia y todo lo que implica los dispositivos médicos porque si bien no son medicamentos aquí se trata de todo lo que significa los productos médicos porque como ustedes saben cada vez más los dispositivos también están teniendo medicamentos y al revés por los medicamentos tienen dispositivos pero hay muchos dispositivos que van medicados y es un área que requiere una pronta solución porque hay por lo menos 10 dispositivos respecto a un medicamento sigamos eso sería en respecto a COFEP y quise poner al final al escucharlo los desafíos que tienen las agencias regulatorias en general en su accionar ya en general los desafíos que tienen es potenciar la vigilancia por comercialización en toda su amplitud aplicando análisis de riesgo logrando maestría en ello porque el análisis de riesgo teórico es una cosa pero lograr maestría me refiero a que revisar las acciones ver cómo impactaron volver aprender de las resoluciones de casos es lo que va haciendo la maestría y el único que lo puede hacer son las agencias porque son las que tienen la función también comparten entre ellas hay muchas reuniones y comparten casos etcétera también hay un equilibrio entre acciones pasivas y activas pasiva es la cuando van habiendo como se llama se genera de los sistemas de salud hallazgos externos a eso se le llama pasiva activa es cuando la agencia va a buscar y ampliar la participación pública y privada dentro de estos hallazgos o sea cuando cada vez alguien tiene problemas no solo con un RAM sino que con un producto que cree que está mal o que está subestándar etcétera tiene que acudir a la agencia y ahí es súper importante para que eso suceda que haya farmacéuticos en el sistema porque ese es el profesional que es capaz de capturar eso muchas veces pasa con el profesional médico que está llevado hacia la clínica no hacia la calidad del producto que claro dice este producto no funciona está mal etcétera pero los que somos farmacéuticos sabemos que el producto tendría que funcionar entonces tiene es súper importante que el sistema vaya teniendo estas verdaderas unidades ahí está el comité farmacoterapéutico por ejemplo o la vigilancia en los lugares también el otro desafío del ARN que no es menor y que yo lo he visto de repente ironizado en la prensa que le dicen la tramitología cumplir con los trámites o sea el que hace un trámite ante Cofepris necesita tiempo necesita seguridad en los tiempos ¿ya? porque está invirtiendo dinero porque además se requieren los productos etcétera ¿ya? entonces para ello está el proceso de reliance de simplificación y la tecnología que requiere en este caso poner Cofepris todas las agencias tienen ese conflicto todas las agencias necesitan ir adecuando sus tiempos su tecnología el reliance simplificar trámites para cumplir con el trámite y que el trámite finalmente tampoco se coma sea tan relevante que finalmente tú no puedas hacer vigilancia la financiación y los recursos limitados y puse adrede limitado no es caso porque aún cuando fueran nunca nadie son ilimitados porque los estados quien sea aunque sea un país económicamente muy superior necesita hacer una programación tiene un presupuesto de la nación ¿no? entonces la financiación y recursos está limitada a un presupuesto está limitada a un programa requiere una planificación ¿ya? por lo tanto tiene que ir teniendo una lógica tiene que estar adcrito a toda la a todas las intereses del sistema de salud por lo tanto ese es un tremendo desafío de repente cuando aparece como el COVID o hay un hallazgo complicado incluso tiene que desviar recursos y ver cómo lo hacen entonces la reactividad no es tan fácil lo otro desafío es que cualquier decisión que tome o no tome tiene impacto en la salud pública también tiene un impacto económico y un impacto político que también la agencia tiene que tomar en cuenta y en lo político no significa que no actúe sino que tiene que ver cómo actúa por ejemplo hace poco se 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 encontró una sustancia contaminante en muy baja proporción pero es un contaminante que no se había visto antes sartanes el tolo los sartanes y cada agencia tomó definiciones distintas haber hecho en ese momento un recall y haber dicho ok no sé nadie usa los sartanes imagínense el tremendo impacto que habría sido bueno se empieza a investigar se habla con la con la industria y se empieza a hacer una política de cómo contener eso o cómo o cómo enfrentar ¿ya? el Canadá tuvo una posición Unión Europea tuvo otro era complicado porque se supone que a la larga producía cáncer pero también era era muy pequeñito entonces está metida la opinión pública entonces todo todo tiene un impacto político ¿ya? ¿qué más? quedó claro con todo con todo lo del COVID lo que les conté antes que pasó en el apoyo a a Guatemala ah perdón con el apoyo que se le hizo a a Paraguay ¿ya? entonces tiene que tener el el desafío de la agencia es tener estrategias de contención porque cuando aparece un un problema de salud pública tú tienes que tener tener una contención económica retiro hoy día viernes por ejemplo un un desinfectante o se va o se va o no van a poder operar el fin de semana tiene contención política o informar a las autoridades a ver cómo lo voy a hacer y todo eso con con la música de que tiene que impactar en la salud pública OPS y OMS apoyan de diversas maneras esta tarea a través de la capacitación de programas específicos que implementan los países ya sea directamente o o que auspicia en la interacción entre las ARN en este espacio súper importante porque la interacción entre las distintas agencias no sólo las certificadas que son ocho en Latinoamérica sino que también las otras ha sido central durante el COVID y también para construir la regulación partimos por la red PARF hace muchos años y con esa red PARF que estaba constituida por agencias se fue construyendo toda la regulación en Latinoamérica y dentro de este concierto México es central como estrategia para Latinoamérica primero porque uno de los países habla hispana más grande nos entendemos en español ellos siempre me dicen ambista Brasil yo le digo no pero no habla español habla portugués primero segundo porque toda Latinoamérica lo mira les cuento una cosa por ejemplo CARICOM que es toda lo que es el Caribe el Caribe no tiene la posibilidad de hacer una agencia tan fuerte como México bueno Chile es pequeño tiene una fuerte pero el Caribe lo que hace compra deja pasar registra si viene de una agencia cuatro y además por todo lo que significa la acción solidaria de apoyo a otros países por lo tanto por esa razón OPS está muy interesada en poder digamos apoyar se aplicó en apoyar a México más específicamente sigamos con el próximo este es el nuevo desafío este es un desafío de salud pública no es una certificación más ya es certificar que el sistema evaluador regulatorio de México funciona ya ya tiene la certificación de agencia nacional de referencia esa esa certificación ya no va a existir porque ahora entra todo el todo el el mundo porque me dicen mundial a este otro sistema al global benchmarking tool el objetivo el objetivo entonces es es que es la preparación y el reconocimiento de agencia listada ya antes se llamaba agencia de referencia para América Latina y el Caribe ahora las agencias de nivel superior se llaman agencia listada OMS ya para eso necesita cuatro niveles hay nivel uno dos tres y cuatro en general la mayoría de las ARN4 podrían estar en el nivel tres para llegar al nivel porque hasta ahí medía para llegar al nivel cuatro significa adicionar algunas otras cosas ya la herramienta tiene una mirada diferente a la anterior la anterior herramienta se aseguraba de que las funciones básicas de seguridad calidad eficacia estuvieran inspección registro farmacovigilancia todo lo que significa gestión de calidad sistema de gestión de calidad etcétera estuvieran funcionando bien en las agencias esta esta herramienta se fija fuertemente en los aspectos de gobernanza ya o sea ya explicó en las ponencias anteriores lo que significaba la farmacogobernanza esa es la idea de cómo participan todos los actores de cómo se va construyendo las reglamentaciones etcétera ya y también del impacto en salud pública todo lo que es el tema de la vigilancia post comercialización está absolutamente presente y no sólo en como reglamentación porque desde México lo tiene en demasía o sea tiene súper completo su aspecto regulatorio pero ahora se va a ver específicamente casos cómo impacta dónde está cómo cómo se trabaja con eso ya entonces ahí hay ahí hay un tremendo se vuelve un poquito atrás la última ahí está el desafío y también la aplican evaluadores de todos los continentes los evaluadores que son colegas de COFEPRIS que son gente que trabaja en las agencias ya no van a ser sólo de Latinoamérica van a ser de Australia del continente africano de Europa los que van a venir a evaluar cuáles serían los pilares que yo veo así como vienen en resumen que se quiere reforzar aparte de todas las acciones que puede hacer COFEPRIS está el sistema de gestión de calidad que COFEPRIS tiene un sistema de gestión de calidad desde hace muchos años se fue siempre su caballito batalla por decirlo así pero que ahora se tiene que condicionar mucho más pensando en algo similar a la ISO 2009 2015 perdón ISO 9001 2015 también está la vigilancia poscomercialización y la política de medicamento y ahí enganchamos con todo lo que han venido hablando se requiere una política de medicamento o política farmacéutica en la cual se sienten las acciones de la COFEPRIS esa política de medicamento si no tiene por qué ser necesariamente una ley puede ser un decreto pero tiene que ser una carta de navegación para planificar las acciones de las agencias por lo tanto eso es un imperativo para México en este momento si quiere seguir siendo y que es importante porque no solo es importante para el área comercial también para poder seguir desarrollando la salud pública porque todas estas herramientas lo que hacen es que finalmente uno se mira se evalúa y va mejorando y es importante para toda la región bueno ese sería mi aporte para esta discusión gracias muchísimas gracias doctora Mila excelente presentación al igual que todos los demás ponentes justo se plantearon ideas muy relevantes ¿no? nos deja mucho aprendizaje de las fortalezas que tenemos como país obviamente los puntos de mejora y pues las grandes recomendaciones desde afuera ¿no? de ustedes como expertas justo en esta área bueno sin más preámbulo vamos a dar pie a si hay alguna pregunta del público cogeremos un par de preguntas para que de igual manera continuemos con el programa y daremos unas conclusiones entonces de los presentes en esta sala ¿existe alguna pregunta que quieran dirigir en específico a alguno de los ponentes o abierta y ya que cualquier ponente pueda responder? ¿sí? adelante doctor Martín muy buenas tardes muy interesante el panorama creo que hemos abarcado todas las actividades del farmacéutico en esta última parte doctora Mila me llama mucho la atención y me interesa porque principalmente los alumnos que a veces asesoro se van a al laboratorio de COFEPRIS a la calle como le llaman ustedes y de acuerdo a su perspectiva y a lo que nos decía la doctora Girón decía que muchas veces para darle relevancia y para que se nos reconozca como farmacéuticos y todo esto podía ser que mostráramos la utilidad la necesidad y todo esto yo le preguntaría a usted dentro de COFEPRIS ¿realmente se demuestra o existen argumentos para argumentar que ciertas actividades las tenga que realizar un farmacéutico? Mira en COFEPRIS no hay solo farmacéuticos cosa que a mí me ha me ha impactado un poco pero sí con esto de la certificación yo he hecho ver porque finalmente los que manejan el sistema completo son los farmacéuticos ¿no? no están tan en silos porque tenemos una formación para ellos si la asesoría OPS se ha ido resaltando internamente de que es necesaria involucrar más a farmacéuticos ahora no es la acción COFEPRIS es ejecutivo no es no es no tiene la gobernanza no tiene la la regulación digamos no está a cargo sin embargo en el plan de farmacovigilancia ¿ya? lo que se va a hacer es tratar de llevar la farmacovigilancia a las farmacias y eso de por sí implica y que la haga el farmacéutico porque está descrito está descrito de que el farmacéutico tiene que estar un tercio de jornada en la farmacia pero no dice qué entonces 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 lo que va a hacer COFEPRIS para colaborar con eso es pedir la acción concreta al pedir la acción concreta se van a tener que reordenar un poco un poco esa es la idea COFEPRIS puede hacer desde el ejecutivo acciones ¿ya? y claro mi experiencia en Chile es que en el momento que se empiezan a hacer acciones y se empieza a ver la importancia de ello se empieza a abrir por ejemplo me acuerdo cuando estaba en el colegio farmacéutico en la sociedad de urgenciología que era transversal empezaron a a entrar muchos farmacéuticos al punto que los urgenciólogos de repente después empezaron a exigir que esos equipos técnicos hubieran farmacéuticos no está en la ley pero la práctica se fue se fue colocando también por ejemplo hay acciones que menciona mi colega de que de que la la farmacia de que los los consultorios médicos están al lado de la farmacia ¿ya? están al lado no se puede permitir o sea no se puede prohibir porque la la reglamentación en todos los países dice que no puede estar dentro de la farmacia pero esta este este como una par y lo divide claro no tienes cómo hacerlo pero si por ejemplo se puede ir a fiscalizar que probablemente va a caer fiscalizar qué pasa con estos consultorios médicos veamos si efectivamente son médicos porque extraña que hubiera tanto personal médico disponible para hacer recetas en Chile se intentó doctor Simis también hizo lo mismo pero no le fue resultando porque un médico no gana tanto dinero ahí y termina metiendo en el sistema ahora mi sensación es que finalmente ese tipo de cosas dejó de impactar en Chile cuando el sistema público se fue vía la fue comprometiendo medicamento en el en el en la en la atención pública en Chile la la el GES que se llama el plan de garantía explícita exige medicamentación específica con guía clínica para ciertas patologías entonces cuando ya tú empiezas a surtirte saber que que el medicamento va a estar en el consultorio en el hospital etcétera ya no va requiriendo tanto ir a a a esto a estas consultas digamos ya es como un paralelo y también nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la fue como en el 2004 hace muchos años pero la última la vigente en Chile de política de medicamentos se hizo justamente porque entró en acción una política pública que era el sistema garantizado de salud entonces ahí saltamos los tres farmacéuticos que habíamos en el ministerio oye pero necesitamos políticas farmacéuticas y la pusimos porque estaba para quienes se requería para esa acción entonces yo creo que más que levantar una tremenda política hay que ver acciones que en este momento puedan enriquecer el plan que está haciendo el ministerio de salud de México porque se está reformulando entonces ahí hay que ir viendo exactamente en los lugares involucrando pequeñas acciones y ahí tú vas armando esa es mi experiencia a mí me tocó participar en en el GES el Ricardo Soto que fue un plan de garantías de medicamentos de alto costo por ejemplo el equipo que estaba a cargo mío propuso en ese momento que no fuera solo medicamentos sino que medicamentos dispositivos y alimentos por ejemplo porque teníamos una mirada más amplia ¿ya? entonces hay que estar presente hay que estar viendo dónde se colabora yo recién me acordaba de un ejemplo que es muy químico también está el capacitar el hablar el hacer estos foros porque esto es como las soluciones saturadas de tanto que se satura llega un momento en que basta una cosita y se cristaliza yo creo en eso y lo he visto lo he visto en regulación así que mucho ánimo que bueno me encanta ustedes tienen mucha formación estos foros son súper importantes y no hay que bajar el ánimo la expectativa yo creo que sí se puede ir avanzando eso gracias adelante perfecto sí muy bien muchas gracias ¿alguna otra pregunta? creo que no tenemos manitas levantadas bueno a mí para todos los ponentes hablamos ok reconocemos las fortalezas del sistema regulatorio mexicano la agencia regulatoria que tenemos COFEPRIS y hablábamos de los grandes retos que representa esta cuestión de fortalecer al farmacéutico para implementar actividades sobre todo del uso racional de medicamentos pero bueno por ejemplo desde una perspectiva más macro nosotros estamos en el camino de fortalecer la política farmacéutica nacional ¿qué indicadores por ejemplo desde el caso chileno o incluso desde la perspectiva nacional sería interesante evaluar para saber si conforme va avanzando esta estructuración de la política farmacéutica vamos por buen camino o hay que revirar hablaban mucho que la regulación aporta los lineamientos mínimos para desarrollar las actividades del uso de medicamentos pero ¿cómo saber que lo estamos haciendo bien? ¿qué indicadores nos podrían ayudar? bueno desde el ámbito por ejemplo nosotros como investigadores que nos interesa un poco aportar una perspectiva de evaluación de la política pública consideran que sería relevante considerar ¿cómo saber que esto que vamos a emprender hacer se va a hacer bien? sí adelante doctora mira a mí me tocó levantar indicadores en el ministerio de salud que trabajé un tiempo también en el área de política farmacéutica y es complejo porque nosotros teníamos que levantar indicadores más que de impacto de farmacéuticos indicadores de gestión levantamos un indicador junto con APS que es la atención primaria común que fue cuántas recetas que se daban en el el lugar en el hospital en el consultorio finalmente eran despachadas en el mismo día ¿ya? porque en ese momento había invertido mucho el Estado en tener todos los medicamentos etcétera entonces ya tenía muchas veces el rol de farmacéutico tenía mucho que ver con la gestión pero esto esto es gestión y ética porque un señor que fue a consulta y que después tiene que devolverse a buscar medicamentos era terrible ¿ya? sí y levantamos ese indicador que era porcentaje de recetas que se daban en un día o sea de recetas que se despachaban en la fecha y fue lo peor porque resulta que como estaba sujeto esos indicadores a abono a plata lo que hicieron algunos es que empezaron a contratar a un farmacéutico para que gestionara eso y cuando no tenían el medicamento le pedían al paciente que volviera por otra receta entonces fue terrible pero en la medida que se fue tratando de hacer bien en algún momento surgió la necesidad de controlar más eso o sea se visibilizó que había problemas con la gestión de ciertos medicamentos y que finalmente tampoco era problema el farmacéutico en el lugar sino que era un problema del abastecimiento en el país entonces igual el dato que sea aunque sea raro te va sirviendo ¿ya? ahora indicadores para estudio es mucho más difícil porque la mirada es distinta pero sí creo que se puede una vez que esté más informatizado COFEPRI llevar a hacer tesis con esas bases de datos ¿ya? poder ir sacando información desde allí yo creo que eso sería mi recomendación indicadores de impacto del rol del farmacéutico yo no conozco no sé si mi colega chilena conoce pero sí para mí un indicador de impacto es que se hayan llegado a tener farmacéuticos en la atención primaria y que cuando se contrata a un farmacéutico de repente para una función termina asumiendo un montón porque es un personal muy calificado ¿ya? y eso ya después cómo va sorteando eso depende mucho del farmacéutico por lo tanto la formación es súper importante y la formación no solo técnica la formación en habilidades blandas el farmacéutico no puede ser un ratoncito de laboratorio que nos encante a todos aunque todos soñemos cuando vemos kayak tenemos que ser capaces de coordinar de pararnos frente a los profesionales de ser conectores ¿ya? de conversar con otras personas yo creo que eso es muy relevante en este momento en este momento post-COVID esas habilidades blandas van a ser cada vez más importantes y somos el profesional que puede tener la mirada de dron porque el médico está muy encimismado con el paciente y es su rol digamos ¿ya? así que eso es un impacto perfecto muchas gracias si me permiten complementar lo que estaba diciendo la doctora Milla yo creo que bueno comparto absolutamente los comentarios que ella ha dicho solo para agregar creo que desde el punto de vista del impacto hemos hecho varios estudios que los que he tenido la oportunidad de participar uno de ellos es por ejemplo evaluaciones de seguridad de fármacos cómo se modifica la ocurrencia de errores de medicación con o sin farmacéuticos cómo varían los distintos desenlaces clínicos en pacientes hospitalizados o en pacientes de atención ambulatoria por ejemplo hace algunos años recuerdo que hicimos una evaluación de cómo el cumplimiento de la terapia de tratamiento de trasplante renal influían sobre la evolución clínica en la función renal de pacientes con trasplante renal en niños y efectivamente en la medida que habían intervenciones sobre el cumplimiento habían desenlaces distintos sobre la función renal y eso sabemos de que tiene un impacto enorme claro nosotros no vimos el impacto económico sino que vimos solo la consecuencia clínica pero por supuesto que hay una serie de otras variables que son de interés que podría ser por supuesto la pérdida del órgano la tensión de equipos calificados el costo etcétera hay una serie de otras variables que pueden ser de interés y otro de los trabajos que también hemos hecho es ver cómo este farmacéutico podría colaborar en optimizar las terapias y eso repercutir sobre desenlaces clínicos es decir cura de enfermedad en pacientes por ejemplo equipos clínicos que están participando en centros de infectología por ejemplo grupos de infectólogos que atienden pacientes en evaluaciones de consumo de fármacos pero relacionar el consumo no tan solo lleva implícito el reducirlo a veces es ecualizar su uso y en algunos pacientes puede ser que aumente en otros disminuya porque lo que importa no es tan solo el consumo sino relacionar ese consumo con el logro del objetivo terapéutico entonces en ese caso tratamos de usar siempre indicadores que sean compuestos y otra de las cosas que también hemos hecho es incorporar farmacéuticos en el seguimiento pos alta es decir que se incorpore como un facilitador en la transición hospitalaria que muchas veces algunos pacientes quedan un poco digamos casi con menos información y cuidados en esos procesos entonces hicimos un estudio que de hecho estamos terminando la publicación donde el farmacéutico disminuye las re-hospitalizaciones y las re-consultas por problemas relacionados a medicamentos que estaban en la causa original digamos de la hospitalización entonces hay una serie de evaluaciones y metodologías bueno yo soy metodóloga entonces tengo la ventaja entre comillas que me permite diseñar los proyectos y ejecutarlos en el hospital que vendría siendo mi laboratorio entonces creo que ahí es un poco apelando a lo que hablaba la doctora Milla que es bueno tener estos indicadores y que a veces a veces parecen cosas que son difíciles pero yo creo que existe capital humano para hacerlo y ahí es donde deberían usar toda esta cantidad de expertos que ustedes tienen para poder tratar de conseguir esos resultados pero hay hay mucho perfecto muchísimas gracias doctora Milla sí doctora Milla mira una de las la doctora Milla se ha referido a indicadores en lo que es farmacia asistencial lo cual es súper importante pero también hay que tener indicadores respecto a a las otras áreas cierto y bueno yo creo que algo positivo va a ser que como se va a hacer vigilancia probablemente por lo menos van a tener la línea base ¿entiendes? porque también si tú quisieras ver en este momento no hay línea base entonces saber de dónde se está partiendo para después ir evaluando qué significa cumplir con las políticas por ejemplo la presencia farmacéutica en las distribuidoras ¿ya? sí para poder evaluando cómo se va cómo el cumplimiento de eso va apoyando perfecto muy bien muchas gracias doctora Pamela ¿alguna otra pregunta? ¿algún ponente quisiera agregar algo más? ¿no? bueno una pregunta para la doctora Lucila esto en relación al tema de la vigilancia de los fármacos ¿no? su impacto en el medio ambiente actualmente este qué esfuerzos ¿no? se han tratado de establecer ¿no? para generar evidencia que pudiera mover la regulación ¿no? en este ámbito de los fármacos o componentes recalcitrantes ¿no? que van muy derivados del metabolismo de estos medicamentos si se han tratado de establecer alguna red de trabajo a nivel nacional ¿no? para la vigilancia y sobre todo evaluar el impacto de estos tratamientos gracias doctora sí pues esa idea de la red sería muy buena porque en efecto los esfuerzos me parece que aunque sea hay grupos de trabajo interinstitucionales y unos muy fuertes como por ejemplo los colegas de Autónoma de Estado de México de UNAM también de POLI pero y otros que andamos ahí como haciendo cositas chiquitas por temas de presupuesto sin embargo yo creo que una red sería pues un mecanismo para fortalecer la generación de conocimiento la generación de evidencia la comunicación también de los riesgos que se van encontrando y como comenté previamente pues yo creo que ya hay información suficiente para promover la regulación ya hay también por recopilación de datos de otras partes del mundo que de alguna manera ciertos aspectos ecotóxicos y de concentraciones de fármacos diferentes compartimentos ambientales se pueden de alguna manera trasladar a una realidad que es muy tangible en México también pero combinarlo por ejemplo con estadísticas de consumo de medicamentos porque eso también pues creo que nos está faltando un poco para combinar todos los datos y que se pueda hacer un empuje un poco mayor para esta regulación y en particular pues a mí sí me preocuparía sobre todo las plantas de tratamiento no funcionales o inexistentes en hospitales la vigilancia también de las descargas de fabricantes de medicamentos y cosas así entonces yo creo que se va a llevar un buen tiempo por todo lo que ha comentado no es de la noche de la mañana ni con varita mágica pero yo creo que ya hay información suficiente y ojalá y si esta idea de la red doctora Copici me parece excelente pues irnos organizando para también empujar un poquito más excelente adelante doctor muchas gracias si me permiten aquí también hay acciones que están ocurriendo la industria farmacéutica en México tiene una obligación de colectar todos los medicamentos que no se van a utilizar justamente para que no vayan a terminar en donde no deben estar entonces este sistema que se conoce como Singrem ha elaborado una estrategia de colocar contenedores en farmacias en algunos centros comerciales posiblemente los han observado donde se puede hacer una disposición de manera segura de los medicamentos que las personas en casa solemos tener ahí tratamientos que no completamos este medicamentos que se nos fueron quedando que están caducos o que están vigentes pero que no vamos a utilizar esas son acciones inmediatas que están ocurriendo y este sistema tiene toda una red de logística para hacer una destrucción adecuada de acuerdo a los a las disposiciones oficiales de estos insumos para que no estén generando este potencial daño al ambiente y yo creo que lo importante es buscar estos espacios de colaboración en foros como este empezar a tener la posibilidad de estar en capacidad de establecer contactos y alianzas y buscar cómo fortalecer esos mecanismos para tratar de atacar este momento perdón este problema de manera directa en tanto se va caminando en la construcción de esa regulación que sí desde luego hace falta tenemos que incidir en la educación no es extraño para nosotros mismos y seguramente habrá alguien que lo haya hecho que recomendé un medicamento porque a mí me funcionó sin que esto esté mediado por la correcta prescripción médica o por un no simplemente porque es mi vecino es mi hijo es mi familia y a mí me quito el dolor de cabeza y ya estoy dando el tratamiento ese tipo de acciones que a veces hacemos con una buena intención debemos incidir desde la educación para tratar de hacer ese énfasis en el uso racional de estos insumos me parece muy importante el poder establecer insisto estos espacios de colaboración esta propuesta de la red me parece sensacional y buscar esa información este sistema de recolección tiene un listado donde donde perfectamente identificamos qué principios activos son los que normalmente desechan las personas en la procedencia si es de las instituciones de salud si es medicamento muestras médicas en fin si es medicamento de uso veterinario porque no solamente la medicina humana este concepto de una sola salud nos permite vincularnos con el sector agrario pero también el veterinario y desde luego la industria de alimentos no necesitamos construir estas redes inter y multidisciplinarias e interinstitucionales para poder incidir en estos problemas y regresando un poquito al tema de los indicadores me parece que podemos tener algunos que sean un poco más suaves si me permiten la expresión el hecho de que se esté conformando una política farmacéutica donde no hay una verdadera colaboración pues ya de entrada es un indicador que está fallando la estrategia de lograr esa visión integral un solo actor por más recursos que tenga por más capacitado que esté no va a lograr tener esa visión integral entonces si no hay desde el inicio la participación de los distintos actores de las distintas voces difícilmente se va a lograr incidir de manera real sobre las distintas problemáticas que queramos abordar entonces creo que los indicadores no tenemos que irnos a la complejidad en una primera idea pero si podemos hacer uso de cuestiones muy prácticas como simplemente decir a ver estamos en la mesa todos los que debemos estar vamos bien no nos regresamos quien nos faltó hay que llamarlo siguiente paso estamos de acuerdo en que vamos a medir justamente la presencia del farmacéutico en tales o cuales áreas específicas de todo el proceso si ah bueno entonces que necesitamos hacer impulsar la formación de estos recursos porque es claro el déficit que tenemos en México de el farmacéutica como tal entonces ese tipo de cositas que están muy a la vista podemos irlas usando y luego haciendo indicadores por supuesto mucho más complejos que requieran de toda una estructura metodológica que nos permita realmente ir avanzando y sobre todo documentando tenemos que tener esa historia en el papel para poder tratar de aprender de ella y no estar reescribiendo cada cada vez que hay algún cambio tener que volver a empezar de cero necesitamos ir dejando las bases por escrito en los distintos instrumentos y que nos permitan ir haciendo esa construcción que requiere nuestro país para ir adelante perfecto muy bien sí excelente muy bien muchas gracias doctor creo que esos son los elementos clave y justo pues la idea de estos eventos es reconocernos quienes estamos en el mismo barco y llamarnos entonces créanme que les agradezco mucho su participación en breve les volveré a escribir para justo estrechar y materializar estas ideas que ahorita se plantearon en algo un esfuerzo que contribuya a mejorar la política en materia de medicamentos en el país si este doctor Martín creo que había levantado la mano gusta agregar algo y era dentro del mismo aspecto la eco farmaco vigilancia y hablaban de que deberían de ser procesos sustentables procesos en donde pues económicamente todos cuestan y como respecto al cingrem pues la guama colaborado usted sabe de estas etapas donde se han analizado las bases de datos pero muchas veces nos hemos encontrado con que las bases de datos están incompletas y el argumento es que no hay suficientes recolectores o no hay suficiente personal en cingrem y todo es por falta de recursos económicos entonces yo le preguntaría a la doctora Lucila cómo hacer esta argumentación para obtener recursos económicos tenemos que educar o así qué estrategias se puede pensar en un futuro para que esto sea rentable sustentable doctora Lucila doctora Lucila nos escucha no gracias bueno alguna vez se olvidimentaron perdón se me escucha cortado un poquito ya se escucha bien déjenme apagar tantito mi cámara es que sí estoy teniendo internet inestable comentaba que alguna vez en una entrevista que se le hizo al director o gerente de Cibre comentaba que a veces los laboratorios no todos pagan su cuota y entonces podría ser una de las razones de la falta de recursos son representativos estadísticamente es decir no la totalidad se saca en estadísticas de los recursos él daba ahí toda la explicación ahorita no recuerdo con precisión las cifras pero era un porcentaje representativo entonces yo creo que por esa parte pues es seguir de alguna manera promoviendo entre los laboratorios la participación en este esfuerzo que pues por ley tienen que recolectar los residuos y por eso es que se conformó esta asociación civil sin grem para que pudieran cumplir con ese requerimiento de la ley por lo anterior pues yo creo que sí también con todo esto que comentamos incluso los que no estamos en ese ámbito sino académicos investigadores y demás poder hacer la promoción o la invitación a los laboratorios que nos han unido a este esfuerzo a que lo hagan para que los recursos pues de alguna manera incrementen y además llegue a todo tipo de lugares no nada a ciudades medianas y grandes sino también a comunidades rurales exacto muy bien muy bien muchas gracias doctora Lucila sí ingeniero José Manuel sí muchas gracias un breve comentario comentaba la doctora Pamela Mila sobre la importancia de generar una serie de acciones que vayan promoviendo la participación de profesionales farmacéuticos hacia referencia al tema de llevar a cabo la farmacovigilancia en farmacias yo creo que esto es importante porque este tipo de acciones que se generen bien diseñadas permitirán gradualmente llevar al profesional farmacéutico a estos que en México son establecimientos comerciales y no hemos llegado a serlos este entidades sanitarias porque comentaba bien el doctor Fong muchas veces aquí discutimos sobre si hay el recurso humano suficiente para estar ahí obviamente para tener una cobertura total no existe porque todo es oferta y demanda entonces si vamos generando estas acciones que demanden un manejo profesional farmacéutico podemos ir haciendo un proceso gradual en donde obviamente cuando haya demanda de estas acciones profesionales habrá una un reforzamiento en la formación de recursos humanos ya de por sí con la el número de carreras de licenciados en farmacia este y especialidades que se tienen en México se ha aumentado mucho la calidad y la cantidad de recursos humanos para estos campos sin embargo creo que yo quisiera preguntarle doctora usted imagínese en su país Chile que por algún decreto de un día a otro no existe un profesional farmacéutico en las farmacias comunitarias de su país qué impacto vislumbra que se tendría en la sociedad bueno de partida quedaría mucho farmacéutico cesante pero pero también yo creo que no sería tan a ver en las grandes cadenas porque hay muchas cadenas yo creo que seguirían habiendo farmacéuticos porque el espacio se le asignó mucho un espacio de gestión que es necesario algunos reclaman que dice que la gestión se come a la parte de salud pública etcétera pero ese espacio ya está ganado necesitan tener ahí un farmacéutico pero también en Chile sucede de que todos los profesionales todos los que trabajan en farmacia son profesionalizados o sea está el farmacéutico y está el técnico de farmacia o el auxiliar allá nadie puede trabajar en una farmacia si no tiene una certificación del área de salud ¿ya? yo lo lo que supe también fue el ejemplo de España que en algún momento en España los técnicos empezaron a ser tan onerosos que les convenía contratar dos farmacéuticos en vez de un técnico ¿ya? yo creo que que nunca lo he visto al revés normalmente va hacia profesionalizar la farmacia ahora en espérate no me acuerdo si en Suecia o en Suiza en Suiza tienen un profesional farmacéutico para cuatro farmacias pero también el resto de los profesionales que trabajan ahí son técnicos especialistas ¿ya? y y si bien no sé si podrían medir un impacto en salud pública lo que pasaría es que se empezaría a llenar en cada kiosco de la esquina habría farmacia porque el hecho que ese profesional le dice también impide que se instale más farmacia que la que ya se instalan que al parecer es un muy buen negocio y no necesariamente un muy buen negocio porque se vende fármacos también es una bolsa en que pueden aparecer otras prácticas no deseables ¿ya? entonces yo creo que pasaría eso aumentarían la cantidad de farmacias y claro podrían quedar cesantes muchos pero también hay todo un área que se está abriendo en Chile que Chile está muy atrasado con dispositivos médicos en que también tiene que estar un farmacéutico ¿ya? no obligatoriamente por ley pero es el profesional más ad hoc entonces yo creo que que el espacio no es no es pensar en que vamos a quedar sin trabajo es que cada vez que se meten sistemas de calidad cada vez que aparecen nuevos nuevas herramientas sanitarias ahí tiene que estar el farmacéutico siempre o sea el perfil de la carrera que es similar en todos los países lleva a que seamos un elemento muy necesario tenemos que mostrarnos llegar ahí tratar de de estar digamos muchas gracias muy bien muchas gracias a todos por su participación entonces con esto cerramos la mesa dejando justo la conclusión a partir del objetivo que nos fincamos al formular esta charla de discusión donde reconocemos que de los puntos clave que nos interesa como profesionales de la salud es lograr la cobertura universal de salud que para ello por ejemplo reconocemos que México cuenta con un experto técnico en ciencias farmacéuticas importante del cual se puede tomar mucho para fortalecer la política farmacéutica nacional que existe gobernanza con obviamente puntos de mejora que ya mencionaron gran parte de los ponentes y que tenemos un marco legal también robusto que si bien existe una de los puntos de mejora o a fortalecer en los próximos años es revisar precisamente su implementación su implementación y esto nos va muy de la mano en que la implementación se va a poder realizar siempre y cuando también fortalezcamos a esos profesionales con capacidades técnicas éticas y científicas que puedan aplicar justo esas disposiciones regulatorias y sobre todo que vigilen cómo es que esas implementaciones van mejorando indicadores en salud y eso bueno pues ya nos da paso justo a la mesa de mañana donde se va a hablar justo de formación de recursos humanos educación y en salud y demás entonces con esto pues damos por concluida la mesa agradezco mucho la participación de todos en breve se les hará llegar sus constancias de participación y esto que esta reunión que tuvimos sea el punto de partida para futuros encuentros y colaboraciones entre la universidad una casa aberta al tiempo con instituciones hermanas gracias adelante doctora Karina y muchas gracias pues esta mesa tan interesante con tantas exposiciones yo les agradezco a todos y cada uno por aceptar la invitación y por haber participado como bien dijo la doctora Copizzi les haremos llegar su reconocimiento y les damos nuestro agradecimiento como parte de la universidad autónoma metropolitana pues vamos a continuar con el programa estamos un poquito retrasados ¿verdad? vamos a ver la presentación de los carteles entonces voy a ir nombrando a los estudiantes que van a presentar su trabajo tendrán 10 minutos para exponerlo y vamos a tener 5 minutos de preguntas entonces este a ver nada más déjenme me ubico en donde estamos el primer participante sería seguridad de anticuerpos monoclonales antibeta amieloide en enfermedades de alzheimer alzheimer moderada una revisión sistemática y metanálisis de los autores Pérez Jiménez Emanuel y Arechevala López Sara Fernanda de la UAM Xochimilco del departamento de atención a la salud si están presentes por favor no no lo indican yo sí estoy presente entonces este no sé si se vaya a conectar ahorita ya le mandé mensajito pero si gustan pues yo leo las diapositivas no hay problema ok ya puedes compartir por favor un segundito sí no sé no hay no hay no hay no hay no hay no hay ¿Sí se ve la pantalla? Sí, ahí se ve. Adelante. Bueno, este fue nuestro cartel. Voy a pasar a lo que son las diapositivas. Este es prácticamente un resumen de lo que presentamos. Y pues como ya mencionaron, el título de nuestro estudio fue la seguridad de los anticuerpos monoclonales antivetamiloides en la enfermedad de Alzheimer moderada y fue una revisión sistemática y metanálisis. Y los autores fuimos Pérez Jiménez Emanuel y su servidora Arechabara López Sara Fernández. Bueno, para el contenido de esta presentación, pues tenemos lo que es la introducción, metodología, resultados y conclusión de la investigación. Para la introducción, pues introduciendo a lo que es la enfermedad, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y acapara entre un 60 y 70 por ciento de los casos presentados en este tipo de patologías. La fisiopatología de esta enfermedad es debido a depósitos de placas y fibras amieloides insolubles extracelulares de peptidos beta-mieloides. Es prácticamente lo que va a constituir la fisiopatología de esta enfermedad. Los anticuerpos monoclonales antivetamiloides son una propuesta para modificar la progresión de esta enfermedad. Y en el que nos enfocamos en esta investigación fue Crenesumab, que tiene ese mecanismo de acción, unirse a las proteínas beta-mieloides para evitar su proliferación. Como objetivo de esta investigación, tuvimos como objetivo evaluar la seguridad de anticuerpos monoclonales antivetamiloides en pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada a partir de la evidencia publicada en el periodo de 2016 y octubre de 2021. Como metodología, pues se realizó una revisión sistemática y meta-análisis con los estudios publicados en la fecha ya mencionada. Como bases de búsqueda, pues se utilizó PubMed, Google Scholar y Cielo. Como criterios de inclusión y exclusión para elegir los artículos para esta investigación, pues nos enfocamos en que fueran artículos publicados en idioma inglés, que fueran ensayos clínicos aleatorizados y controlados comparados con placebo en pacientes con la enfermedad de Alzheimer y tratados con fármacos de tipo antivetamiloides. Para la selección, pues se realizó una revisión por pares bajo el modelo Prisma y como sesgo de riesgo, pues se utilizaron los desenlaces de interés para efectos adversos y se utilizó el programa REFMAN 5.4. Para la heterogeneidad y el sesgo, pues usamos un estudio de Mantel-Helsen con modelos de efectos fijos y el riesgo de sesgo se realizó con el algoritmo Coherence. Estos fueron nuestros resultados. Se incluyeron 1,186 pacientes en cuatro ensayos clínicos para su comparación y con un riesgo de sesgo bajo, como aquí lo tenemos en esta tablita. El riesgo de sesgo está justo al lado de cada estudio clínico que se analizó. Se puso el tipo de diseño que era, las semanas de seguimiento de cada paciente y pues la población y en base de eso, pues sacamos estos estudios. Para nuestros resultados, pues encontramos que Crenosumab no tuvo diferencias significativas en efectos adversos generales. Estos nos enfocamos en los efectos adversos de náusea, cefalea y ansiedad en comparación con el placebo, como aquí podemos ver en las gráficas entre cada estudio. Para los efectos adversos de muerte y depresión, bueno, en el caso de muerte se obtuvo un mayor riesgo de muerte en comparación con el placebo. Y en caso de la depresión, bueno, obtuvimos un mayor riesgo de depresión en comparación con el placebo en los estudios comparados, como aquí se va mostrando en las gráficas que tenemos de este lado. Y en base a los resultados, como conclusiones, pudimos encontrar, bueno, que los anticuerpos monoclonales presentaron mayor riesgo de efectos adversos en comparación con el placebo, pero que hacen falta más ensayos clínicos concluidos para lograr una mejor integración clínica para el manejo. Se vio que tenían buenos resultados en cuanto a la inhibición de las proteínas beta-mieloides, que es prácticamente el, digamos, el objetivo de estos fármacos. Sin embargo, lo preocupante en cuanto a ello son los efectos adversos que les pudieran dar al paciente. Al final del día, lo que buscamos cuando damos algún tratamiento es tener un beneficio en todos los aspectos del tratamiento para lograr una mejor calidad de vida del paciente y lo mejor que se pueda para una recuperación. Estas fueron las biografías que utilizamos para los medicamentos, digo, para el estudio en cuanto a los medicamentos y eso sería todo. ¡Guau! Un minuto que tardaste. Bueno, eso nos da tiempo para hacer más preguntas. Bueno, doctor Juan Manuel o doctor Martín, digo, maestro Francisco, si tienen preguntas. Sí, ya está abierto el micrófono, si me oyen. Sí, adelante. Perfecto, gracias. ¿Cómo se puede retardar este depósito de las placas beta-adenoides? De manera preventiva, antes de que ya esté instaurada la enfermedad del Alzheimer, ¿eso es posible? Para retrasarlas antes de que se vaya dando, pues usualmente la enfermedad del Alzheimer pues tiene varios factores de riesgo, ¿no? Tiene obviamente la edad, el cómo vivió su calidad de vida el paciente, incluso han habido estudios en donde dicen que la alimentación, sobre todo, por ejemplo, a base de gluten, pues puede llegar a provocar este tipo de enfermedades. Entonces, más que nada, lo que se ha visto para retrasar estos depósitos antes de ya llegar a fármacos de tal nivel, pues más que nada es cuidar el estilo de vida del paciente, promover ese tipo de situaciones. Hay un artículo, les comento, muy interesante, sobre el cómo tratan de relacionar la ingesta de gluten y de harinas para, digamos, que se ha visto que tienen una relación con este tipo de depósitos. Entonces, más que nada se menciona una prevención en el estilo de vida del paciente. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna relación en el establecimiento de esta enfermedad del Alzheimer respecto al género y o rango de edad en el que se presenta? Sí, se ha visto que se puede llegar a presentar más que nada en pacientes de edad avanzada. En el género, me parece que no hay una relación tan, tan marcada, pero se ha visto que es más que nada en pacientes masculinos y sobre todo, como le comento, de edad avanzada. Mientras más edad tenga el paciente, pues más llega a, ¿cómo decirlo?, como a agravarse esta enfermedad y sobre todo se tiene más predisposición a la misma. Muchas gracias. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Doctor Juan Manuel. Un par de preguntas, nada más. Bueno, primero me gustaría saber, tienes ahí un análisis de riesgo, de riesgo de desviaciones, y están clasificados como ABCDFG. ¿Qué es cada uno de esas evaluaciones que hicieron para evaluar el riesgo? ¿A qué corresponde ABCDFG? Esta parte más que nada, la estadística fuerte la hizo mi compañero, pero tuvo problemas con el internet. Me parece que en este estudio lo que trató de, digamos, representar, o se lo digo en lo poquito que yo sé de estadística, le comento, él hizo la parte más fuerte, fueron las diferentes variables que va tomando el estudio en cuanto a los posibles riesgos de sesgo, se enfoca más en el tipo de población que se pudo haber mostrado. Me parece que tiene algo que ver con la cantidad de personas involucradas en los estudios. Entonces, le cuento que es lo que a mí me consta, el análisis fuerte lo hizo mi compañero. Ok, y bueno, con respecto a los meta-análisis, le podrías bajar un poquito aquí a esta imagen, o si no presentar la diapositiva. Bueno, lo que yo noto aquí es que, pues no hay una diferencia estadísticamente significativa, hay una tendencia, ¿no? Bueno, ¿qué podrías, con respecto a esta conclusión que estás poniendo aquí, ¿esta conclusión la podemos generalizar, es concluyente totalmente, o harías algún cambio en esta revisión? Pues, en cuanto a la conclusión, tomamos en cuenta muy pocos estudios, como habrán podido ver en las biografías, no hicimos un análisis de muchísimos, muchísimos estudios, sin embargo, en lo que llegamos a encontrar, sí vimos las coincidencias en cuanto a la relación con los efectos adversos. Todos los estudios que fuimos revisando coinciden en lo mismo, ¿no? Entonces, al final del día, sí sería conveniente hacer quizá un estudio más grande, recopilar un poquito más de artículos, con un poquito más de tiempo. Digamos que también buscar artículos con el mismo tipo de pacientes, con el mismo tipo, sobre todo de poblaciones, que fue con lo que tuvimos un poquito de problema. Había artículos en donde había un número mayor de muestra, unos un poquito menores, entonces sentimos que eso también como que pudo haber afectado los resultados. pero al final del día yo nada más cambiaría a lo mejor el número de estudios que se pudieron haber hecho y pues sobre todo que, como mencionamos, sí se necesitarían más estudios ya experimentales con los fármacos como tal para ver si estos efectos adversos tendrían alguna relación con el tipo de paciente o el por qué se están dando estos estudios y qué se podría hacer para bajar estos efectos adversos, porque al final del día todos concluyen que el fármaco funciona. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Alguien del público que tenga alguna pregunta para la expositora? Creo que en Facebook tampoco. Pues muchísimas gracias. ¿Sara? Sí, aquí sigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar al segundo trabajo que es relacionado al área de farmacogenómica. No, farmacoeconomía, perdón. Este es análisis farmacoeconómico y socioeconómico del desecho de antiinflamatorios en la Ciudad de México usando datos INGREM del 2018. De los autores, Edgar Abram, Quintana Salazar, Reyes, Mendoza, Mariana, Cruz, Cruz, Copizzi, Ibarra, Cázares, Alma, Martínez, Núñez, Juan Manuel, de la UAM Xochimilco, del Departamento de Sistemas Biológicos. Adelante, Enrique. Buenas tardes. Perdón, este, Edgar, Edgar. Hola. Buenas tardes. No sé si ya ven mi pantalla. Sí. Bueno, ya ven mi pantalla, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, si lo vemos, nos escuchamos. Adelante. Ok. Bueno, este, quisiera primero agradecer al Congreso por permitirnos presentar este trabajo, el cual fue un trabajo del sistema modular en la maestría de ciencias farmacéuticas. Lo desarrollamos junto con mi compañera, Mariana Reyes Mendoza, y su servidor de Terrabram, Quintana Salazar, el cual lleva como título Análisis Farmacoeconómico y Socioeconómico del Desecho de Antiinflamatorios en la Ciudad de México usando datos SINGREM del dos mil diecinueve. A manera de introducción, se define como desperdicio de medicamentos a cualquier producto farmacéutico dispensado con receta o de libre venta que no se consume en su totalidad y el cual es almacenado o resguardado sin ser utilizado o administrado. Recientemente, esta problemática ha generado un gran interés en la comunidad científica, ya que ha tenido asociaciones a daños en el medio ambiente, a daños en la salud y a un gasto excesivo en recursos farmacéuticos. También cabe resaltar que se han estudiado los medicamentos más desechados, como son el grupo de los analgésicos, anticonvulsivos, antipilépticos, antibióticos y hormonas sintéticas. Es importante resaltar que en México los antiinflamatorios constituyen el 68% de las ventas de medicamentos OTC, por lo que el consumo excesivo y el uso irracional de estos medicamentos puede conllevar a daños a la salud mexicana, al medio ambiente y al gasto farmacéutico que se utilice. Por ende, este trabajo tiene como objetivo analizar y cuantificar el desperdicio de medicamentos antiinflamatorios recolectados por el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos SINGREM durante el año 2019 en la Ciudad de México. Considera que el nivel socioeconómico influye en el desecho de antiinflamatorios en la Ciudad de México durante este mismo año. Por lo que la metodología propuesta para este trabajo se resume en esta diapositiva, iniciando con una depuración de la base de datos proporcionada por SINGREM para después hacer una construcción de nuestra propia base con diversas variables de interés, como fue la composición del empaque, ya sea completo o incompleto, la forma farmacéutica que presentaba al momento del desecho, la procedencia, si provenía de una institución pública o privada, la caducidad y la caducidad. Para después hacer una determinación de la prevalencia de los desechos de antiinflamatorios por las alcaldías de la Ciudad de México y de ahí partir en dos análisis. Uno, el análisis socioeconómico en el cual constaba en una asociación entre el desecho de fármacos y el nivel socioeconómico de seis alcaldías representativas, dos de cada nivel socioeconómico, esto a partir de datos del INEGI. Y posterior, hacer el análisis farmacoeconómico en el cual se dividió en dos en el cálculo del gasto público, esto a partir de datos depositados en las licitaciones que hace el IMSS en su portal IMSS.com.pro. y en el caso del sistema privado, se obtuvieron los precios a partir de dos farmacias más representativas y comunes en la Ciudad de México, como lo son la farmacia San Pablo y la farmacia del ahorro, para así poder estimar la carga económica del desecho de antiinflamatorios en la Ciudad de México y por último un análisis de resultados. Perdón. Ya pasando a los resultados, podemos observar en la tabla número uno, la tendencia del desecho de antiinflamatorios por alcaldía y en total en la Ciudad de México se obtuvieron 55.966 unidades de antiinflamatorios. Podemos resaltar que la alcaldía Benito Juárez, la alcaldía que tiene una mayor contribución, tenía un 12.5% en contraste con la alcaldía Milpalta que tiene solamente un 0.5% del desecho. Pasando a una descripción de cuáles fueron los medicamentos más desechados, podemos observar que el ácido acetil salicílico y el paracetamol son los medicamentos más desechados, siendo un 16.7% y un 32.9% respectivamente. En contraste, los fármacos como codeína y morfina solamente tuvieron un desecho del 0.01% y 0.03% y haciendo un análisis podemos observar que los más desechados son medicamentos OTC en contraste con los menos desechados los cuales fueron controlados. Siguiendo con el análisis descriptivo, podemos observar que de las formas farmacéuticas más desechadas, las formas sólidas como cápsulas, comprimidos, grajeas y tabletas son los que tienen una mayor contribución en el desecho. También podemos observar que en la procedencia de los medicamentos el 56.1% provienen del sector de alguna institución pública, en el 32.9% de alguna institución privada y solamente el 10.8% provienen de las muestras médicas. En cuanto a la caducidad de los medicamentos desechados y recolectados por SINGREM, podemos observar que el 91.5% son medicamentos caducos en contraste con los medicamentos no caducos el 8.5%. Y por último, en la condición del envase, podemos observar que el 69.6% son medicamentos sellados o completos y podemos observar que el 30.36% son medicamentos usados o parcialmente usados. Haciendo solamente un análisis de estas dos gráficas, podemos observar que hay un desecho indiscriminado de los medicamentos ya que muchos son almacenados hasta su caducidad y muchos son completos. O sea, que no se están utilizando, ni siquiera se abrieron esos medicamentos para el uso del cual fueron hechos. Pasando al análisis fármaco-económico, en la tabla 3 se hace un desglose de cada uno de los fármacos y sus costos calculados en cuanto al sector público, al sector privado y al promedio que estos generan. Podemos observar que en el sistema de salud público el gasto estimado asciende a 128.102 pesos. En cuanto al sistema de salud privado, podemos observar que es de 2.321.250 pesos. Haciendo una sumatoria para estimar el cálculo de la Ciudad de México, tan solo de los antiinflamatorios es de 2.449.353 pesos. Haciendo una estimación de cuánto se desechó de antiinflamatorios, podemos observar que esto equivale a 7 respiradores, según datos del economista, los cuales pudieron ser útiles en esta pandemia. Y por último, en la comparación del nivel de desperdicio por nivel socioeconómico, podemos observar que no hay diferencias significativas, estadísticamente significativas, entre el patrón de desechos de cada alcaldía con respecto a cada nivel socioeconómico, excepto en la alcaldía Tlalpan, la cual sí hay una diferencia en el patrón de desechos. Nosotros lo asociamos a que en la alcaldía Tlalpan se encuentra una mayor concentración de instituciones de salud pública y privada, los cuales pueden alterar el patrón de desechos diferente de cingre. Y ya como conclusiones, podemos observar que los antiinflamatorios más desechados son medicamentos OTC, destacando el paracetamol, el ácido acetil salsílico y el diclofenaco. También podemos observar que un mayor porcentaje de antiinflamatorios desechados fueron medicamentos caducos y completos, por lo que hay un desecho total de los medicamentos adquiridos. Y por último, el patrón de desechos de antiinflamatorios no depende del nivel socioeconómico, por lo cual inferimos que el problema escultural y en cuanto al uso adecuado y el desecho correcto de los medicamentos. Por último, no me queda más que agradecer a la maestría en ciencias farmacéuticas, a los profesores que imparten el módulo 3, en cual fue hecho este trabajo, al doctor Juan Manuel Martínez Núñez, a la doctora Copitz y Cruz Cruz, y a la doctora Alma Ibarra Cázares. Asimismo, también al licenciado Jorge Lanzagorta Darder, quien es director general de Singrem, quien proporcionó los datos para esta investigación y a CONACYT por las becas otorgadas. Muchas gracias, espero sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Doctor Martí, sus preguntas. Sí, Edgar, yo leí al trabajo y me parece interesante, pero siempre hay otros factores que influyen y para evaluar la cantidad de desechos, yo te preguntaría cómo normalizaste los datos considerando que en las delegaciones la densidad poblacional es distinta, siendo lo mismo, como decía la Benito Juárez, que falta. y el otro factor es el número de depósitos donde se recolectaban los medicamentos. ¿Tendrá que ver o qué hicieron para ustedes poder hacer un análisis considerando esas otras dos variables? Claro, este, justo, ese era el principal inconveniente que teníamos al momento de hacer la asociación, porque el nivel socioeconómico es una variable que controlamos, pero la cantidad poblacional de cada delegación es abismal entre ellas. Entonces, lo que hicimos fue una ponderación entre la cantidad de unidades que desecha cada alcaldía con respecto a la cantidad de contenedores que se desecha para así obtener un promedio estimado y después hacer una asociación con la cantidad de habitantes por alcaldía para así tener ya esas variables que no podemos controlar o comparar para hacer este análisis ya tenerlas todas en una sola ecuación. No sé si me entendió o me dió a entender. Más o menos no quedó tan claro porque sí es algo importante si voy a hacer asociaciones pues cuáles son las variables cuáles son las variables que pueden estar constantes o que tengo identificadas eso es algo muy importante y con respecto a la recolección número de contenedores que hay disponibles en cada delegación o para hacer la delegación ¿tienes información? Sí justo en la base de datos que nos proporcionó Singrem venía no en la base de datos no en el portal de Singrem decía cuántos contenedores había por cada delegación entonces nosotros tomamos esos datos e hicimos la sucesión con respecto a la cantidad de unidades que se desecharon y con respecto a la población que tenía cada municipio cada delegación ¿y si hay correlaciones? ¿si hay asociación entre esas variables? Sí al final sí pudimos hacer una esa esa correlación para ver si había diferencias en cuanto al patrón entre cada alcaldía ok bien tú estás haciendo algunas asociaciones y me parece bien pero siempre surgen otras tú tienes esa segunda gráfica y mencionas que hay unos que son más desechados medicamentos que son más desechados y otros que no ¿cuánto de eso tiene que ver con el valor real del medicamento y cuánto tiene que ver con el conocimiento y la cultura de la gente? me refiero una persona que es escaso de recursos pero le costó muy caro el medicamento lo va a desechar aunque ya diga que está caduco o prefiere darle uso ¿qué me puedes comentar sobre ese factor? es que no entendí su pregunta doctor tú tienes dos medicamentos tú me dices paracetamol y tienes morfina o codeína y los dos son caducos pero los dos tienen diferente valor ¿realmente tienes la misma probabilidad de desecharlo? nosotros ya entendí inferimos que como justo el paracetamol y el ácido acetil salicílico son medicamentos relativamente baratos y de fácil accesibilidad pueden ser más adquiridos y desechados indiscriminadamente a diferencia de la codeína y la morfina aparte son controlados son medicamentos que se venden solamente con receta incluso no sé el médico los prescribe tal cual y tiene una una restricción más más severa en cuanto a la adquisición de ese medicamento entonces por eso no se puede creo yo que no habría un punto de comparación entre estos dos grupos de fármacos quizá a lo mejor con fármacos OTC y fármacos controlados este podemos como tener esa asociación que usted dice sí a eso voy de que a lo mejor como tú dices a lo mejor me voy me quedo dentro de medicamentos no controlados medicamentos OTC pero de diferente costo y la gente le da un valor diferente y ese valor tiene que ver con la parte de conocimiento la parte cultural crees que es otro factor que se debe considerar sí sí totalmente y de hecho eso esa fue nuestra conclusión que este que el desecho de 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 inflamatorios no o bueno en general de medicamentos no depende del nivel socioeconómico sino un tanto cultural que el la persona que tiene un mayor poder adquisitivo desperdicia igual que una persona que tiene el salario mínimo entonces creo que sí deberíamos de tener más variables justo para para identificar los los precios incluso también eso nos costó un poco de trabajo en la parte de farmacoeconomía pero tratamos como de emular y tener esas por lo menos trabajar con las variables y con con los resultados que proporcionó Zingre sí a lo mejor podemos tener podemos observar también que medicamentos un poco más caros en comparación con paracetamol y el aseacetil salgílico como el buprofeno que también es un medicamento TC pues es menos desechado también el costo que este tiene pues es muy variado con respecto a si es de patente o no cosas que no no sé no sé este no aparece en la base de datos de Zingre bien tus objetivos fueron algunos que están planteados pero yo tendría la pregunta estos resultados para que tengan un impacto porque tú mencionas que es un estudio económico ante quién deberíamos de presentarlos para que realmente incidan en que haya cambios pues estuviera perfecto que lo escuchara AMLO bueno no AMLO no no sé el secretario de salud o alguien con poder en cuanto a o incluso los médicos los médicos que tienen esta este acceso a prescripción o sea de que vean cuánto medicamento o sea lo están prescribiendo o la población en general lo está adquiriendo y no está siendo pues consumido se está desechando y eso es gasto o sea si vemos en cuanto al gasto del sector público pues mucho mucho de los medicamentos son del sector público por parte del gobierno son medicamentos que que usted y yo pagamos por nuestra por contribuir al erario entonces quizá a lo mejor un un gasto un gasto no no minoritario sino que un gasto inteligente podría aminorar esta este este desperdicio gracias doctora Karina gracias Edgar gracias doctor muchas gracias doctor Martín bueno a mí me llama la atención que en una diapositiva ponen que la procedencia de los medicamentos fue muchísimo mayor del gobierno pero el costo mayoritariamente por arriba de los dos millones es del sector privado sí a cómo haces esta correlación y a qué se debe eh sí eso fue algo que de entrada nos 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 llamó la atención pero se debe a que la mayoría de los medicamentos eh que adquiere el sector público son licitaciones y como son a grandes volúmenes el costo es se disminuye entonces eh por eso la 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 adquisición a lo mejor es es más es más bajo el costo de adquisición es de cada fármaco es mucho más más barato al costo de adquisición por el sistema privado eh incluso ya que menciona eso tuvimos un intervalo de costos ya que en el sistema de salud privado eh no podemos inferir si un medicamento de patente o un medicamento eh genérico genérico por lo que tomamos el costo el costo más bajo y el costo más alto para tener esa ponderación de los de los costos de los medicamentos entonces creemos que que es que se debe a eso ¿no? es a 18 veces mayor el gasto eh privado con respecto al público ok muchas gracias también mencionas ahí en tu siguiente diapositiva me parece o no sé si es la anterior de las delegaciones ¿no? eh que es el el mayor que la no fue la anterior en la delegación Benito Juárez me parece que es el 12.5% donde obtienen donde se obtiene más pero bueno por por lo que se ve ahí este si la pones la de pues ahí está este la cantidad de contenedores pues obviamente al ser mayor la densidad de población pues es mayor en comparación por ejemplo aquí con el de Milpalta que es el 0.5% en donde la cantidad de contenedores pues también es muchísimo menor pero ¿a qué crees que aparte de la densidad de la población de la cantidad de los contenedores ¿qué otro factor crees que podía influir a este desecho de los medicamentos de este tipo de medicamentos en este tipo en estas dos delegaciones que yéndonos a los extremos pues una sería el bueno ya que vimos que el nivel socioeconómico no no influye pues yo creo que es pues si la adquisición y aparte el tipo de servicios públicos que tiene Benito Juárez con respecto a Milpalta o sea la cantidad de médicos que pueden prescribir estos medicamentos o de fármacos o farmacias que pueden dispensar estos medicamentos entonces creo que esa sería una de las de las variables además del socioeconómico o sea no es el mismo poder adquisitivo también en cuanto a vaya Benito Juárez como vemos en los contenedores de Zingrem la mayoría de ellos están puestos en farmacias o en este en supermercados entonces creo yo que a lo mejor el el cómo se pone la propaganda o la el conocimiento de estos contenedores en cuanto a a la población de Milpalta pues puede ser menor o nulo entonces creo yo que podría ser eso y y si ok bueno pues ya no tengo más preguntas no sé si alguien del público se anime a hacer una pregunta o alguien de las personas que nos están siguiendo en Facebook ¿Puedo preguntar? Sí adelante Francisco Gracias ¿Cuál es la consecuencia más grave del desperdicio de medicamentos una vez realizado este estudio? ¿Cuál consideras que es esta consecuencia más grave? Pues yo considero varias o sea en cuanto hay una que no mencionamos pero es muy tangible en México que es la falsificación de los medicamentos ya que creo que si se desechan con el el blister o el paquete íntegro y aparte del daño al medio ambiente el daño a la salud en cuanto a la ingesta de agua contaminada creo que la falsificación por lo menos en México en esta o en la ciudad de México como podemos ver en cualquier tianguis que se ven ahí los 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 puestos de medicamentos pirata creo que ese sería otro de los de los las repercusiones más importantes o sea creo que Singrem es una plataforma muy probable para justo resguardar estos medicamentos desecharlos correctamente y aparte de tener esta estadística pues evitar esa 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 adquisición de de terceros y revenderlos de una manera ilegal gracias y ya para terminar de mi parte el desecho de los medicamentos controlados que mencionaste proviene de los hospitales o de la población en general es un porcentaje muy pequeñito como lo nombraste pero de dónde proviene ese dato no lo tendría la mano ya que esto es una ponderación en total en general justo faltan más variables para identificar si cuántos de justo de ese de esa codeína viene del sector privado y del sector público si la tenemos pero en nuestra en nuestra base de datos pero especificar más más este más variables aportaría más a este trabajo muchas gracias y muchas gracias aquí nos comenta Susana Reola desecho contra desconfianza por ser un medicamento muy recetado yo creo que pues a lo mejor aunque no son tan recetados también habría que ver cuánto de esto es este automedicado por ser medicamentos de venta libre no bueno pues muchas gracias Edgar alguien que que tenga alguna pregunta de la sala anímate a la no 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 doctora ya la mencionaron de hecho gracias ok muchas gracias Edgar entonces pasamos al siguiente participante en la categoría de farmacogenómica análisis de expresión de los MIR trescientos setenta y uno, trescientos setenta y tres, y mil trescientos sesenta y siete relacionados al tumor testicular en pacientes con criptorquidia aislada. De los autores, García Andrade Fabiola, Chávez Saldaña Margarita, Vilgueras Villaseñor Rosa María, Villaseñor, perdón, Rosa María, Landero Huerta Daniel, Baena Ocampo Iván, Elena Arechaga, Ocampo, Juárez Méndez Sergio, Rojas Castañeda, Julio César, del Instituto Nacional de Pediatría del Laboratorio de Reproducción. Bienvenidos, adelante. Tienen diez minutos. No te escuchamos, Fabiola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Mi nombre es Fabiola García y mi proyecto se titula Perfil de expresión de los MIRNAS tres setenta y uno, tres setenta y tres, y mil trescientos sesenta y siete en pacientes con criptorquidia aislada. Este trabajo lo realizamos en el Instituto Nacional de Pediatría con colaboración con la Guamistapalapa. La criptorquidia, o el no descenso testicular, es una anomalía urogenital que se presenta en varones recién nacidos vivos y puede tener repercusiones en la salud del varón en la edad adulta, como el desarrollo del tumor testicular de células germinales, ya que se ha reportado que los pacientes con criptorquidia tienen de siete a diez veces mayor riesgo que la población en general de desarrollar este tipo de tumores. A pesar de esto, se desconoce su relación a nivel clínico, a nivel molecular entre ambas patologías. Solamente se conoce su relación a nivel clínico, por lo que factores genéticos como los microRNAs o MIRNAS podrían ayudarnos a encontrar esta relación a nivel molecular entre ambas patologías. Los MIRNAS son RNAs pequeños de aproximadamente veintidós nucleótidos que no codifican para ninguna proteína y participan en la regulación de la, en la regulación de la expresión génica. Pueden ser transcritos de manera individual o de manera grupal. A eso se les llama clúster de MIRNAS. Algunos de los MIRNAS que han sido muy estudiados en el tumor testicular son el clúster 1371-373 y el 1367, donde varios autores los han reportado a niveles altos de expresión en pacientes con tumor testicular en comparación de los controles. Y esto ha sido independientemente de la edad del paciente y del tipo histológico. Y también han sido estudiados como biomarcadores para el tumor testicular en donde han visto que estos MIRNAS tienen una sensibilidad y una especificidad mucho mayor que los marcadores convencionales como la lactato deshidrogenasa, la alfabetoproteína humana y la gonadotropina crónica humana. Así que debido a estos antecedentes, nosotros nos proponemos como objetivo general evaluar los niveles de expresión de los MIRNAS 1371-373 y del MIRNAS 1367 en pacientes pediátricos con criptorquidia. Para nuestra metodología, utilizamos tres grupos de estudio. En el grupo 1, pacientes pediátricos con criptorquidia. En el grupo 2, pacientes con tumor testicular y antecedentes de criptorquidia. Y en grupo 3, un grupo control. A los tres grupos se les hizo extracción de mirnas a partir de tejido testicular en bebida en parafina. Se les hizo el análisis de expresión de los mirnas utilizando como control endógeno el RNU6B y esto se hizo mediante QRT-PCR y se utilizó el método 2-delta-delta-7 para saber cuál de los mirnas se encontraba a niveles más altos en nuestro grupo de estudio de los pacientes con criptorquídea. Posteriormente se hizo el análisis estadístico, se utilizó la prueba de medianas de muestras independientes y se hizo el análisis ontológico de los mirnas, se revisaron varias bases de datos y posteriormente se hizo una selección de genes blancos candidatos regulados por estos mirnas para analizarlos en relación a la criptorquídea y al tumor testicular. Aquí les muestro los niveles de expresión de los mirnas. En el análisis del 1371 y del 1372 los pacientes con tumor testicular presentaron niveles altos de expresión en comparación del grupo control y esto fue similar a lo que ya se ha reportado en otras regiones. En el análisis del 1371 los pacientes con criptorquídea y el grupo control presentaron niveles de expresión similares. En el caso del análisis del 1372 los pacientes con criptorquídea presentaron niveles de expresión un poco más bajos que los del grupo control. En el análisis de los otros mirnas del 1373 y del 1367 de igual manera los pacientes con tumor testicular presentaron niveles altos de expresión en comparación de los controles. En el 1373 los pacientes con criptorquídea presentaron niveles similares de expresión que los del grupo control. Pero en el análisis del 1367 los pacientes con criptorquídea presentaron niveles un poco más altos que los del grupo control. Así que este en el análisis de 1367 presentó una tendencia significativa en comparación de los otros mirnas por lo cual este mirna sería el mirna candidato para evaluarlo más a fondo en relación a la criptorquídea y al tumor testicular. Por otro lado para encontrar genes blancos regulados por nuestros mirnas de estudio revisamos un estudio de microarreglos de la base de datos de Arraya Express. En este estudio pues se identificaron 14 mil genes expresados diferencialmente en los diferentes tipos de tejido de tumor testicular de seminoma, teratoma, carcinoma embrionario y tumor de sacovitelino. De esta gran cantidad de genes nosotros escogimos a los genes que fueran regulados por nuestros mirnas de estudio y posteriormente a los que fueran regulados en común por los mirnas. Algunos de estos genes son los que se muestran en este cuadro. De aquí escogimos dos genes para posteriormente sean analizados en relación al tumor testicular y a la criptorquídea. Estos genes fueron el gen IGF1R que es el receptor de factor de crecimiento similar a la insulina que es regulado por tres de nuestros mirnas de estudio y se ha visto que participa en el desarrollo testicular en la diferenciación de células de sértoli y de células germinales. Y el otro gen candidato es el AS2 que es la quinaza supresora de tumores grandes 2 que es regulado por dos de nuestros mirnas de estudio y pues este gen participa como regulador negativo del ciclo celular que está involucrado en el desarrollo del tumor testicular. Así que estos son nuestros genes blancos candidatos para validar sus rutas biológicas afectadas que pudieran estar relacionadas entre la criptorquídea y el tumor testicular. Y bueno, como conclusiones, tenemos que el MIRT-367 presentó una tendencia significativa en los niveles de expresión de los pacientes con criptorquídea en comparación de los controles porque un análisis, por lo que un análisis más profundo de este MIRNA podría en un futuro ayudarnos a obtener un biomarcador pronóstico para estos pacientes con criptorquídea que son los que tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de tumores. Y por otro lado, el análisis de genes blancos de estos MIRNAS estudiados podrían proporcionar información importante acerca de la biología y el tratamiento del tumor testicular. Cabe mencionar que este es un estudio preliminar en donde es necesario analizar más muestras de criptorquídea para obtener un análisis más preciso de expresión de estos MIRNAS. Y esto pues ya sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fabiola. Doctora Copizzi, ¿tiene preguntas? Sí, muy bien. Muchas gracias, doctora Karina. Muchas gracias, Fabiola. Un trabajo muy interesante con, bueno, que integra elementos muy importantes justo para el estudio de estas patologías en hombres, ¿no? Bueno, unas preguntas que me surgieron cuando leí por primera vez tu resumen y ahorita que presentaste, es un poco profundizar cómo mejorar o, bueno, los alcances que puede tener estos hallazgos que encontraron, ¿no? Y cómo trasladarlos incluso como para que sirva como una herramienta de screening en salud pública, ¿no? Para estos padecimientos. El primer punto es en cuanto a la estructura metodológica. Tu estudio ahorita, como bien lo comentas, es este un hallazgos preliminares que que fueron muy importantes y que aún con un pequeño tamaño de muestra encontraste diferencia significativa, ¿no? De los niveles de expresión. Sin embargo, bueno, dentro del diseño, algo que puede mejorar, ¿no? Este es la selección o plantear este estudio como un caso de casos y controles. Dijémoslo. ¿Qué variables pudieran, o sea, si ven, todos son hombres, pero qué variables pudieran modificar la expresión de estos genes y que si bien encontraste diferencia entre grupo, control, este, los de criptorquidia y el otro grupo, pero, este, aún entre grupos tuvieron cierta variabilidad. ¿Qué factores pudieras controlar, ¿no? Desde el diseño, para que esta variabilidad redujera y la sensibilidad de tu prueba fuera mucho mayor? ¿Qué consideras características clínicas o demográficas de los pacientes? Pues podría ser, tal vez, el tipo de criptorquidia que puede ser unilateral o bilateral. No sé qué otro más podría ser. O los tipos de tejidos de tumor de seminoma, carcinoma que había mencionado. Pues no sé, me imagino, van a ser los que ahorita se me viene a la mente. ¿Qué podría ser eso? Incluso, bueno, hay un poco hacia la fisiopatología de la enfermedad. No sé si la progresión, ¿no? El tiempo en el que lleguen todos fueron casos incidentes. Sí, sí. Igual podría ser la progresión del tumor, como dices, las etapas. Que entre más, más sea la etapa avanzada, pues es mayor la expresión. Exacto. Sí, eso, bueno, te digo, para sus futuros desarrollos, será importante que lo consideren dentro de las características de inclusión y para que cuando vayan a escalar el estudio en una mayor cantidad de población lo consideren para el cálculo de tamaño de muestra y demás, ¿no? Y estos hallazgos que son muy relevantes, le digo, con un tamaño de muestra pequeño encontraron diferencias muy fuertes y que esta prueba también arroja un nivel de sensibilidad y especificidad muy alto, ¿no? Para la patología. Esto que alcances, si lo contrastamos con que es muy específico y muy sensible, versus costo. ¿Qué tanto puede ser una buena herramienta de implementar en la práctica para hacer un screening, ¿no? A nivel poblacional. ¿Tú cómo lo visualizas, no? A la larga. ¿Es estandarizado? Pues, bueno, ya cuando más adelante que se llegue a estandarizar, digamos, el uso de mirnos como los marcadores, pues sí sería mucho más barato, ¿no? Porque se evitaría que se utilizarían análisis de tomografías, radiografías, pero ya hasta que se encontrara ya estandarizado. Y este nivel de expresión, o sea, por ejemplo, hablando un poco de la progresión de la enfermedad, cuando todavía son asintomáticos, apenas empieza la enfermedad, ¿tienen hallazgos de que se encuentran expresados estos genes? O sea, como para que sea una herramienta de detección demasiado oportuna, ¿no? Y no progrese la enfermedad ya hasta que esté instaurada. Sí, bueno, es lo que vamos a ver. En el caso de, digamos, de los pacientes con criptorquídea, bueno, más bien se ha visto que los pacientes que llegan a desarrollar tumor testicular, llegan a desarrollarse desde el gonocito que ya empieza a tener alteraciones. Entonces, pero ese cáncer ya se presenta hasta la edad de después de la adolescencia, en la edad adulta, ¿no? Entonces, en el caso de los pacientes con criptorquídea, podrían tener ya algunos alteraciones en los gonocitos. Entonces, ahí pues ya empieza a haber obviamente alteraciones de genes y obviamente de mirnas. Por lo cual, nosotros esperaríamos que en estos pacientes llegaran a encontrarse niveles un poco más altos de expresión en comparación de los controles, porque el gonocito ya podría estar alterado. Pero esto se ha visto que solamente, pues, el 10% de los pacientes con criptorquídea llegan a desarrollar el tumor testicular. Y eso, obviamente, se esperaría de los que tienen criptorquídea bilateral. Bueno, criptorquídea bilateral abdominal, que es la criptorquídea más agresiva. Ok, perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Fabiola, y bueno, a todo el equipo que trabaja ello, este, muy, muy buen trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, sí, muy bonito trabajo. Este, yo tengo una pregunta. Ustedes encuentran o han visto o, o a lo mejor no lo han visto, pero yo me lo estoy imaginando, este, relación entre las expresiones de los genes. Bueno, aquí puede ser individual, pero si hubiera alguna proporción de, de entre ellos, para el desarrollo de la enfermedad. O tiene que ser uno, o tiene que ser, este, la expresión de todos. Ok. Se refiere a los dos genes candidatos. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Este es, lo que yo voy a empezar a trabajar en mi, bueno, en mi proyecto de doctorado, analizar estos dos genes. Este, se tiene planeado analizarlos por cultivo celular, cuáles podrían ser sus, ver sus procesos, bueno, en la célula, qué podría estar afectando estos genes que podrían llevar al tumor testicular. En el caso del gen IGF1R, que no ha sido aún estudiado, pero en el caso de las dos, sí es un gen que sí ha sido, ha sido estudiado en tumor testicular. Entonces, queremos evaluarlo en los pacientes con criptorquídea, ver qué se, qué está afectando este gen y cómo es, está siendo regulado por estos MIRNAS. Y eso, pues, lo, lo tenemos planeado, eh, trabajarlo en muestras en fresco de tumor testicular. Ok. Han hecho, este, bueno, supongo que sí, este, estos análisis en personas, por ejemplo, en pacientes pequeños, en niños, en el análisis de, y no han encontrado esta, la expresión de estos genes, no existen. Eh, no, en niños no, aún no. Ajá. Ahorita solamente hemos, eh, hemos estado analizándolos, eh, en tejido en bebida en parafina, pero no así en, 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 bueno, solamente en tejido en bebida en parafina de, de niños. Ajá, pero no han encontrado la expresión. Eh, no, 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 todavía no. Sí, para más o menos saber que lo que detona, que, o sea, si está presente, puede ser que esté presente, pero que lo que hace que detone, que se exprese la enfermedad, ¿no? O el padecimiento. Ajá, o sea, cuando eso es lo que queremos, ajá, empezar a analizar y buscar eso. Esa es la parte final. Que sería, digamos, la parte final de este proyecto. Ajá. Entonces, esperemos que estos dos genes candidatos que tenemos, si nos puedan ayudar a obtener esa respuesta. Ok. Muchas gracias, fue muy, muy interesante, muy bonito trabajo, y saludos a este, pues a todos. Alguien, si alguien, alguien del público tuviera alguna pregunta. Tanto de la sala como de Facebook. No, pues muchísimas gracias, Fabiola, y a todo el equipo. Muchas felicidades. Seguimos con el siguiente trabajo. Está dentro de la categoría de farmacia social. Promoción de la salud sobre el riesgo de los productos milagro empleados para el tratamiento de COVID-19. De los autores, Hernández Galindo, María Teresa, la maestra, que nos va a acompañar mañana, González Hernández Adriana, Martínez Rosas, Gwendoline Leticia, y Cruz Vargas de León, de la FES Zaragoza, de la UNAM. Adelante, maestra. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Hernández Galindo. Les voy a presentar el cartel que lleva por nombre promoción de la salud sobre el riesgo de los productos milagros empleados para el tratamiento de COVID-19. Este proyecto es producto de la tesis de licenciatura de Adriana González Hernández, que fue asesorada por la maestra Gwendoline Martínez Rosas, el maestro Vargas de León, y una servidora. Lamentablemente, la tesisista no pudo presentar el trabajo, entonces lo estoy presentando en su lugar. Empezaré comentando que la promoción a la salud permite que las personas aumenten el control sobre su propia salud a través de una amplia gama de intervenciones sociales, ambientales, con la finalidad de mantener su bienestar individual, familiar, comunitario y poblacional. Durante la pandemia del COVID-19, la promoción de la salud se mostró con grandes oportunidades de ver sus intervenciones. Una de ellas fue mejorar el conocimiento en salud, siempre y cuando fuera con una información sanitaria basada en evidencias que permitiera a las personas discernir entre la información falsa o riesgosa en presencia de la desinformación que se generó en toda la pandemia, llamándose esta incluso infodemia. Había demasiada información sobre la prevención, tratamiento y pronóstico de la enfermedad, lo cual colocó a la población en general en un riesgo constante. Entre estos riesgos constantes se encontraban los productos milagro. En un estudio realizado en Estados Unidos durante el 2020, encontraron que uno de los grandes problemas, o sea, reportaba que uno de los grandes problemas era la desinformación en el 50% de los encuestados. Y que de esos de la desinformación, el 26% se refería a curas milagrosas, por la traducción en inglés, curas milagrosas, donde también se habla de productos falsificados. En un estudio sobre internet, de búsquedas en internet, se identificó que en abril del 2020 había el 67% de las búsquedas se refería a estas curas milagrosas. Esto fue también producto de lo que comentó Trump en relación de que se ponía un desinfectante para que no le diera COVID. En ese mismo mes, se reportaron 30 casos de envenenamiento por desinfectantes en Nueva York. Si bien en Estados Unidos llaman curas milagrosas, en México hemos definido este término de productos milagro como aquellos productos que se caracterizan por exaltar su publicidad, sus cualidades terapéuticas, preventivas o rehabilitatorias. Que si bien lo pueden hacer como para algo sencillo de Ponte Vella, hasta problemas graves de salud y que están elaborados a base de plantas o sustancias de origen natural o sintético en diferentes presentaciones. Estos productos milagro, al menos aquí en México, la COFEPRIS podemos hacer los reportes necesarios y se han hecho reportes y boletines y alertas sanitarias referente a estos productos. Frente a la problemática que se tiene en Estados Unidos o que se generó el año pasado, la FDA también en su área o en su plataforma de reportes de fraudes en salud, salieron a relucir muchos de los reportes en relación a los desinfectantes, a la hidroxocloroquina, al dióxido de cloro, la ivermectina, el metanol, cubrebocas, geles que no tenían registro sanitario, una serie de situaciones que en un país de primer mundo tenían esa problemática, ¿no? Entonces aquí en México esto también era mucho más grave. En un mapeo realizado por Mostajo en América Latina sobre este tema, identificaron que las búsquedas de internet y la adquisición de productos se encontraba el dióxido de cloro, la hidroxocloroquina y soluciones de minerales. En ese reporte aparece México con un consumo medio de dióxido de cloro en los estudios que realizaron. Frente a toda esta problemática, pues es una misión principalmente de las instituciones educativas referir o hacer intervenciones educativas sobre este gran tema. Específicamente en la UNAM y en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, se tiene ya, es una facultad saludable, tiene programas de educación saludable, de tal manera que se generaron materiales sobre prevención del COVID, alertas sobre el manejo adecuado de lavados de manos, usos de cubrebocas. Pero desafortunadamente no había algo que nos marcar en relación a este tipo de productos. de tal manera que el objetivo que se pretendió hacer en esta investigación fue evaluar el grado de conocimiento sobre el riesgo de los productos milagros empleados en el tratamiento de COVID-19 a través de un video informativo como medio de promoción de la salud en un grupo de red social en Facebook, FES Zaragoza. Fue un estudio comparativo pre y post test. Se realizó en el grupo de Facebook, FES Zaragoza, no es el oficial, aclaro, y durante el mes de febrero del 2021. Los criterios de inclusión fueron las personas que pertenecían al grupo y como criterio de eliminación las personas que no terminaban el estudio de post test. Las variables a medir o determinar fueron la edad, el sexo, el grado educativo y la diferencia de puntaje de conocimientos. Los análisis estadísticos se utilizó una chi cuadrada y una T student para las variables cuantitativas. El método que seguimos fue, primero, hacer una revisión de la literatura de los productos milagros más usados en COVID y reportados en el Internet, de la información que se tenía, hacer un análisis FODA en el contexto de la FES Zaragoza y en México. Con esa información elaboramos la del cuestionario en un formulario Google. Hicimos una prueba piloto con 40 participantes semejantes a la población que se iba a hacer. Se elaboró el material audiovisual que fue un video, para eso hicimos la selección de contenidos, la redacción del guión y la selección de formato para su presentación. Posteriormente, hicimos la evaluación del material audiovisual, aplicando un cuestionario de acuerdo a los criterios de la OMS para materiales de la promoción a la salud, en una población también semejante, con una N de 30. Una vez teniendo los materiales y el cuestionario, procedimos a hacer la publicación de la convocatoria de la participación en el grupo de Facebook de la FES Zaragoza y los resultados que fueron arrojando los colocamos en una base de datos de CPS versión 23. Una vez que recolectábamos la información y se les pedía su correo electrónico, les hacíamos llegar el material audiovisual con las indicaciones de seguimiento, los cuales era que podían ver el video cuantas veces considerara necesario y que a las 72 o 96 horas se les iba a enviar un enlace del cuestionario post-test. Esto para lo de la curva del olvido. Finalmente, recuabado los resultados pre-post-test, se hacía el tratamiento estadístico de los resultados. En los resultados, en el análisis FODA, se rescataron, se hicieron varias análisis entre las fortalezas, debilidades y amenazas, pero voy a recalcar nada más que lo que sí se identificó en ese análisis era la escasez de la información de Productos Milagros en México, que había una infodemia sobre las redes sociales de estos productos y que había políticas débiles en este tema, que incluso los profesionales de la salud recomendaban los Productos Milagros. Frente a toda esta situación, el instrumento de medición que se utilizó fue este cuestionario con 11 ítems, que están englobados en tres dimensiones, con definiciones características en cuestión de la seguridad de algunos Productos Milagros que se eligieron y la parte legal de cómo podíamos hacer las denuncias. Si bien nada más son de tres dimensiones, en el estudio, en la revisión sistemática, es decir, en relación a instrumentos de medición de promoción a la salud, sugieren que mínimo tengamos de tres hasta 11 dimensiones, siempre y cuando busquemos un cambio de comportamiento, que en este caso no fue el de nosotros. El material audiovisual que fue un video, también lo evaluamos de acuerdo a la OMS y lo que nos, de forma inicial donde encontrábamos problema fue en la duración que consideraban el 30, casi el 40% reportaba que era excesivo porque duraba más de nueve minutos y que la información también consideraban excesiva. Se hicieron los ajustes pertinentes, pero postproducción y llegamos a tener un video de ocho minutos con 38 segundos. Si bien los videos que reportan en la revisión sistemática hecha por Larsen en videos educativos, se habla de videos de incluso hasta 30 minutos. Obviamente ahí se incluyen procedimientos, lo cual no era nuestro caso, pero en videos educativos en cuestión de conocimientos, lo más recomendable es que sea entre nueve y diez minutos. ¿Qué fue lo que realizamos? Una vez validados los instrumentos, procedimos a la evaluación de los conocimientos de acuerdo a los estudios pre y post-test. La muestra que recabamos al inicio fueron 157 cuestionarios que se recibieron, pero para cuando se recabaron el estudio post-test, tuvimos un abandono de 54 personas y solamente nos quedamos con 103 participantes. De esos 103 participantes, la mayoría fueron estudiantes del área de CUFB y la baja participación fue de medicina, que fue con un solo 1%. Una de las preguntas en el cuestionario, en datos generales, era ¿qué tanto usaban las redes sociales para consulta en relación a este tipo de productos? Ambos grupos, perdón, todas las personas reportaron redes sociales. Las redes sociales que se identificaron fueron o las que se les preguntaban eran por WhatsApp, por Twitter y por Facebook, siendo por Twitter y Facebook las redes donde más ellos consultaban, como redes sociales. Hicimos un comparativo de la... si había diferencia en consultar redes o no redes sociales para su calificación en relación al conocimiento que tenían y no, no existía diferencia. Los que sabían, los que sí pasaban no tenían conocimiento de los productos Milagro y con los que no, realmente no había diferencia en cuestión del uso de las redes sociales. Cabe mencionar que pues también este... también usan la... lo que se les preguntó es de que también utilizarán las búsquedas de Google y las búsquedas este... por páginas oficiales gubernamentales. No existía diferencia en ninguna de ellas. En la revisión sistemática que apenas se publicó en el 2021 en la revista de Lancel sobre las redes sociales en esta parte de la infodemia se identificó que donde más se publicaban datos erróneos o generaban informaciones este... no totalmente con evidencia científica era Twitter y una red social realizada en China. Específicamente de los resultados en el pre-post-test en evaluación de los conocimientos después de haber visto el video vimos un crecimiento en el puntaje. Si bien este grupo de los 103 participantes obtuvieron una calificación reprobatoria o casi aprobatoria porque tenían 5.98 alcanzaron después post-test una calificación de casi 9. Es decir estábamos en un aumento de la información o de la... de la calificación de conocimientos de hasta de un 63%. En la revisión por LARCE también reportan que cuando se hace la intervención una intervención educativa o de promoción a la salud a través de los videos se espera que se alcancen entre un 20 y un 40% pero esto siempre y cuando se estén midiendo cambios de conductuales pero como aquí solamente veíamos cambios en conocimiento pues bueno por eso se ve muy alto. También la diferencia de las revisiones de los estudios que están en esa revisión sistemática parte de que incluso puede haber en un intervalo de de la curva del olvido o el tiempo de aplicación es que va desde una semana incluso hay estudios donde lo aplicaron hasta un año después. Entonces esto del 63% tal vez se deba también al corto tiempo que nosotros podemos dejar pero aún así sigue significativo. Lo que sí es importante recalcar cuál fue en donde aumentaron más. El personal o los participantes tenían desconocimiento sobre los efectos adversos sobre principalmente la plata coloidal por ejemplo y el uso de fosfato de cloroquina que también fue algo que se confundió durante la pandemia el año pasado por la hidroxicloroquina. También se había desconocimiento que pudieron denunciar los productos Milagro. Entonces esto creo que son unas grandes áreas de oportunidad formativa para esos estudiantes o los participantes de la AFE Zaragoza. lo que sí no encontramos diferencia fue los riesgos asociados. Ellos estaban conscientes de que había un riesgo pero no sabían cuáles. Entonces eso es lo rescatable. Hicimos un análisis de comparación de los grupos que sí continuaron contra los que no continuaron. Esto es importante y lo quise mencionar en esta presentación porque la gente que no continuó se fue con estos vacíos de conocimiento. Bueno, no se pudo evaluar si realmente vieron el video e incluso si le tomaron la relevancia o la importancia al tema. Ellos tenían una calificación los que abandonaron tenían una calificación menor que los que continuaron. Entonces esto nos da respuesta al riesgo inminente que se tiene en nuestra población y el poco interés que se tiene en poder empoderarse y hacer conciencia de este gran problema. Es por eso que concluimos que el uso del video informativo sobre el riesgo de productos Milagro utilizados en COVID-19 permitió concientizar a las personas de la red social universitaria con información más eficaz y que la alfabetización en salud involucra el empoderamiento y cambio en la conducta sobre el uso de la información. El video actualmente está compartido por el Centro de Tecnología de Aprendizaje de la Fe Zaragoza y bueno el video ahorita se pretende que el video esté circulando dentro de la población y que podamos medir a través de una encuesta nuevamente cuántas veces personas han revisado el video y si han presentado algún cambio sobre esto. Bueno, hasta aquí sería todo y agradezco su atención. Muchas gracias, muy interesante trabajo sobre todo en este momento que vivimos de tanta infodemia. Doctora Copitsi tiene alguna pregunta. Sí, muchas gracias Karina, muchas gracias doctora María Teresa. Muy interesante su trabajo, muy cuidado en los elementos metodológicos. Tengo un par de preguntas, uno en el punto de la tasa de respuesta para entrar al estudio. De acuerdo a, supongo que tienen ustedes un número de seguidores en la red social donde aplicaron, bueno, los invitaron a participar y de ahí obviamente hacer las evaluaciones. Aproximadamente del grupo de personas que están en la red social, ¿qué porcentaje de respuesta tuvieron positiva para participar? Sí, realmente es, yo creo que no llegamos ni al 1%, eso es una realidad. Mantuvimos la invitación durante todo el mes de febrero, completo, todo el mes de febrero. Estuvimos haciendo la invitación, pero no hubo respuesta. También quiero mencionar que, no sé si también a ustedes les tocó como universidad, había, pues a todos, a muchos, muchas de las investigaciones que normalmente hacíamos de forma presencial, pues tuvimos que modificarla a esta modalidad a distancia. Entonces había, hubo, también lo consideramos porque todo el mes de enero, todo el mes de enero, incluso todavía febrero, había saturación de participaciones en cuestionarios, encuestas, los grupos de redes sociales. Entonces probablemente yo, nosotros se los adjudicamos, aquí estaba saturada el grupo. Entonces también puede ser eso y hay que cuidar esa parte cuando saturamos a los grupos de redes sociales a la participación en este tipo de estudios. Entonces yo recomiendo y para otro estudio nos quedamos que hay que vigilar porque se vigiló la hora de la publicación, estuvimos manteniendo la publicación, este, que se estuviera en los primeros o en los inicios, para que se pudiera ver los horarios, pero aún así yo siento que estaba, la poca participación siento que fue en parte por lo engorroso que aparentemente se decía el proceso y porque sí estaba saturada el grupo con investigaciones de este, pues no es de este tipo, pero sí con cuestionarios. Sí, 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 justo esto nos lleva pues a pensar, ¿no?, que las personas que participaron pues fueron aquellas más sensibles en este caso a la recepción de conocimientos, ¿no? No sé si adicional a esta variable de usuarios de redes sociales versus no usuarios de redes sociales pudieron capturar alguna otra característica como, no sé, entre hombres y mujeres, que pudiera estar relacionado, ¿no? Sí, no, hicimos este, había más mujeres, el 70% fueron mujeres las que participaron, pero haciéndoles la prueba de una chi cuadrada no había diferencia significativa entre las participación por sexo ni por edad. Ni por edad, perfecto. Sí, y bueno, ya para finalizar, una vez que, bueno, los, las personas que incluyeron en el estudio pues tuvieron su evaluación pre y la evaluación post, mencionaba mucho las características que tenían los sujetos que no, no respondieron, ¿no? A la segunda evaluación y ahí mencionaba que justo va muy vinculado a que desde el inicio tenían muy poco conocimiento. ¿Qué estrategias, bueno, ustedes como especialistas, ¿no? En esto de materia de educación, en salud y demás, ¿qué estrategias se pudieran implementar para hacer llegar estos materiales de entrada que los puedan ver, ¿no? O sea, que se animen a verlos para este, poder fomentar su educación en salud, ¿no? ¿Qué herramientas puede hacer esa gente que la invita, dice que sí, pero ya después, pues, no, quizá no vio el video, como usted dice, y ya después ya no se animó a responder. Sí, de hecho, en promoción a la salud se dice que las escuelas es el lugar más idóneo de empezar a hacer la promoción a la salud y se habla que incluso se haga desde la educación primaria. Muchas de las intervenciones educativas o baja de concientización sobre un problema de salud normalmente se hace desde la educación básica. Sin embargo, aquí nosotros también consideramos que lo hiciéramos en este grupo de universitarios, uno por el apoyo a la universidad en relación a la promoción a la salud y la otra por lo que hemos tocado como farmacéuticos. En lo personal, yo me sentí satisfecha en relación a que la mayoría que respondió fueron UFBs porque finalmente nosotros somos los profesionales que somos expertos en estos temas en relación a la efectividad y seguridad de los productos, sean medicamentos o no. Entonces, siento que por ahí tocamos el punto o el foco a donde pudiéramos dirigirlo, pero lo preocupante en la demás población, considero yo que el hecho de tener ahorita el video en el Z, incluso lo estamos promoviendo a la población en general en un grupo de una clínica del ISTE, que es uno de nuestros campos clínicos, entonces, por ahí en una promoción del video o en grupos cautivos nos puede funcionar y que esté por parte de la facultad en el video dentro de esta área del Z, también nos, creo yo que puede ayudar. Obviamente, otra de las intervenciones es el seguimiento por parte de, en grupos cautivos, por parte también de los profesores. Si lo hacemos en una, en las universidades, en las escuelas, hay que generar compromiso también con los profesores, en donde como profesor, si a lo mejor yo no estoy haciendo la intervención, pero si me hay un, debe de haber un compromiso como orientadores, facilitadores, como mentores, de la importancia de evitar la infodemia, de hacer esta alfabetización en salud que se conoce y principalmente en mi facultad que, pues, netamente casi la mayoría, excepción creo que de una, todas somos carreras del área de la salud, entonces, somos promotores, entonces debemos de insistir y yo creo que la otra estrategia sería esa, de comprometer también a los profesores de las áreas que se involucren y hagan conciencia en los alumnos y que ahí se vaya la cadena. Perfecto, excelente, no, pues muy bien, muchas felicidades por su trabajo, de mi parte sería todo. Muchas gracias, yo tengo una pregunta, este, más o menos de qué edades eran las personas en las que se impuestaron? Este, pues, el intervalo, doctora, está entre 22 años hasta participantes de 40, porque tenemos personas egresadas, este, que también están en el grupo de red social y los estudiantes de licenciatura, pero también tuvimos por ahí, este, estoy buscando mi tableta para darle el dato completo, pero sí estaban entre 20 y 40 años. Ok, sí, no, nada más era esa duda. Aquí nos preguntan si sería posible que se pudiera acceder al video que realizaron o nos pudiera compartir en dónde está para poderlo ver, las personas que están interesadas. Este, se los comparto ahí por Facebook, este, ¿les parece? O ahí donde están poniendo mi cartel, ajá, en el video, ¿les parece? Sí, ahí comparto el enlace. Está bien, sí, muchas gracias. Bueno, yo ya no tengo preguntas, ¿alguien del público alguna pregunta rápida que quieran hacer? Parece que no. Muchas gracias, maestra, muy interesante el trabajo. A ver, Ana, Ana. Gracias, buenas tardes a todos. Primero, una felicitación, me pareció un trabajo bastante interesante e importante a estas alturas de la pandemia. retomando un poco lo de la doctora Coquizzi, hablando de estrategias, mi pregunta es, ¿tienen contemplado trabajar de forma conjunta con algún instituto? por ejemplo, como el IMSS, ya que, pues, bueno, si no mal recuerdo y con situaciones en casa, pues, el IMSS ha impartido como cursos o certificaciones en COVID y desgraciadamente, pues, sabemos que a veces la población o más bien difundir este tipo de información importante suele ser o más bien sí, es difícil contemplando la saturación de la página, las encuestas, etc. Entonces, esta sería mi pregunta. Aparte, si creen que esto es potencial o una estrategia potencial para ir a un mayor nivel de población los que traen el consumo de, por ejemplo, del dióxido. Sí, la verdad es que no tenemos alguna intervención con una institución mayor. El Issste, pues, solamente lo dejamos en la clínica como parte de un grupo también de una red social que tiene la cobertura solamente de los pacientes y es porque nuestro campo clínico la verdad es que no hemos tenido la oportunidad de tener una intervención mayor. Creo que sí sería una gran estrategia de poder hacerlo, ¿no? Esto, creo, el video ya se redujo, ya se redujo en menos tiempo, lo teníamos ocho minutos, pero trabajando con el Z, que es de aprendizajes y tecnología, lo tuvimos que reducir y está como a cuatro minutos. Entonces, también, no crean que tampoco es tan fácil como que se lo doy a alguien y se distribuye, ¿no? Porque también hay que cuidar las autorías y eso. Entonces, ahí en el Z, necesito, para hacer eso, sí se necesitan autorizaciones con los participantes y en este caso porque se hizo por parte de la facultad. Entonces, no ha sido una limitante, la verdad es que no lo hemos intentado, pero sí sé que tiene que considerar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Este, vamos a pasar al último trabajo. Este es de farmacovigilancia. Es de farmacovigilancia. Farmacovigilancia y tecnovigilancia. es farmacovigilancia de vacunas producidas y aplicadas para combatir la enfermedad COVID-19 por SARS-CoV-2 de los autores Rivera Zavala Yasmín y López Naranjo Francisco de la UAMS Uchimilco del Departamento de Sistemas Biológicos. Entonces, adelante, Yasmín. Tienes 10 minutos. Sí, gracias. Nada más que no puedo compartir pantalla. A ver, ya puedes. Gracias. Gracias. Gracias a todos los asistentes de séptimo científico Yasmín de la Zavala. Soy pasante en la licenciatura de química farmacéutica biológica bajo la asesoría del maestro Francisco López Naranjo del Departamento de Sistemas Biológicos en la UAMS Uchimilco. Bueno, mi ponencia en este simposio es para presentar el trabajo titulado Ecofarmacovigilancia de vacunas producidas y aplicadas para combatir la enfermedad SARS-CoV-2. Y bueno, como ya sabemos, bueno, la pandemia que es ocasionada por el virus SARS-CoV-2 tuvo como consecuencia la fabricación de diferentes tipos de vacunas. Algunos de los laboratorios para producir las vacunas han sido Sputnik, Sinovac, CanSino, Pfizer, el laboratorio Johnson & Johnson, Moderna, entre muchísimos otros. Todo esto para la protección de la población. La fabricación y aplicación de dichos insumos generan algunos residuos como lo van a ser jeringas, agujas, las ampolletas, frascos, torundas de algodón, entre otros, como lo son los caldos de cultivo y cepas para producir las vacunas. Esto a mediano y a largo plazo podría tener un impacto en el medio ambiente. Y bueno, la ecofarmacongilancia se ha vuelto una de gran interés que nace a partir de una sociedad basada en el consumo de productos químicos y la necesidad de proteger al medio ambiente de estos. Y bueno, la ecofarmacovigilancia es la ciencia encargada de detectar, evaluar y disminuir los efectos adversos causados por la presencia de productos farmacéuticos que son desechados en el medio ambiente. También, en los últimos años, se han identificado residuos de medicamentos y de algunos metabolitos en lo que son las aguas residuales, en los ríos, e incluso en aguas potables. también residuos de estos se han detectado en lo que es en el aire y en el suelo. Y bueno, en el último año, en el año 2020, se estimó un incremento en la generación total de residuos entre el 3.3 y el 16.5%, adicional a lo generado en condiciones normales. Esto solo es provocado por las instituciones de salud, como son las clínicas y los hospitales. Y bueno, ahorita que está la aplicación de vacunas, el incremento será aún mayor, tanto por fabricación como por la aplicación. Los laboratorios encargados en producir vacunas, en ocasiones, tienen que realizar cultivos o cepas para incubar lo que es el antígeno para realizar la vacuna. Por lo que esos cultivos deben desecharse de una forma correcta o podría perjudicar el medio ambiente y sobre todo lo que es la contaminación del agua. Y bueno, no digo que la elaboración de las vacunas sea algo perjudicial o malo, no, porque con la emergencia sanitaria son muy necesarias, pero simplemente como nos explican en sus páginas oficiales las vacunas o al menos lo que es la página de Pfizer nos explica que para hacer la vacuna tienen que hacer hasta 300 litros de caldos nutritivos para la multiplicación de las bacterias para que estas fermenten y después se van a hacer varios filtrados para que al final solo se obtenga un litro de ADN purificado. Este ADN purificado vamos a obtener hasta 1.5 millones de dosis de vacunas. Eso es muy bueno, pero el resto del producto, del caldo, se va a desechar y muchos de estos residuos dependen de su clasificación también. También, después de su clasificación va a venir lo que es su aplicación que va a tener se va a utilizar material no reutilizable como lo que es las gerindas, las agujas, ampolletas, frascos, entre otros, que va a tener repercusiones directas sobre el medio ambiente. También, por la eliminación inadecuada, existe el riesgo de lesiones para las personas e incluso los animales por las agujas y su depósito en vertedero entraña peligro de contaminación de las aguas y los suelos. Muchas veces estos se incineran, pero también contaminan el aire, mientras que los residuos de esta incineración son contaminantes tanto del agua y de los suelos. Y bueno, ¿qué va a pasar ahorita después de la aplicación con todos estos residuos? Bueno, para poder ejecutar lo que es la ecofarmacovigilancia, se consulta y aplica la regulación vigente aquí en México, que es la norma oficial mexicana 087-ECOL de la Secretaría de Salud del 2002, que habla sobre el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, que son los RPBI, los cuales incluyen materiales de curación contaminados con algún fluido, como lo es la sangre, en las torundas de algodón, agujas utilizadas durante la aplicación de la vacuna, y bueno, por lo cual, el personal de salud debe estar capacitado para confinar en contenedores especiales. tanto el personal de salud como el de limpieza y los que estén manejando estos insumos tienen que estar muy bien altamente capacitados para el manejo de estos. Y ahora, con la actual pandemia, se debe contabilizar tanto ámpulas, jeringas, todo al final del día de la jornada de vacunación. Y bueno, aquí en la norma 087 nos habla que para que los desechos y residuos sean eliminados correctamente, tanto como profesionales de la salud como fabricantes de vacunas, se deben de apegar a la correspondiente ley para su trato y manejo. Esto es aquí en México, cada país igual tiene sus respectivas normas y leyes y bueno, el objetivo primordial es el de proteger al personal de salud de los riesgos relacionados con el manejo de sus residuos, así como el de proteger el medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos, dentro y fuera de las instituciones de atención médica como se ha visto pues hoy en día para la aplicación de vacunas. Entonces, por lo cual, la mejor solución para la correcta eliminación de los desechos es por incineración, dependiendo también en su nivel de riesgo como se explica en la mencionada norma. Y bueno, ya para concluir, los desechos sanitarios y los residuos químicos ocasionados por la fabricación y aplicación de vacunas, si no se desechan correctamente puede ocasionar a la larga daños perjudiciales para el medio ambiente y para la salud poblacional. Pero, sin embargo, durante años estos residuos se han incinerado y se han inhumado, ya que se considera la mejor forma para la eliminación total de los RPBI. Aunque no todos estos residuos se consideran de alto riesgo, pero es lo mejor para evitar alguna infección. Más que nada, como había mencionado, para lo que es el personal de salud, los que están aplicando vacunas, doctores, el personal de limpieza, el personal que va a manejar todos estos residuos, hoy en día están muy bien capacitados para evitar cualquier tipo de infección o algún accidente. Y, bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante el trabajo. Doctor Martín, ¿tendrá alguna pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Me parece interesante el trabajo, pero creo que eso es lo que está hecho y me gustaría oír cuáles son las propuestas alternativas a esto. Y mi pregunta va dirigida. Mencionas de que se generan residuos y hay diferentes tipos de residuos y haces enfoque a que principalmente son residuos biológico infecciosos y sería la aplicación de la NOMS 087 como ahí dices. Pero esta solo se aplica al manejo de residuos ya que las vacunas se están utilizando, podríamos decirlo. ¿Esta norma o existe alguna otra legislación que se aplique cuando se están produciendo las vacunas? Sí. Bueno, aquí en mi trabajo me basé más en lo que es esta norma 087 para lo que es el manejo de los RPBI, pero para lo que es la elaboración de vacunas en lo que es los residuos existe lo que es la norma 161 de la Semarnat y la 052 igualmente de la Semarnat que nos habla tanto de los criterios y de las y las características para para disponer de estos residuos incluso hay un listado que se puede consultar. Bien, entonces observando todo el proceso como tú mencionabas en tu trabajo desde la producción ya el proceso industrializado hasta el uso, la aplicación de las vacunas en toda la etapa se van a ir generando desechos y yo creo que en cada una debe haber alguna reglamentación con lo que tú leíste con tu experiencia hasta donde la conozcas ¿crees que deberá implementarse alguna otra regulación para disminuir los riesgos? ¿Para disminuir la contaminación? Pues yo opino que sí debería de haber otro tipo de bueno al menos otras opciones para la disposición de estos desechos pero pues creo que realmente esta es la más segura aunque no es la más bueno la mejor para lo que es el medio ambiente pero sí es como que la más eficaz aquí en lo que es en México creo que igual en otros países hay otros tipos de disposición de residuos pero pues al menos aquí creo que es lo mejor ok pensando en esto y como tú metiste el trabajo en el rubro de ecofarmacovigilancia o farmacoecología la pregunta es si te pidieran monitorear si existe o no la contaminación derivada de este proceso ¿qué buscarías? ¿qué medirías? pues 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 realmente ahorita con la con la actual pandemia es muy complicado porque es una emergencia sanitaria pero yo creo que hay que tener igual a pesar de todo hay que tener la conciencia bueno conciencia sobre lo que son los riesgos al medio ambiente pero ok ok porque tú hablas de de contaminación hablas de riesgos y dentro de eso pues tú tendrías que tener un criterio para elegir cuál es el principal riesgo y si lo identificas pues después tener la posibilidad de medirlo hacia ese rubro iba mi pregunta ah ok puede ser bueno el riesgo de que bueno uno puede ser el riesgo tanto de 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 infecciones en la en los en el personal y otro incluso si no se tiene bien contabilizado esto existe el riesgo de que haya piratería por parte de algunas personas por por el mal desecho de los frascos por ejemplo eh eh investigué igual mucho de eso que se está presentando de que si no se desechan correctamente se está dando lo que es la piratería de las vacunas pero pues recalco más en el riesgo de 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 contraer una infección si no se tratan bien los los RPBI ¿no? ¿no? muy bien pues estarían las preguntas gracias yasmín gracias doctora Karina pues muchas gracias yasmín este creo que ya no tengo preguntas me gana el hambre este si alguien tiene preguntas en la sala o en facebook adelante no parece que no bueno pues este nada más comentar que hemos tenido un alcance de casi dos mil setecientas personas eh a las que ha llegado el evento hasta este momento que tenemos ya un poco más de siete horas de siete horas y media de transmisión este les agradezco a todos ustedes el que hayan estado con nosotros el día de hoy los invitamos al día de mañana que sería el segundo día del evento también van a haber conferencias muy buenas y también otra mesa de análisis y pues también más este carteles entonces pues no me queda más que agradecerles a todos y invitarlos a que nos acompañen el día de mañana que tengan una buena tarde y pues muy buen provecho a todos hasta mañana un abrazo gracias doctora feliz tarde a todos muchas gracias a todos hasta mañana